Estoy aquí, el dolor me dice tu nombre Me fui buscando el lugar sin saber en dónde Te encontraré O si me extrañará Me iré hacia atrás, se acuerda el sabor Que no he soñado desde entonces Volar al lugar que nos abrazó Que me hace sensaciones Solo quiero decirte Todo lo que te quise No puedo soportar Morir con esto Solo quiero decirte Todo lo que te quise No puedo soportar Morir con esto Morir con esto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. algo? Sí, obvio, yo creo que sí, puede rascar algo Caruso, pero que se raca la pala, pero igualmente creo que nosotros somos, tenemos que ser más que Miramar, tenemos que ser más que Miramar jugando hasta con la tercera, aparte viene en cambio, va a jugar el Guera, bajado el Cairo, va a haber rotación, no sé, no sé, no sé qué puede pasar. El Cairo ese, ¿qué opinas? Yo la verdad que no lo tengo ni a palo, lo vi el otro día, entré en el Mundial, no tenía quien era. Sí, había debutado en 2022 creo en un partido en verano. Yo creo que no jugó nunca oficialmente nacional hasta este año. Sé que estuvo en Rentista el año pasado, pero no sé. O sea, oficialmente no, pero estuvo en Rentista y dicen que andaba bien, que era de lo mejor de Rentista y que por eso pegó la vuelta, que lo pidió, no sé si lo pidió el Chino, me parece, estoy casi seguro que sí. Dice que fue de lo mejorcito de Rentista en la B, así que bueno, dice que hacía diferencia en la B, no es lo mismo, pero yo le daría la chance sin duda, tiene 24 años. Sí, las veces que entró no, no entró mal, no era el cambio en el Monumental, ¿está más acuerdo? Yo lo pongo, o sea, no sé si son, no son jugadores parecidos jugar más o menos de lo mismo, pero yo lo pongo al Guera antes que a Cairo. ¿No es más dinámico, Cairo, capaz? Y yo creo que Cairo es más físico y el Guera es más... Eso sí, más de área a área, más de área a Cairo, pero el Guera es más pensante. ¿Voc tu voz decís vos? ¿Te pido por favor que te lo digas en inglés, por favor? ¿Qué fantasma vos tu voz? ¿Y somos periodistas que son? Ustedes, ustedes, yo no, yo salgo de ahí. Pero sí, para mí es un buen jugador y que está, o sea, no voy a decir que se ganó el puesto ni a palo, pero... ¿Cuántos minutos tiene en primer lugar? No, no, debe tener... Y debe haber jugado, ¿qué? 40 minutos en total este año. Y los partidos son contra River y Peñarol. Tal cual. Y en un partido que... No entró mal en el Clásico Global, no entró mal. Por eso se debe haber ganado la chance en el Monumental. Pero bueno, después está, entra el Guera en el once de titular, que ayer me preocupaba, porque yo dije, ¿no será que justo va a jugar el Guera con toda esta lluvia, todo esto, y se lesiona? Y justo el día que llueve, entra, va al titular, se lesiona, y ahí arranca todo, la catástrofe, no sé, era raro, era raro. Pero no sé, yo no sé qué esperar de Caruso, no sé qué esperar de ese Miramar. Pocahontas, ¿no? Nada, de Caruso no se preocupa nada. Sí, para hacer algo, no. Para armar una idea de juego, no. Para tener un impacto, no. ¿Quién juega en Miramar? Tengo ni idea. Mauricio Gómez. No sé mucho más. Mauricio Gómez, el lateral derecho que juega en cuatro. El lateral derecho que juega en cinco. Ah, mirá. Porque está, sé que es el jugador de fútbol que tiene. Ahí es el Casemiro. El jugador de fútbol que tiene, y está, y lo ponen en el posteo ahí, para que tenga la pelota más seguida. ¿Qué pegada es lo más seguido? Tiene el bajito de Gregeray. Matías Rodríguez también está en el Miramar. Matías Rodríguez, qué play. Tienen dos laterales ahí que están locos. Figura Brinegra. Proyectos. Jugadores de Miramar Misiones. A ver. Alexander Machado. Sí. Federico Damián Alonso. Jorge Ayala. Joaquín Trasante. Ah, bueno. Alexander Machado. Matías Pintos. Cristian Cruz. Cristian Cruz, buen jugador Cristian Cruz. Un pelado que anda en el vuelo. Facundo Siluera. Alex Vázquez. César Oliveira. César Oliveira. No es Denis Oliveira. Denis César Oliveira. Buen plantel. Ojo con Denis Oliveira. O sea, hay nombres conocidos, pero... Todo jugador es de cuadros chicos, la verdad. No hay ninguno de sus jugadores que le pongan. Emiliano Álvarez. ¿Cuánto tiene? Emiliano Álvarez era. Ah, pensé que lo decía como jugador chico. No, no. Emiliano Álvarez. No, no, no. Jugador de cuadros chicos. Ah, jugador joven. Emiliano Álvarez, si no me falla... El de profesor. No hizo un freno nacional. Emiliano Álvarez. Capac es otro. Emiliano Álvarez, Juan. No me suena. Sí. El zaguero. ¿Zaguero? Sí, ¿cuál era vos? ¿Zaguero pasado por cerro? Ah, sí, sí. El alto, alto, de barba. Ojo, también está Matías Ferreira. Y Martín Fernández. Lucero Álvarez. Sí, Lucero Álvarez. Lo dije yo. Lucero Álvarez. Está Ale Vázquez, que es el que juega en Liverpool. Lo dije yo. El hermano Fer. Lucero Álvarez, que lo mejor que le pasó... Fer Vázquez, que eran jugadores fútbol de esa idea. ¿Sí? Creo que yo era la cuarta de Wander. ¿Juega con el Morro? Vos, no jugabas con el Morro, pero debes ser parejo que le haces con el Morro, ¿o no? Y sí, debes andar por ahí. Ya sería Fer Vázquez. No, debes ser un poco más grande Fer Vázquez, me parece. ¿Pero en dónde jugabas Fer Vázquez? Juan, luego en Wander. Porque el Morro hizo inferior en Wander. El Morro lleva hasta cuarta de Wander y Fer Vázquez lleva hasta cuarta de Wander. Hubiera sido increíble que hayan llegado juntos. Lateral derecho y lateral izquierdo. ¿El Morro qué es del 95? El Morro me saca un año. No, ¿cómo 95? ¿97, no es? No, 98. 97 o 98 tiene que ser. Ah, no, Fer Vázquez es del 94. No, no, sí, era más grande. A mí me parecía que era más grande. No, hubiera sido genial, ¿eh? Pero es increíble. Ayer estaban pasando fotos del Morro al grupo WhatsApp. Uno se ve que le entró al grupo al Facebook del Morro así y le entró a revisar todo, todo, todo y le pasaba fotos al grupo así de la nada. El Morro barriendo a Valverde en una. O el juego contra Valverde. Sí, eso lo habíamos notado. Eso es genial, es genial. Pero es 99 el Morro, no 98. No, 98 creo que. 98, sí. Creo que cumple 26 este año, ¿no? Aparte creo que sí. O sea que es dos generaciones más grandes que nosotros. Claro. Vos sos de San José, hincha de Río Negro. Sí, soy hincha, sí. ¿Sos hincha o no soy hincha? La familia es, yo era hincha, como que perdí un poco el cariño, pero sí, quiero que van a reunir allá. Lo que pasa es que allá hay una, el clásico está... Sí, sí, lo tengo bien conocido, el clásico. Es de Chupagarga, India de Río Negro. Es el City. Sí, es el City. O sea, el City no. En este momento no quiero compararlo. No, 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 te saco el microjo, ¿no? Te saco el microjo. ¿Qué iba a decir? No, no, lo tienes que decir. Ya sé qué iba a decir, pero no es eso, boludo. Actualmente... Son en Madrid. No lo dije, no lo dije. ¿Cómo te matan con esa? Pero es raro. Trajiste a tu mejor amigo de la infancia. Hincha de Río Negro para que llegue a entrar al Real Madrid. Pero escuchame, no, no. No lo dije yo en seis meses. No, pero él también, por un lado, lo pensaba. No digo que es el Real Madrid, para mí es más el City. Pero tampoco el City, brother. Cinco copas tiene. Ha tenido más éxito que el City, pero la base del éxito no es el... Yo diría entonces más un, a ver, un Chelsea, capaz. El Chelsea tiene tres Champions, ¿no? O cuatro. Estos tipos ganaron cinco en un cuanto, siete años, boludo. Pero la Champions del Chelsea es un top media sorpresivo. Este como que ya están para campeón 100, pero no. Y ponen la plata de esto, boludo. Sí, ponen mal. Son el City, son el City. Te doy la hecha, son el City. Con más copas. Con más copas. Son el City con más éxito. Sí, sí. Llegó ante. Y Río Negro vendría a ser un Atlético Madrid. Pero en su momento sí era Real Madrid. No, un Atlético Madrid. Pero en su momento sí era Real Madrid. En San José era una locura lo que ganaba Río Negro. Yo conozco mucha gente que es hincha de Central por el asco que le agarró a la gente de Río Negro de verla todos los años a dar Vuelta Olímpica. Eh, Vuelta Olímpica. Porque allá se acostumbra a hacer la caravana, ¿viste? Pasás por la sede de todos los otros cuadros, los dirigentes, jugadores o allegados del club te salen a aplaudir. ¿En serio? Sí, está genial. Me pregunto, y le hago cosas con piedras yo así. Yo he ido, bueno, un par de copas del interior de Central, yo iba a la sede a bancar los trapos y estaba caldeado el ambiente. Iba a la sede, pero a verlo para hacer ese... ¿Qué hacía, boludo? Y al que se zarpar, al que se zarpar era putearlo. Aplaudía, bro. No, ¿qué voy a aplaudir? Yo iba a saludar. No, yo me acuerdo cuando fue, yo no podía creer lo que yo te decía. Yo saludaba. Es raro igual, la costumbre de ir a la sede a bancar, muy interior. Muy interior. Pero tengo, lo que pasa es que tengo, mirá, mi tío y mi primo son de Central a morir y mi medio hermano de Central. Entonces pasaban por la caravana y iba a dar un beso. A ellos nomás les decía, o sea, a los tres les decía a vos, felicitaciones y nada más. Felicitaciones, sigan, sigan. O sea, para que tengan la idea, nosotros somos de Río Negro, pero Río Negro no están los buenos años de Río Negro desde los 90. Sí. La última final de Copa que jugamos era cuando mi padre era presidente en 2003, que perdimos contra... Cuando mi familia hizo grande de Río Negro. Lo que pasa es que me acuerdo por eso, Gil. Ojo que la del 90 la ganó mi abuelo. ¿En serio? Pero como presidente o como jugador. No, no, como jugador. Claro, tu abuelo que jugó acá también, en Danubio. En Danubio y jugó también en Venezuela en el Anzuate. Sí, mi abuelo es uno de los jugadores con más títulos en el fútbol interior. Pedro Tabor, un saludo para él. Está Martín también. Martín jugó en el Corinthians todo, saliendo de Río Negro. Yo tengo un amigo que llama Martín Tabor. ¿Sí? Sí. Se acabó que... No tenía nada que ver, pero tengo un amigo que llama Martín Tabor. Medio raro que sean amigos. Me quería comunicar. Con él te dice toda la inferior en Bavi. Él te puede decir que es el gran prospecto de jugar en Bavi. Es verdad que Lucho, si no... No, él era mejor que yo. Habían cositas, pero habían cositas. Él era mejor que yo. Si no le ponía clase en inglés a la misma hora, llegaba. Sí, habían cositas. Ah, llegaba y debutaba en primera y jugaba. Habían cositas, habían cositas. Llegábamos. Por lo menos jugar en... O sea, se terminó temprano en la carrera. ¿Vos también? No, él no jugó en... Nosotros nos llevamos a jugar juntos en... En cancha grande. En cancha grande nos jugábamos. Claro, jugábamos en Bavi nomás. Pero... Que te arruinó la vida. Sí, no, ella ya... Y a ella misma. Me arruinó la vida, pero me la salvó en parte también. Hay que darle a la derecha. Pero sí hicimos... Pero es una de las cosas que tipo... O sea, es lo que más quedó no haber podido jugar. Sí, me pasa cuando voy que veo a algunos jugadores en el banco que cuando jugaba yo no era... Cuando jugábamos nosotros no era la gran cosa. Tremendo resentimiento. Pasa, claro. Ahí se conocen todos. Claro, claro. Nos conocemos todos. Es mucho también la... Es ir, lo que pasa. Es la constancia. Sí, es que te gusta entrenar. Es que te gusta entrenar, te agarres la costumbre y vaya. Oye, vaya y obviamente tenés que jugar un poquito. Pero estamos hablando a nivel interior porque yo para mí en primera no es así ni a palo. No, pero... Para mí acá Montevideo, por más que vas a entrenar, si sos un pavuelo, sos un pavuelo de la vida. Sí, es el talento, pero también el... Yo creo que en todo lugar era con tal... No, obvio, obvio, pero... Para mí... El que es bueno, si entrena va a ser mejor, pero el que es malo, aunque entrene, vas a ir siendo un pavuelo. Sin duda. O sea, capaz mejora un poco, pero no va a llegar a un nivel de aus, ¿entendés? Sí, claro. Por ejemplo, yo... O tu hermano. Bueno, el hermano entrenaba mucho y no llegó. Jugábamos todo, todo, o sea, no voy a agrandarnos tanto, pero proyectamos para jugar en primera, creo, la mayoría de todo. Y ahora, el día de hoy, no juega nunca. Nadie, nadie juega. El Messi. El Messi, que es un año menos que yo, pero nadie juega al fútbol. Porque no te dan ni ganas, o sea, ya te... Sí, también es una realidad que en un cuadro como Río Negro se apuesta mucho a la compra de jugadores y medio que te saca las ganas de... Claro. O sea, no llega a competir... No se mira a semillero, si vos... Sí, sí, puede ser, puede ser. En su momento estaba bien el semillero, ahora ya lo que pasa es que para mirar está bravo, me parece. Pero antes, hace unos años, había mejores categorías que las nuestras... Y ahora ya muy chico, ya también hay mucha presencia en los jugadores de Montevideo. Sí. Que ya te agarran... Ya son a los 14, a los 13, 14, ya se van a la mierda. Este, pero sí, vos, me acuerdo ahora que me estábamos hablando de eso, un partido contra River, ¿te acordás? River Plate allá, íbamos 2 a 0 perdiendo... River Plate allá, ¿qué es River Plate? River Plate de San José. Ah, de San José, pensé que habían jugado con River Argentina y que... ¿Cómo que se llama en la cancha? El Menéndez Celentano. El Menéndez Celentano. Este, íbamos poniendo 2 a 0 en el entretiempo. No, 2 a 0 antes del entretiempo hice dos goles yo, para empatar. Y después este lo único que hacía, viste, que era grandote y antes cuando era más chico era más gordito, viste. Entonces, el gordito, grandote, le pegaba... A la área. Ah, no, no, le pegaba el arco a arco. ¿Cómo pasaba eso el fútbol? Hacía goles de arco a arco, te tarabas. Y los goleros que, claro, en, no sé, 7, 8 años, pasan toda para él. Yo, mi teoría de mi fútbol era que tenían que ser los arcos regulables, ¿entendés? Como en básquet. En básquet en la categoría más chica, juegan con un arco más bajo. Mirá. Mirá lo que era yo, boludo. Es el fútbol, ¿eh? Eso era fútbol. Eso era, claro. ¿Qué pinta de extranjero que tenés, Lucho? ¿Viste? No, pinta que pasaba hambre. ¿Sabés quién sos? El solitario gamer. Saca. El solitario gamer. Pero, ay, junto a esa foto no te quiero... Nada, pero estás igual. ¿Qué tal, lado? Habían cositas. Sí, estaba bueno, estaba bueno. La verdad que el barbie es algo... Pero, boludo, ahí teníamos, ahí igual teníamos 5 o 6. Gancha de pasta igual divino. 6 años, sí. No, hermoso. Acá en Montevideo no existe gancha pasta en barbie. Eso, es verdad, eso es letal. Pero, para mí, es lo que curte el carácter. Puede ser todo punto. Acá es tierra, todo tierra ahí. Pedregullo, ni siquiera tierra, piedra. Es tal, es tal. Igual ahora juegan con pasto, ¿no? Y algún cuadro cheto, las carinatas te juegan con pasto. ¿Dónde? ¿De qué barrio las carinatas? Las carinatas en la rama, la punta carreta. Pero, boludo, le voy a ponerle, ¿vo hiciste Babi acá? Yo hice Babi, claro. ¿Y en dónde jugaste? No parece. Yo jugaba en Mirador Rosado, que ahora es sintético. Cuando jugaba yo era Pedregullo, pero ahora es sintético. Es una liga de Montevideo. En Montevideo hay varias ligas igual. Estaba en la liga Carrasco. Es por regiones. Estaba en la liga Palermo, que la jugaba yo. Y hay un par más que la verdad no sacó el nombre. Estaba en la selección de la liga Palermo, que era el sueño de todo. Uri, estuve cerca de integrar, nunca la integré. Nunca opinía en la selección. ¿Era como más vidriera esa? ¿Tenía más esa función o qué? O sea, no, no. Vos jugabas en la liga Palermo y después en las selecciones jugabas en la selección interior, ¿entendés? Vos jugabas en Río Negro y está en la selección San José también. Y si estabas en la selección de la liga Palermo, porque era lo mejor en la liga Palermo. Es la selección, yo pensé que era una liga. Yo nunca pierdo la liga Palermo, lamentablemente. Pero sí, vos sabés que hubiera estado bueno jugar acá. ¿No jugaste vos alguna vez acá? Bueno, una vez Rionero vino a jugar al Parque Central. ¿No jugaste vos? No, no vine yo. Es Spina. No había ido de vacaciones. No, Spina total. No fui ni a la Copa Internacional. Cuando van allá a la Copa Internacional y salen a decir que el fútbol acá está atrasado por ciertas cosas, por la cancha, que esto y lo otro, después van a caer en tu gota y no quieren jugar, no salen a decir nada. Porque cuando hicieron toda la pantomima del pasto, de la cancha, salieron a decir que van a arreglar las canchas, que no sé qué, del estadio de ellos, y ahora no salen a decir nada. ¿Cómo es? Estás loco, deja. Se quejan cuando les conviene. Perdí la primera parte del audio. Sí, yo no... ¿No entendí si está caliente con lo que no jugamos? Sí, está caliente con lo que no se juegue, pero no entendía que... A ver, ¿on qué andan los pide? Una guanta acá, la dejo de Pinar. La dejo de Pinar. Peñarol, Pinar Norte y Sigüí, papá. Oh, siempre lo mismo. Siempre termina con ayudín, siempre hay suspensión o algo de eso, pa' ustedes. ¿Qué, lo parió? ¡Luyo! ¡Arriba la puerta, Luyo! El chofer es el morro. Oh, piñe, tenés la colita cagada para el viernes, tenés la colita preparada, un gol y para matar a Río. Oh, Tairus es el que hace el último gol contra Wonder. Creo que el tercer gol contra Wonder lo hace él. Entra, que es un 2-20, enchufadísimo. Y los minutos a los que entró, una banda. Notable. Consulta, ¿qué hacía el autista de verle a un hermano en la URTV? ¿Por qué se fue de la casa? Salud, pa' furia. Hola, piñe, escuchame, ayer fui a buscar la camiseta de Real Madrid, la de básquetbol, que me dijiste que me la vendías hace 700 pesos, pero me ayudaste. La que te regaló José Pedro. Avísame y confirmamos, capare, como ayer estaba lloviendo, no pudiste ir. Avísame y te la compro, ya sabés. Sacá. Che, vos sabés que este tío, un amigo, que fueron a Monumental, obviamente a la Barea Nacional, y dice que cuando llegaron a Tres Cruces, después de haber perdido todo, dijo, confesó haberse hecho hincha de Río. Dijo, volví hincha de Río, dijo. El cual, y dice que estaban yendo a un fútbol, después, tipo, al otro día, y se puso a, tipo, dijo, yo la verdad que me volví hincha de Río, no sé qué, se puso a cantar una canción así. Letal, ¿no? Terrible, terrible. Aparte de vos y yo que somos bolsos, SP, SP, SP con la autora. Y yo, René, no te voy a quitar en la tija, no, antes de que yo, René, no te voy a quitarme la garganta. Pará, la concha de tu madre, pará, pará de insultar. Pará, me partió el medio, esa tía. ¿Quién es, Adrián? Vamos a sacar a Bautista, gran hermano. ¿Otro? ¿Tienen un canja ahí o algo? Es que, claro, era lo que ibas a decir vos. ¿Se queda por el programa y se vuelve para la casa o ya está? No, no, termino acá ahí. ¿O prefiero ir a la casa? Termino acá y arranco. Mirá, iba a Bautista que del bolso. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Era lo que decías vos, que todos los programas traían uno. Todos los programas, que Rosina, que Nacho Castañares, que esto. Nosotros trajimos a... ¿A Bauti Masia? ¿A Bauti Masia? Ay, Juani, Juani, olíme la puerta, Juani, Juani, puerta, Juani, 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 puerta. No, ¿saben lo que le iba a decir? Que estoy muy feliz. ¿Por? De que haya el primer conductor que come en cámara, ¿no? Porque me parece una falta total de respeto hacia todos los oyentes de la triple WB. ¡Ah, mi Dios! ¿Cómo se van a ser hinchas de Central por hablar con Rionero? Si Rionero tiene tres campeonatos y Central tiene como 10, vos. ¿Qué estás hablando, vos? Rionero, la concha de tu madre. Rionero, la concha de tu madre. No tenés ni idea, parece la voz del Puyol. Sí, sí, es una idea de Puyol. No tenés ni idea, Puyol, no tenés ni idea. Empezá a mirar, no sé. Es el Pinar, boludo. Vole. Acá me piden que pregunte cuántos años jugó la de Rionero. Este, no tengo el dato exacto. Sé que se jugó unos pares de años. Pero porque no te sé decir. No te sé decir exactamente. ¿No sabés o no querés? No, no, un poco de las dos. Yo tampoco sé si vos sabías. Un poco de las dos. Pero bueno, igual supongo que el que lo pregunta es a Ramiro Borteiro, que es hincha universal, que cada vez que jugó contra Río Negro por Copa, se bajó la tanga. Así que no puede decir nada. Le ganamos, íbamos 3 a 0 perdiendo una final de la Liga Mayor allá. No, no, no. 3 a 0. Y se lo dimos vueltas a 4 a 3. Tenemos un edit de las mejores jugadas del morro en Madrid Fútbol. Ese no es el morro, ¿eh? Yo ya lo conozco. Este es el fujole, chico. Hola. En el alumno, ¿lo tenés vos del alumno? ¿Por qué mandó? No, eso es genial, es genial. El broteiro es porque le hicieron un edit tipo versión 2024 de TikTok, y ese video de 2005, más o menos. Pero es genial. Ya que estamos hablando mucho... Tuvimos que enfrentar esa dupla del Uti. Y el Juani sabe lo que es el fútbol. Ese era fútbol en persona. Tuve la suerte de compartir medio año con ellos. Y era calidad. Pura pared. No me podía creer cómo gurises de 6, 7 años hacían paredes, transiciones, todo. Una locura. No sé cómo lo llevaban al profesionalismo estos chicos. No le ganábamos a nadie. No le ganábamos a nadie, literal. Jugábamos contra los peores, que eran de Rodríguez, de Nueva Unión. Perdón. Perdón a todos los muchachos que jugaban en Nueva Unión. Son ciudades de la vuelta. Que se juntan 7 porque hay 7 niños. Eran peores que nosotros. ¿Y que no ganaban igual? El desafío de ese cuadro era juntar 7 en la misma generación que tenés o barrio. Y a veces hasta no ganaban, Gil. Sí, no ganaban, no ganaban. ¿Campeón alguna vez de algo? ¿Aún o lo dos? No, jugábamos una final. O sea, yo sí, pero ya más grande. Nosotros empezamos a mejorar. Nosotros, Río Negro, así mi categoría. Cuando es que de jugar arrancamos la mejora impresionante. Empezamos a mejorar cuando vi un técnico ahí. En Babi, la última teoría de Babi, empezamos a mejorar. Y ahí sí. Ya en cancha grande, en quinta y en cuarta salimos campeones. Podemos salir campeones. ¿Vos? ¿Nunca salís campeón de nada? No, me acuerdo de haber jugado... Ni un torneo de FIFA, nada. No, tampoco. No salimos campeones de todo el campeonato. Salimos campeones... No, no, nos cagamos la... A la que dolían, nos cagamos. Esa es la verdad. ¿Qué hace? Una apertura y frente a la apertura. Salimos copiando a la apertura y perdimos la guía. Oye, rapaz, ¿todo bien? Aquí un franco de Brasil, todo el día del programa. Está muy legal. Gusté mucho. No me siento gracia. Era para falar una coisinha para una guima ahí. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Luchomono! No me parece, no me parece el agravio, mon. No me parece. Este... ¡Ay! Me olvidé algo. ¿Qué iba a decir, boludo? Me olvidé. ¡Oh! Me encontré a Lucho hoy. ¿Dónde? Tiene una reunión de padre en la escuela, ¿viste? Entro. Digo, acá andas Lucho. ¿Todo bien? ¿Tienes un hijo? No, no, acá la reunión de padre de mi novia. Ah, ¿qué? Ah, oh. Dicen que vos sí eras su luchita, su campeón. Sí. ¿No? Tengo... Tus palmarés. ¿Con qué contás? Depende de qué contemos. Contando títulos serios, tengo tres años a ver. ¿Cuándos? El primer año de juego de BF, salí campeón. Con mirador rosado. ¿Pero cómo se llamaba? O sea, la copa, ¿no? La Liga Palermo. La Liga Palermo, categoría 1004. ¿Y de qué jugabas ahí? Yo ahí jugaba... No me acuerdo, ¿sabés? Era mi primer año en BF. Jugaba, jugaba, corría tras la pelota. Sí, sí. Tenía... ¿Cómo ahora? Cinco años. Sí. Y... No puedo decir nada ahora, porque acá hay que un fútbol de cinco, si la figura de la cancha, boludo. Vos, con este estoy para jugar un fútbol siete. Este también está. También es gente de nivel. Vos, está para armar. Está para armar. Para armar, para armar. Yo siempre le he ido. Un cinco, un siete. Armamos después para jugar un fútbol de cinco también. También. No, no, no. De eso no, porque el hombre acá fue el que me acompañó durante las dos palias. No, fuiste vos. Él es el doctor que me salvó, boludo. ¿A quién carajo llaman? A un doctor. No, no, no. Me bajé la llamada. No sé qué es, pero ya la sonrisa no... ¿Hola? Te muero la barra. ¿Qué hice? ¿Qué hice, José Pedro? Ah. Llevaron a una persona seria y el hombre muy bien, prolijo. Le está elevando la calidad del programa. Lo felicito al muchacho que siempre está para ir, ¿eh? ¿Quién es ese muchacho? Muchas gracias. José Pedro Pérez. José Pedro Pérez. José Pedro. El mismo. El jeque. Así que el Lucio era bueno jugando al fútbol, tan así, ¿es así? Soy, soy, soy. No entiendo por qué es el pasado, pero sí, sí. Me quedan cositas todavía. Ah, quedan todavía, sí. Armate un cuadro ahí, José Pedro. Armate un cuadro que... Ah, pero yo para el fútbol no estoy flojo, ¿viste? No, no. Pero llamá lo que quieras, llamá lo que quieras. Escuchá, José. Qué bueno, muy bien. Escuchá, José Pedro. ¿El viernes sale eso, entonces? Sí, sale y ya está reservada la cancha. Vas a ser local, ¿eh? Porque, bueno... ¿Dónde? Y en Wilkamp, porque vos sabés no tener cancha, a quizás el local en ese lugar. No sé cuándo vas a tener cancha, efectivamente, porque llegaba a un punto que el defensor debería de tener cancha para jugar. El poli en ese cuadro igual te hizo. Bueno, está. O el Mácap, 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 o el Mácap va a hacer lugar. O el Mácap, o el Mácap va a hacer lugar. Y bueno, deberían de hacer, no sé, revivir esas canchas que tenían en Jaime y Sudáñez, que no sé qué están haciendo, se hace el carnaval, lo más ahí, o lo que fuese. Pero ¿qué le apuesta, entonces, el viernes, José? ¿Eh? ¿Qué le apuesta, el viernes? No, no Nada Los pingos se ven en la cancha Por lo que yo leí en el grupo La apuesta no era algo muy family friendly Por lo que me llegaba a mí Algunos Apoyaron a ese tipo de apuestas Pero bueno Yo quiero ver a ver los dotes del ping Que se ha nombrado como jugador Fuera de serie Los pingos se ven en la cancha Y bueno, hay que ver Vamos a jugar por algo Tu hermano es mejor que Tu hermano es más nivel en basquetbol O vos sos más nivel que él Yo soy más nivel que mi hermano en todo Con la verdad a todos lados No seas pícaro Un gran jugador, excelente jugador de basquetbol Bueno, mejor así entonces Me emocionaron Me emocionaron con el jingle que me hicieron Ni mi madre me hizo un jingle así ¿Qué lo parió? Me emocionaron Lo tiene que pasar al grupo de whatsapp Si lo pasaron ya Pero me emocionaron Me emocionaron Lujo, lujo Este... Wow, José Entonces estaremos... Yo capaz que voy el viernes, eh A ver ahí A qué nivel Andá a ver ahí Andá a ver ahí No, ponte los cortos Pero ya estamos bien Necesitamos a alguien que mueva las porras ¿Cómo te veo de porrista? Yo de porrista puedo estar Pero no para alentar exactamente Así que nada, José Y bueno, está No, te veré ahí capaz Te veré ahí el viernes Si es que asisto Y nada, te mando un saludo, José Y bueno, asista, asista Así te vas Y bueno, un buen programa Y espero que hoy el fútbol se juegue Porque la verdad que lo de ayer fue una mariconiada bárbara Esperemos que... No sé Tenía entendido que el fútbol únicamente suspendía por tormenta eléctrica Me faltaron los rayos ayer, pero bueno El único rayo que vi fue a Reta Vizcaya Pero después no hay un rayo más Estamos de acuerdo Pero no jugó a la orta de Callao Yo no vi ningún rayo Estamos de acuerdo, José Así que... Así que bueno Te mando un saludo, José Cuídate Bueno, un fuerte abrazo Cuídense Espini La próxima no me... No me abandones, Espini La próxima Mirá que no soy ningún plegador serial Quédate tranquilo No, bueno No podía, ahora no tenía tiempo Vamos arriba Un abrazo grande Cuídense Vamos arriba Cuídense, José Lo que contaba De que las dos veces que me dio la palia Que yo vine acá y conté Me desmayé Fue con este al lado, boludo Antes que nada decir eso Me gustó mucho el comentario de Joaco Herrera Estoy pa' eso Ah, sí Joaco Herrera igual tremendo mancha asqueroso, Gil Joaco Herrera va a ser rico al mío Pero que se arme un 5 de Joaco Herrera Que se arme él Un cuadro de Joaco Herrera Y hacemos un Peñalón Nacional igual Está pa' jugar un fútbol 7 igual, eh Con Peñalón Nacional o no Peñalón Nacional Vamos a hacer un clásico De una De una, de una ¿Cómo estás vos, Joaco Herrera? Lo tenemos que analizar en el grupo Va pa' ahí Voy el morro a un lado Yo el otro Va pa' ahí Va pa' ahí Lo organizamos, sí, lo organizamos Este Pero sí Este Y bueno, gente Le voy a pedir a Que todos los que están ahí en vivo Que están en YouTube Que dejen el like Que se suscriban Que vayan a Instagram Que nos sigan Que son Que ahí van a encontrar Los mejores extractos De, como digo siempre 10, 20, 15 segundos Que se van a reír Ojalá con nosotros Y bueno En el peor de los casos Se reirán de nosotros Pero bueno Yo, con que se rían Soy feliz Soy contento Soy medio cliché El discurso Pero bueno Este Es lo que toca Lo que toca Este Y nada Juan y Corre Maquino Me pone El barrito Pero hay que gestionar un fútbol Sí Vos sabés que Acá lo que nos pasa Es que A Jan San José Boludo ahí Lo de las canchas Lo que yo te dije siempre El precio El precio El precio Son una pija Todas las canchas Sí Y las que Están buenas son Estamos en llamada ¿Quién? Basta de agarrar llamada Sí, sí Me parece Interrumpir la charla De la nada ¿Cómo estamos? Andamos Inspector del Bondi del Morro Me parece que no te llamas Sí, eh Yo creo que sé tu nombre ¿Qué? ¿Cortó? ¿Cortó? Pará Jeremías Pará un poco Claro Jerem, recoba Se cagó hasta las patas Este, pero allá boludo Hay una La cancha que pagamos nosotros Ponemos que casi siempre Sale 140 pesos Y es Acá saldría 2.40 Cancha de fútbol 5 fútbol, 7 Las dos La que vos quieras Pero no, no No creo que la misma cancha Sea para las dos No, no Pero sale lo mismo Más bueno Sale Pero ponele la otra vuelta La que fuiste conmigo Estaba linda la cancha Cara pero linda Eh Sí, eso estaba linda Eso estaba muy linda Paseosa Rafa fútbol 8 tranquilo Sí, eso estuvo bien Ese fútbol estuvo bueno Lástima que jugó el Lauti Que está pobrecito Se paró de nueve Aparte Viste que Lauti Está humedad No tiene nada que ver Es muy autoresperencial Pero La del Lauti Ayer en el grupo Que pone A ver cuando invitan El hombre factos Y está hablando del mismo No, no Un amigo mío Cuando lo invitamos No sé qué Qué fantasma Aparte fue con la A ver cuando invitan Y Lucho le pone ¿Quién es el hombre factos? Yo le pone No, no Un tará Un tará Aparte me acuerdo Que en el fútbol aquel Vos le decís Vos lo cagaste a putear Pues no No corría a una No bajaba Yo no me voy a meter En eso Porque no te voy a dar La confianza Pero no Un ocho fue ese ¿Un ocho? Fútbol ocho fue ¿Ocho? Ocho Y esa cancha Lo malo era Medio lejos Y la Era medio lejos Lo que pasa es que Vos ya te cuerdas 40 minutos antes No se ubica Montevideo No, no Le da pajarra Mubit Y se mandó para la cancha Y llegó Salió una hora antes Por una cancha Que es a 20 minutos De la casa Y llegó 9 y 20 O sea, acá eran las 10 Igual es una verga Mubit Odio Mubit No, Mubit es el mejor aliado Lo uso Es un hermano Pero me da paja también A mí Mubit es un hermano en la vida Pero sí, pero me da paja a mí también Pero lo uso No como vos Pero lo uso Es lo que te digo Que nosotros estamos acostumbrados A hacer una distancia Larga En 20 minutos caminando A saber siempre contra ¿Para dónde llega? Uh, mirá que tira acá Ramizoria ¿A bueno contra Apural o cuándo? Estoy O sea, son dos eventos separados Pero estoy Apural o que no saben Ya estuvimos gestionando Pinchó Porque era con mi amigo Y nada Para que juegue Mi amigo había acá Se tenía que morir un obispo Parecía Así que está Si sale acá Con abuelo estoy Pero igual Apural o que no saben Tienen pinta de que Poquito Y vamos a jugar Poquito Igual nosotros también poquito Sí, también Depende de quién llegue Un poquito más Si tenemos ya Nacho Prina ¿Valele? No, no Hay que No, no No, no No, no No, no Mirá Que hable del partido del Lauti El sábado Pero se juega sano Ay, el sábado del Lauti Debutó el fútbol 11, mano Ah, fue glorioso De 9, mano De 9 Él piensa que 9, mano Fue increíble Jugaron encima ¿En serio? O sea, para su No seas malo Para la posibilidad Del Lautaro Río Jugaron Pero fue increíble La bajada de pecho Se fue contentazo Viste ese loco que es malo Pero no se da cuenta Que es malo Y se va con la sonrisa De oreja, de oreja Para casa Está bien No seas malo Tipazo, mi hermano Mi hermano lo traje yo al cuadro Lo vas a un nuevo Goleador del cuadro Lo vas a acropeador Chao Pero juega al básquetbol también Hace todo No, al básquetbol juega Se maneja mucho más ¿Sí? Sí, sí, sí Pasa que el fútbol no juego Nunca soy día Por eso le descanso yo Ah O sea, nunca juego Ni fútbol, nada ¿Entendés? Por eso tan malo Es difícil, boludo Si no juegas nunca Tu vida de Babi Es dificilísimo A mí cuando Yo le descanso Pero cuando vayas agarrando fútbol Vas a mejorar, ¿entendés? Es que es así A mí es obvio Aprende, vas aprendiendo Si empezás a posicionar Y eso Total Tipo, seguimos Empezamos a juntar con nosotros Juguamos un fútbol por semana Claro Y arrancó a jugar un fútbol de semana Pero está Cuando Cuando agarre el plantel Va a ser un jugador de aquellos El básquetbol El jugador Yo nunca jugué al básquet Ponele nunca hice nada El básquet Odiaba cuando jugábamos En la gimnasia Y ahora para jugar al básquet O sea Somos lamentables Uno que sepa Uno que sepa picarla Nomás Te saca 18 mil vueltas No, no leemos de básquetbol Enfrente de Leandro Porque Lo que el papel que di yo Fue lamentable Al punto de que tuve que retirarme No, no Por eso no ando En un momento El uso pide el cambio No, no pide el cambio ¿Te sacó él? El Juanjo quería entrar Y bueno Juanjo Entra Si no estás mirando la cara Este Pero Ah, iba a decir ¿Qué juega el Maccabi? Me está diciendo Entonces juega bien Sí juega bien ¿De qué juega? De base Miralo Ah La gorda Ríos No, ¿por qué le decías así? La chancha Ríos De base Respetalo Respetalo Este Le pido a la gente ahí Que deje el like Que se suscriba Este Y bueno No sé si hay voz del pueblo ahí Que se ha mandado algo A ver Para escuchar Sigo de la noche Papi Sigo de la noche La concha de novia La gente es un grato ¿Cómo le haces chupar la pena? Esta humedad está zarpada Para los huesos Mamá está doblada A mí me da cosa ahora De putear al Lullo Porque antes Me daba cosa De putear al morro Porque estaba la madre ahí En el chat Y ahora está la madre del Lullo Piñe De cornu de mierda Ya que están hablando De Palmares ahí Les cuento el mío ¿Cómo es? Yo arranqué Con dos campeonatos De la Liga Intervalniaria Con solo Siete añitos Más o menos Ocho añitos Ya tenía dos campeonatos En mi haber Después Tengo un campeonato A nivel selecciones Con la Liga de la Costa de Oro Salimos campeones En la cancha San Gregorio de Polanco De la Copa de Oro ¿San Gregorio? Tengo dos campeonatos uruguayos Con el Club Atlético Rentistas Uno ganado en la cancha De Miramar Misiones Y otro ganado En la cancha De Racing de Montevideo Y me retiré Con otro Con otro campeonato De la Liga Intervalniaria Pero esta vez De mayores Hacer la anécdota Juan De la final con Campana En el 19 Esa que me está a hacer Ah, si yo me acuerdo Segunda año de cuarta 2017 Que vos estabas echado Ya Ah, y había uno Que corrió Que corrió para buena Había Ese año Faltando dos, tres meses Dejé de jugar El fútbol Porque no me Estaba problema Con el Duilio Que era el técnico Y bueno Dejé de jugar Llegaron las finales Y ahí estaba Repicante La final Porque era contra Campana Un cuadro allá De Libertad Libertad Ciudad Y siempre jugábamos Las finales contra ellos Todos los años Y siempre había estado Repicado Y bueno Se picó para la mierda Patada en el pecho Voladora Todo después de los penales Vos estando afuera Vos estando Yo afuera Afuera Y bueno Ahí está ¿Qué pasó? Me teperé al tejido Y me metí para adentro Y bueno Mejor no seguí Parecía lo de Defensor Río Si no muy lejos Fue lamentable Pero tendríamos que haber salido campeones Por eso no quedamos con eso Así que bueno Ah, pero sí Esa es la anécdota Corrieron Corrieron unos varios Acá mi hermano Que no entiendo Por qué toma partido En esta discusión pone Campana te corre No, ¿qué va a correr? ¿Qué va a correr? ¿Qué carajos toma de partido? A caballo A caballo Estuvo ayer acá No se animaba a decir nada Y ahora se hace el loco No, la otra vez que había venido Pero me habían hablado De fútbol de San José Porque estuvo un amigo de San José Sí, es verdad Me habías contado vos también Que estuvo Al tanto de la final del año pasado La final con central Porque Ganas Pierde 3-0 Libertad Y gana 2-1 Y sale campeón Libertad La diferencia de Campana era Sí La diferencia de los han por el culo Pero el año pasado ¿Cuándo fue que se dio el año pasado? Campana El año pasado Sí, le ganó a entrar la final Sí, mucha plata igual ahí En Campana O sea Sí, mucho Libertad Ciudad de Campero Bueno, está Que jugó en Rampla ¿Cómo es? Ay, no me sé la hora Gaspari Gaspari La plata que le deben pagar a ese loco Allá Los locos de De Campana Es una locura Este Piñe 2 Te quiero a mi cuadro De libertad hasta la muerte De Campana ¿Cómo estamos? La banda de la triple Acá, loco de Polonia Dejen la torpeciera en ese grupo Y hagamos el canje, loco Los dientes picados Y obviamente que vale 140 pesos En San José Más o menos tienen que pagarlo a la gente Para que jueguen Y juntar 10 personas Para jugar en Fútbol 5 Pero me descansa Franco Puyol Que Hace 40 kilómetros Para jugar en Fútbol Es el Puyol Es el Puyol Armate un 5 Armate y plantate No, si Puyol Por favor Buen jugador Puyol Sí, pero se distrae Se distrae No, vos jugabas Ligno jugador de Fútbol Buen jugador de Fútbol Sí, me Nuestro día juegé contra él Y me Tiene cosita Pega y No, a mí no me pudo agarrar Y protesta A mí no me pudo agarrar Todas Todas me vas a cobrar Puyol La cocha de tu madre Juega, juega lindo Es Federsug, tiene complejo Es Federsug Tomó solo el conductor ¿Qué andas Maximiliano? Este que está participando Ahí en el chat Ojalá hubiera tomado solo No tenés nada Mejor para hacernos En el club Y que está mirando La triple OLE Pero haces fracasar Capaz que Estás esperando ahí Vos, pero Lulio se queja De que Central salió campeón Porque ponía plata De que Campano tiene plata Vos Y con todo lo que está Ganando acá en Abuelo ¿Por qué lo ponés En el guadito De ese río negro? Bueno Ya que están pidiendo cuadro Sí Que están nombrando El Pinar ahí en vano Vamos a jugar Con mis amigos El Pinar Por plata O juegan por la cancha Si quieren Por lo que quieran Yo no tengo peso Que querés plata Aparte Franchi Después para jugar un fútbol Con nosotros Se pone un modo Cosa que no quiero decir Y dice Ay no, yo no juego No tengo No juego un fútbol Por la coca Al menos Vamos por la coca Acá en el programa Somos todos locos Por favor Este Para mí acá Hay que dejar uno armado Para la semana que viene O para esta semana mismo Ahí va esta semana Sale Si estamos de Marte Sale De una Hay que jugarle a eso A los de Apurale Que no saben Escribile vos A la amiga que tenés Sí, va ahí Le escribo Es el programa más autoreferencial Que hemos hecho en mucho tiempo Igual No paramos a hablar De nuestro fútbol 5 A nadie le importa A nadie A nadie sabe De qué mierda hablamos Mal, mal, mal Firo Acá dicen que hay que Arreglar lo de los dientes ¿Le puedo contar A la gente ¿Puedo blanquearlo esto? Sí Hablándole Claro ¿Por qué te pensás ya? Gente Nos ofrecieron un canje De dentista Yo estoy Yo un blanqueamiento de teclas Acá tengo un piano En la boca Yo estoy torcida Y bueno Capaz que podés meter Un alambreciño Pero no, no meto braque ni loco ¿No? No Mirá que te salda la vida después Quedás muy mal Con braque Está, pero después No, no creo que Es un Dos años que hago un biru barro Para en dos años No, voy a decir Más o menos Pero vos arriba lo tenés bien Los dientes Vos arriba lo tenés bien Para mí si te pones braque Te estará un año Abril no lo tengo digno Pasa que abajo Aparte lo que tienes Es que casi torcen más acá Arrancó con muchita Y cada vez estamos torcidos No me pasó eso, boludo Por eso Van a terminar contra las manos Acá Van a terminar de acá Y Al cual yo tenía la tecla de abajo Horrible, boludo Mal Pero no hay chance O sea, no hay chance Ahora A ver el resultado Ah, el resultado Pero elijo El resultado Pero elijo Dicen Acá te preguntan En qué cuadro de la liga Vas a jugar Que ya estás jugando No, no arrancó Porque tuve fecha al ir Pero voy a jugar Arquitectura Junior ¿Arquitectura Junior? Sí, ¿quién preguntó? Santiago Zamora Yo quiero que todos Los que juegan La Seyra y la Liga En la Estadera Sub-20 Se hagan presentes Y que estén Se hagan presentes Si es que hay alguno Porque les va a romper Bien la cora a todos Y quiero que después Que les rompen bien la cora Y pongan y vengan Che, que hay que jugar Lea ¿Dónde se juega eso? En las canchas De los clubes O sea, en las canchas De los clubes no Los clubes aquí la enganchan Sí, pero ¿Ustedes dónde ofician En el local? Nosotros oficiamos el local Medio lejos A ver, oficiamos el local Ahí por los accesos ¿Pero para qué lado? Para el lado del oeste Ah, del oeste O sea, para el lado Sí, sí, sí Capurro, pasada La cancha de Fénix Ahí por los accesos Y por la ruta Agarrás ruta La 1 Sí, sí Estamos ahí Y es por 11 Se llama la cancha Es por 11 Sí, es que por ahí Las mejores están afuera, ¿no? Sí, sí, para mí sí Las canchas de la Liga La mayoría son tipo Fuera de la ciudad Sí, eso es lo que me han dicho Son tipo Para el este de los cuadros Tipo los colegios Y para el oeste Los cuadros más humiles Como el nuestro O sea Pero los colegios Lo de las ligas De Fútbol 7 La liga Las ligas de Fútbol 8 Eso también más Fútbol 11 La de Fútbol 7 Está buena La de Fútbol 7 Igual es más La de Fútbol 7 Está buena Es más Mucho más físico Me parece Taller, tío Yo jugué Fútbol 7 Taller, tío Es otro fútbol Sí, es mucho más Tenés que ir a chocar en todas Acá Pero son todas duelo directo Porque aparte Te pasan a hoy Le pueden pegar a largo Porque están cerca de largo Yo fui a ver una vez En la SACI Una de Fútbol 7 Y me pareció decir Que era muy físico Pero nada Del otro mundo Tampoco Pero la verdad Que para jugar Una de Fútbol 11 Para sacarse la espina De no haber pisado Nunca una cancha grande Y hacerlo Lo que pasa Es que yo no conozco A nadie que juegue En un cuadro de esos De Fútbol 11 Como para arrancar ¿Sentiste la indirecta? Yo juego en categoría Sub-20 Y él tiene como 24 Tampoco tengo 35 Pero ¿Por qué no juegan Mayores, boludo? Porque no me da pasta No, no No, no sé No te da No, en realidad Juego con mis amigos No te da Juego con mis amigos Sub-20, boludo Pero ¿Por qué tus amigos No juegan en la de Mayores También? Juego con Sub-20 Pero ¿Por qué no les da? Si van a tener que ir No juegan en Mayores ¿Vos cuándo tenés la edad? Tenés 19 Yo estoy 19 ¿Por qué jugáis a Mayores? Y si sos bueno Juegan a Mayores Si sos bueno Juegan a Mayores Si sos bueno Juegan a las dos Pero no les diría ¿Tu hermano no juega a Mayores? No Porque es bueno, ¿verdad? No es tan bueno Pará Acá Ramizoria pone Que ellos juegan en Juan XXIII Yo jugué en Mayores Contra Juan XXIII De hecho Le rompí el orto Juan XXIII Y no lo vi a Ramizoria ¿Sí? Sí No, no Acá pregunta Ramiz Si nunca jugué once No, nunca jugué once Si sos nueve Te sirvo Bueno, estoy Igual prefiero jugar Contra vos Y ahí que vea Lo que hay Lo que soy capaz Y después sí Pasa que me falta Ponerme a punto físicamente Y no estoy Una pretemporada Sí Tengo que Tengo que meterle al gym Un poco de pesa Tengo los brazos más flacos Son dos fideos, boludo Le pido a la gente Que mande lo que quiera La voz del pueblo 092 009 020 Que opine lo que quiera Que cuente alguna anécdota De fútbol De fútbol 11 Lo que tengan Nada Son bienvenidos ahí Para comunicarse De que jugar Perdóname Yo juego Este año voy a jugar lateral Venía jugando en la saga Este año lateral 5 Ya cuando te mandan para lateral Es porque sos zurdo No, no, no Es más voy a jugar lateral derecho Ah, mirale Porque yo le pido Mucho recorrido ¿Poco recorrido? Pasa que yo tuve una transformación Yo era muy malo De verdad jugando al fútbol Era espantoso Pero porque no jugaba Yo jugaba al básquetbol Lo mismo de mi amigo ¿No hiciste babi? Hice babi Ahí va Pero estuve tipo 6, 7 años Sin jugar y volví Y volví desagueros rústicos Y yo iba ganando Un poquito más de cosas Y me estoy soltando Cada vez soy más Más enganchador Piso el área Y ahora estoy jugando Ahora estoy jugando No soy nadie Ni en pedo Soy medio pelo bárbaro Pero ya tengo Mi recorte Taxi No, pero si fue a pierna cambiada Tenés que Claro, es que yo me gusta ¿Viste el fútbol? El fútbol champán El Arsenal Que se pone Syschenko El tercer 5 lateral Claro Mucha Arteta te digo Es tira ahí, claro Miquel Arteta Pepe Guardiola Pepe Martín Marini Esa línea de fútbol La que me gusta a mí Martín Marini Hay Champions, Lucio Hay Champions, no Y a las 4 Ni me diga que hay Champions Que no voy a ir a la clase No, flaco ¿Cómo me da falta La clase porque yo la Champions Juega A las 16 horas El Dortmund recibe al Atleti En la ida Ganó el Atleti 2 a 1 Lindo partido igual Lindo para tirarle unos pesos Yo voy a tirar una Pero quedaron de gente Yo tiro esta ahora No sé qué pasará Pero el Borussia Dortmund Muchachos Va a jugar la final De la Champions League Ojo Puede envejecer mal igual No es tan raro Lo que pasa porque Quedó medio liberado Ese camino Lo que pasa Llegaron PSG Barça Atlético Y Borussia Ese lado Del otro lado Aparte están los galácticos Bueno, hoy en Alemania Pero está bajo el Borussia Hoy en Alemania Pero No sé Es un cuadro que me cae bien Por más de los colores Me cae bien Es un cuadro que me cae bien Es lo que hablamos el otro día Para mí hay algo Hay algo de que Lo viste salir segundo Toda la vida Y querés que salga primero ¿Entendés? No, y la Champions Aquella del 2012 También Esa Champions Todo el mundo quería ganar en el Borussia Boludo, yo me puse mal Me puse mal esa Champions Mal Ubicación San José Es tal cual Pero hay veces que te golpea Mueve el fútbol Las del Tondeham Del Ajax Es injusta Era un cuadro de mierda Yo grité el gol del Tondeham ¡No! Lo grité Lo grité Y dije Acabo de gritar El gol del Tondeham O sea, lo grité Pero fue que tipo Pero violado ¿Cómo fue el Lucas Moura? Sí, el Lucas Moura Encima el Lucas Moura Que lo único que ha hecho en su vida Fue cagarle la vida al Ajax Porque o sea En el fútbol europeo Lucas Moura Era un gran fichaje De FIFA 13 Corte joven Promesa Con potencial Y también a las 16 El Barça recibe al PSG En París Gana el Barça Ah, en París gana el Barça Sí, 2 a 1 No 3 a 2, perdón Está abierta las dos series Está interesante Tan lindas las dos Está interesante El tema que Que pague a bueno Y saca yo las ganancias Ayer yo le decía Capaz que me adentro Pero yo quiero adentrarme Y jugar cabón Seguro Y ganar y ganar dos gamba Así se arranca Sí, ¿no? Yo le decía Le dije lo mismo En el audio le dije Voy a arrancar no sé qué Voy a apostar dos gamba Que ayer jugaba arriba En el instituto Justo aparte Arrancó ganando el instituto Voy a jugar arriba Voy a jugar arriba Y le dije Pero lo que pasa Que voy a arrancar en esta Y después voy a terminar Apostando en un corner De la liga australiana ¿Entendés? Y digo No sé si estoy Para meterme en esta Porque después Pasás mal, boludo No disfrutás de ver un partido ¿Entendés? Sí, pero al revés O sea, disfrute ¿Quién es el mejor Alquerro del mundo? Es otro Otro disfrute ¿Quién es el mejor Alquerro del mundo? Neuer Y sí No sé, yo escuché el audio Y pregunté Neuer o Courtois Pero para mí El no ¿Courtois, Courtois? Actualmente ponele Pero o sea Yo para mí es Neuer Neuer para mí El mejor que he visto Sin duda Lucho, acá preguntan ¿Por qué te dieron En la cancha de fútbol El fin de semana Si no jugaste de fútbol No, fíjame Dice que estaba Viendo fútbol femenino ¿Quién es el mejor Alquerro del mundo Para practicarle eso? Tercero Tercero Como ustedes son defensores Esto para mí es lo importante Hoy el mejor defensor del mundo ¿Quién es? Aranza Estoy seguro que Carles Nos va a decir La inversión del Barça Pero bueno Va por ahí Mejor medio centro Defensivo Defensivo Debería tus queches Pero 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 Rodri Impresionante Es el crecimiento Que ha tenido ¿Vuelante ofensivo? ¿El mejor? Gruy Y Gaby Ahora está lesionado Pero a mí Es un jugador Está mentado ¿Y rapidito El mejor delantero del Barça? Saldate la camiseta Carles En Mbappé En Mbappé Si voy a dejar ¿Es Araujo El mejor defensa del mundo? Está ahí De los tres ¿Araujo? Sí, para mí está ahí Para mí está entre los tres Pasa que después me salta Yo me perdí Con el fútbol europeo Me re perdí Con el fútbol europeo Era nada Yo te voy a decir Que a Araujo Es el mejor del mundo Me va a salir No, porque no lo tenés Al saguero de Bursa Montes Blackman Que Ese jugador Comado que lo ganaban La concha de la madre Es imposible ¿No le perdieron la mano? Al fútbol europeo Un poquito Yo lo miro Yo miro Pero yo te juro que miro Yo me siento mirar premio Me siento mirar champion Pero Yo miro bastante Bastante me sale un Florian White Que No lo dijo a nunca Ese pibe es una locura Ese pibe es una locura Pero lo he jugado a veces en mi vida Sí, obvio Porque tiene 20 años Ya está pirando Yo antes que tenía 20 años No lo conocía Que tenía 16 ¿Entendés? Claro Eso es verdad No sé si que dejé jugar al FIFA Pero le solté la mano Para mí es un poco eso también Cuando estaba en el FIFA Estaba muy Tenés ese potencial de todo Sí, te voy a formar carrera Me mata, boludo Cole Parme hizo 4 Ese goleador de la Premier Una locura O sea, el gol que hace O sea, el gol Premier Lo tenía porque suena Primer gol que hace ayer Una chanchada Está despegado, boludo ¿Quién es Cole Parme? ¿Tienes la cara de mongólico que tiene? Ya tiene tipo Vos ves Videos de gente jugando de fútbol En TikTok Y hacen el festejo de Cole Parme O sea, acá como ya sea el de Neymar Pero no es Neymar Cole Parme No es Cole Parme O sea, acá De repente en los rangos ¿Cómo le ponen el pie, boludo? En el primer gol Es una bestia, boludo Está despegado ¿Cómo le ponen el pie? Me mata, me mata Juan, y mandame un saludo Te sigo de Jardín 27 ¿Quién es mejor Carabujo? No sé Está fácil decir Van Dijk Pero No sé, Van Dijk Cuando nosotros salimos Fútbol europeo Acá nos quedamos con esa No, pero Van Dijk Tiene cadena uno Van Dijk El otro que es bueno Es Rubén Díaz Del City Es buenísimo El Cuti Romero Es lo más nene FIFA Que voy a decir en mi vida Pero a mí Salivá Yo te iba a decir Que Salivá tiene cosas Pero pasa que el Cuti Romero Te deja tirado en cualquier momento Te pega una chaza Pero para mí Ni Salivá Ni Gabriel Magalaya Para mí Ninguno mejor que Ni Rubén Díaz Ni Romero Ninguno de los dos El Cuti Romero A mí te ha robado Lo que pasa que Está así Es un nachero Pero Echaron Echaron Franco Romero Puede ser Javier Méndez El mejor sabero del mundo Buen descubrimiento Javier Méndez La posición ahí De Saer Ya sabía El fantasma de Javier Méndez No, buen jugador Javier Méndez Bolso No, no Tiene fotos Con la de Bolso sonriendo Vos estás triste Vos, no Echaron a Mariolo Sí Sobre todo Sobre todo Sobre todo Porque Porque Libre de Mariolo Es un peligro constante Para hincha de Peñal Imagínate un tercer ciclo Mario en lo al mando Se va la fiera A Arabia No Ya está la fiera Ya tiene que Sentarse acá Tiene que pegar Dos ciclos Si le va bien Este año Yo creo que La fiera Ahora ya se queda Hasta donde quiera Si le va mal No, si le va mal No, si le va mal Corre O sea, el año Lo va a terminar Aunque le va a llamar Para mí Y sí Bueno, sí Una pregunta ¿Quién va a agarrar El cuadro? Si no, lo armó él Tiene que morir él Lea A mí es por un tema más Perdón que te A mí es más No por un tema De que tenga que morir Sino por un tema De que se merece morir ¿Entendés? Se merece darle todo el año Eres un loco Que tiene la paz suficiente Para dirigirlo todo un año Sin que nadie lo cuestione ¿Entendés? Y después al final del año Pasa raya Salvo, bueno, tal Lógico Si viene de acá Al intermedio Los 14 partidos que queda Pierder los 14 Queda afuera Es un caso muy drástico Pero donde todo se vaya Más o menos normal Donde más o menos Pelé el uruguayo Va a jugar Para el fin de año En la fiera Tranquilo Aunque tengo una rachita De 5 partidos sin ganar Pero está Está Mariolo ahí Está Mariolo Y eso siempre un peligro Acá, Nachito No Voy, ya que estamos hablando De Zagero ¿Qué te parece El brasilero Traidor Leonardo Coelho? Ya me Me expandió muchas veces Por suerte Te bajaste No, yo nunca estuve subido Hijo de puta No, la verdad Vos me escuchabas Los primeros programas Es decir Yo no como con los vendehumos Es verdad Y yo no comía con los vendehumos Y sigo sin comer con los vendehumos Y la razón me acompañaba El tiempo me acompañó Cuando la gente bancaba a Coelho Yo decía Oh, yo no me olvido Que el loco subía una historia Y decía Gigante uno solo Gigante uno solo La pija Y está Y el tiempo me dio la razón Flor de medio pelo Es un tarado Aparte después Sube la El día que la hinchera Estaba explotada Que estaba el trapo ese De miren y aprendan Tremendo recibimiento Que Coelho sale a la cancha Con el coso Con los hijos Y tiene una foto Mirándola Eso No me parece tan mal Porque ya te viniste Para un lado Obvio Ya está ahí Pero digo Me pareció un retardado Me pareció un retardado Ni jugó boludo Pero para mí Como esta Vendehumos Es brasilero No es hincha de ninguno Lo doy Que haga las cosas Callao y Y listo Y si jugó amor con Nacional Que no jugó amor con Peñal Después Y ha estado flojo Aparte lo de Nacional Es raro boludo Es lo que siempre Te he dicho acá Que fue a Pasión Tricolor Dijo que estaba enamorado Nacional Que ojalá que le renovaran Que esto que logro Fue al Mayo Tricolor Que es un lugar Donde Podés llegar a conectar Con el hincha Porque va el hincha ahí Sí Pero igual creo yo Que no Yo Hablo de Nuestra experiencia Yo creo que no apuramos Creo que lo tuvimos En un pedestal En un momento Que no se lo merecía Tanto Pero vos te acordás Como estabas con Joel O no te acordás Yo me acuerdo Subir historia A mejores amigos Diciendo vos Juega el mejor Saber del fútbol uruguayo Pero eso porque Tenemos el diario del lunes Porque sabemos Que se fue a Peñal Pero si hubiera sido Nacional Sí pero él tuvo un momento Él terminó jugando horrible Él por Copas Americanas Fue horrible Y terminó mejor Marichal También terminó mejor Marichal Sin duda Sí Pero pasa que creo que Todo el hincha no se confundió Que Era mejor Coelho Que Coelho era el que potenciaba Marichal Era Magichal el que potenciaba Coelho Igual para mí Coelho es un jugador Que tiene mucho El tema de la confianza también Coelho con confianza Es un buen saber Igual Pasa que Hay veces que Duda Es cabrón En los importantes le ha pesado Pero en Peñal En Nacional En Nacional con Goyanense Es una serie muy pija Boludo Bueno con Goyanense Nos jugamos el gol acá Porque él pierde la marca Este Y bueno En el clásico aquel Que empatan con el gol De Luca Hernández Ya cuando le ganó La primera carneira a Coelho Ya todo el mundo sabía Que iba a ser así todo el partido El partido Contra Atlético Mineiro No América Mineiro Que se resbala Todo Igual ese partido Fue un desastre Peñalol De arranque Ese partido Lógicamente no fui Para ir a Brasil Y al mismo tiempo Jugaba Sporting Al básquetbol En Wielkamp Entonces El partido de Sporting Terminaba Y arrancaba el partido De Peñalol Y a los 20 minutos Terminaba el partido de Sporting ¿Entendés? Sí Entonces que estaba Voy al partido de Sporting Y lo agarro los 20 minutos De Peñalol Igual no lo voy a Tipo lo voy viendo En celular Y boludo Cuando estábamos así Un amigo de Defensor aparte Gozándola Gol de Mineiro No sé qué Está así No sé qué A los 5 minutos Dice Gol de Mineiro de vuelta Digo Me está jodiendo Y estábamos Creo que eran 6 minutos 5 minutos Y íbamos 2-0 abajo Terrible Sí Me acuerdo que Ahí comenzó la de Bacle De Jomenchenko Ahí comenzó la de Bacle De Alfredo Aria Sí Igual la de Bacle De Jomenchenko Pero allá en el oído Le dieron una nave Y todo No sabés a qué me pasó Estoy Estoy Llegando a la Yo practico ahí en la Rambla Pero en la Rambla En un cantero a la Rambla Al lado de la cancha Carinata justamente La que dije hoy Ahí en la Rambla Punta Carreta Estaban terminando La práctica de fútbol De la Carinata Y Sale un niño De la práctica Se sube a su auto Con su remera Del Real Oviedo De Santiago Jomenchenko Y familiar seguro No Que es familiar El loco Su libro es Jomenchenko Marca las generaciones Por ser joven Por ser chico Lo que era Suárez Para nosotros es Jomenchenko Para la nueva generación Y es tiempo que lo aceptes Pero el Kibber Era un güey chico Que viste Le daba Sí Le daba semilla de Peñarol Y le daba Y le daba cariño Pero de tanto Cuando sos chico Le daba cariño Yo le tenía mucho cariño A Cristóbal en su momento Está así obvio Pero a Jomenchenko No sé Es raro Capaz que también fue a España El loco Pero estaba todo Un árabe Jomenchenko nunca me sé cruzarme Jomenchenko en el Oviedo Ah rarísimo Rarísimo Pero bueno Por lo menos O sea Uno le sea No le sea el mal Pero bueno El loco le está yendo bien Entre todo Está laburando Y cobrando en euros 092009 La voz del pueblo Pueden mandar lo que quieran Audio Foto Video Lo que quiera Para el programa de mañana Porque son las 3 de la tarde Me distraje dos segundos Y se me pasó Así que nada gente Les agradezco por haber compartido Te agradezco a vos Le dando Te agradezco a vos Hermano Por haber venido ¿Qué te pareció? Muchas gracias a vos Brother Y muchas gracias a Lea Y a todos acá Los pibes Muchas gracias por la invitación Y estuvo muy bueno La verdad Recién me rescato Que son las 3 de la tarde Es ya Javolio Vale A ese pasa Pero recién eran las 3 Las 2 y 25 Bueno entonces Mañana 2 de la tarde Miércoles El productor había dicho Que capaz que gestionaba algo No se sabe Me mira con Me dice calma Calma Yo quiero saber si viene El aquel El del cacerío Pero bueno Me dicen calma No podemos decir nada todavía Capaz que la gente ya sabe Los que están en el grupo de Whatsapp Saben Cualquiera que se quiera unir Al grupo de Whatsapp Este Que Nada Lo vamos a Lo tenemos ¿Sabes donde hay que ponerlo El grupo de Whatsapp? Ah no En Instagram se va a poner cualquiera Hay que publicitarlo Quiero un filtro Hay que mandarlo ahí A Youtube y a Twitch Y que sea una gente Bueno gente Muchas gracias por haberse Por haber compartido con nosotros La tarde de hoy Nos encontramos mañana A las 2 de la tarde En el mismo lugar En el mismo lugar de siempre Y espero que hayan disfrutado Les mando un beso Cuídense Buen martes para todos Y aguante nacional Es hoy Caruso La concha de tu madre La noche entera Anda y decile que Si no quiere ver La nena con nena Nene con nene Mejor si no está Mejor si no viene Anda y decile que Si no quiere ver La nena con nena Nene con nene Mejor si no está Mejor si no viene Ey Tan dando la hora Yo logrando que La pista se rompa Como lo La coquetera ¿Quién nos va a parar Ahora si conseguimos Los modos Saben que no somos moda? Soy ese que no se llena Viendo como todo evoluciona Me paro con respeto En tu zona Ni vieja Ni nueva escuela Dejo huella Donde pisa mi suela Que al que suda le llega Antes nos pagaban dos monedas Y ahora somos nosotros Si hay dudas Que nos pongan a prueba Muy rico todo Rompe la timba Tumba Que tumba Tumba la tumbadera Yo no estoy tocando plena Y baila angula La noche entera Rompe la timba Tumba Que tumba Tumba la tumbadera Yo no estoy tocando plena Y baila angula La noche entera Mirándote Descubrí Que esto no iba a ser tan fácil Como creí Pensándote Puedo imaginar Cómo terminaríamos Si no fuera así No saben que está bien No saben que está mal Pero contigo seguro No llego a ningún lugar No sé ni cómo actuar Esto no es personal Probemos un ratito A ver qué nos puede pasar I know she's upset Cause I Haven't thought since last night I hope you leave my side Baby I just need more time I know she's upset Cause I Haven't thought since last night I hope you leave my side Baby I just need more time Quiere la cara a tu lado Nuestra patria alivada Baja como tarantula Le digo Tarantina Siempre andas con la bascula Y un par de flores lila La muerdo como Drácula Y me gano años de vida Ella es mi Tarantina Pide corazón Y yo le enseño un pity Lo tengo repartido Por toda la city Decime mami Sabes mejor rimos Ese movimiento Corren pa' los récord guinos Cámbialo 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 Cual cuando no Somos nosotros dos Cámbialo 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 Cual cuando no Somos nosotros dos Si pierdo tiempo Quiero que valga la pena Me estoy viviendo Y disfrutando la novela Me queda tiempo Pero no lo usa la vela Estoy enganchada Y la araña no se enreda Báilame Como si me tuviera fe Y supiera lo que no te conté Cómo se supera ese 10 de 10 En el cuarto a la acera Girl, wild, wild west Conozco tu highlight bien Lo nuestro es inmortal Como Highlander Cuando llego a la fiesta Ya nunca hay pastel Pero recuerdo nuestra apuesta A la 5 past 10 A la 5 past 10 Sabes que me di cuenta Que nosotros no tenemos En Uruguay En Argentina si Aparte de PBI Y toda la mentira La cultura de la soda No, la agua con gas esa No existe acá la soda O sea Hay muy poco Acá toman agua con gas Si Es lo mismo No, la soda es agua de la canilla ¿Eh? Y es mucho más gasificada Si, claro Fá, me dejás loco Acá no existe esa cultura Del sodero O sea, es muy Muy chico Muy 1970 Mercado Antes pasaba el sodero, ¿no? Antes tengo entendido que si Pasaba el sodero El sodero le dicen a A Temperley ¿El sodero? No A Temperley Al Temperley no A Los Andes A un mesura No, no, no Los Andes no Ah, no A Los Andes le dicen Mil rayitas No, Mil rayitas ¿Está el que tiraba el diario También o no? Pasaba uno El diariero El canillita Canillita, papá Igual nosotros No hiciste más No vimos eso No llegamos a eso También mi viejo decía Que le vendían la leche Antes Si, claro Eso sí Le daban un guascazo En la cara Tenían la botella De vidrio De leche Claro Pará, me voy a fijar A qué le dicen el sodero Hay un equipo Que Me suena que es Temperley Este Pero No, la verdad que Allá Tienen en sus casas Tipo Las casas argentinas Hay Dispensador de agua Sí, boludo ¿Qué te pensás? ¿Tienen dispensador de soda? ¿Qué te pensás, boludo? Acá la tiene Con una aldea Pelotudo Cobramos peso Y somos gente del pueblo Chupame la pib ¿Sabes qué es lo raro? El secarropa ¿Cómo es? El coinor El coinor Pero es una marca Y quedó Sí, sí, sí El coinor Es el coinor Poderón Acá no se conoce eso Fruita Acá harina Harina y pasta base Eh, dame una bananita Ahora sí ¿A qué edad aprendés a comprar fruta? A torpedir a la tanjarina Para saber cuál es la buena Tanjarina Yo aprendí a los 15 Cuando me mandé una cagada ¿Qué hiciste? Mi madre me mandó a comprar comida Para el puchero Me mandó a comprar apio Y un cuarto de cauteá ¿Eh? ¿Cauteá? Sí Zapallo Zapallo Ahí va Y yo en vez de comprar Medio O sea, un cuarto de kilo Compré literalmente Medio Un cuarto de cauteá Y un apio Compré una rama O sea, una rama Pero no Me salió cuatro veces Pero no El loco que me vendía Se cagaba en la risa Un desconocimiento total De la materia Yo tenía 15 Una rama de apio ¿Tenía 15? ¿Tenía un apio de todo? Sí, total Y llegué a mi casa Y mi madre ¿Qué haces? ¿Qué haces fracasado Hijo de puta? A mí me mandaron a comprar perejil Y no sabía cuánto era Porque para mí se picaba Y agarré dos hojitas El perejil es un poquito Seis pesos Seis pesos Seis pesos Las locas me querían matar ¿Sabés que algo está mal Cuando te cobran muy poco? O mucho Sí, sí ¿Qué más? Bueno, verdura A mí me mandaron a comprar 300 de musa Y compré 3 kilos Bueno No Pero eso le pasa a alguien Que es millonario, ¿no? O sea Directamente sos un fracasado Hijo de puta Y un millonario Claro, también A mí no me podría pasar eso Bueno, como Martín Pepa De gran hermano Compró 15 kilos de lechuga La verdad ¿No? No, ¿cómo que no? Es mítico Vos sí bello, ¿no? Martín Pepa, boludo No sé quién es Pero 3 kilos musa Son 3 mil pesos Vos con 10 años No tenías 3 mil pesos en la mano No ¿Cómo lo pagaste, Martín? Me estás mintiendo Me estás mintiendo Me estás mintiendo Martín, no seas mentiroso No seas mentiroso Era un pedido en el laburo Ah, pero en el laburo Pero te echaron Con razón soy diseñador Hoy, te echaron Claro, boludo ¿Cuál es la fruta más difícil De pegarle? ¿Entendés? Que no sabés No tenés ideas Y está bien o está mal Ah, pensé que era un chiste Tipo, ¿cuál es la...? No, no, no ¿Cómo? ¿De cuánto pesó? No No, yo cuando trabajé ¿A cuánto ha estado? Frutilla Bueno, pero la frutilla La frutilla la ves ¿O no? La frutilla la ves ¿Te sentís? La sandía con él Yo cuando trabajé La primera vez La sandía La sandía por dentro Tercer día de laburo Viene una señora y me dice ¿Dónde están los pelones, chicos? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y se supone que son algo Acá, mirá Y debajo del pantalón Acá están viejas Pero son igual a los duranos Yo ni los conocía Claro, yo soy del pueblo Claro Pelones Claro Igual, viste que hay frutas Que ya son de cheto Para mí, el pelón Y el melón es de cheto ¿El pelón es de cheto? Si nadie ¿Qué es un pelón? ¿Hay para comer? ¿Hay fruta de cheto? Hay fruta de cheto Por ejemplo, kiwi Vamos a sectorizar El kiwi de cheto Pueblo y cheto Yo les voy tirando fruta El kiwi de cheto Manzana Completamente Pueblo Es más Es el carrito Yo tengo una regla Y es Comida con la que O sea, fruta con la que se hace Macumba Fruta de pueblo Por ejemplo La sandía de pueblo Sigo con las frutas Frutas Por ejemplo Una banana Pueblo Pueblo ¿Sandía? Pueblo ¿Melón? Igual la sandía puede pasar a ser cheta Cuando haces un smoothie tropical Sí Ahí ya tenés que hablar en otros idiomas Ya dejás el pueblo ¿Un melón? Cheto Sí Sí, banco Vos vas a un barrio De la periferia Y el 40% solo probó el melón El resto no Si vos no sabrás Avocado, taus ¿Qué sobrí? ¿Y arándanos? No, no Bueno, arándanos completamente de cheto De cheto, bro Pero La mandarina Cualquier fruta negra es cheto La mandarina completamente Es la personificación en fruta de pueblo De pueblo ¿Qué más tenemos? Nada, pone Clary Clary desayunará ¿Qué es eso? ¿Pero el mango no pasa de venir a Italia para el norte? No, no, pero no llega No llega No llega Esto es fruta del dragón Fruta del dragón No, no Fruta del cumpleaños Ahí sí, dice Fehir Fruta del dragón ¿Qué es eso? ¿Ahora qué tiene? ¿Se come lo blanco? Sí Fue mi torta de cumpleaños Totó ¿Pera? Pueblo ¿Sí? Para mí bordea Para mí bordea Para mí bordea Es cara la pera ¿Sí? Y es dos meses al año nomás Claro, depende también la Pero es cara, es cara, sí Pero es nada, es pueblo, sí Eh, sigo Seguimos ¿Manzana verde? No, cheto Cheto, cheto ¿Manzana verde? ¿Pero arroja pueblo o manzana? Sí, estoy de acuerdo ¿Sabés quién come la manzana verde? Los chetos que viajan Y no sé quiénes sentir mal Perfecto No sé quiénes marear Perfecto Manzana verde Manzana verde Te lo dije privado, dejás a tu nene Y le das una manzana verde Sí Santicap Uva Pueblo Sí Sí De enero a marzo es pueblo Después de esos tres meses es cheto La cagás a piña es el vino El vino de pueblo Eh, pomelo Ni pregunto, ¿no? No, pomelo es directamente aristocracia Pero pregúntame por una mansión Es lo mismo Nordelta, Pilar Eh, no sé si hay más fruta, de hecho Eh, ¿quién me queda? Granada es una fruta Damasco, obviamente Sí, granada, sí La granada Un jugo de granada Lo vamos a la ver en inglés para esto Bueno, te voy a tirar una fruta aristócrata ¿Y la naná? Aristócrata Aristócrata Pero no Primera línea Primera línea Cheto, cheto Además, la naná es tan cheta Que tenés para elegir entre el mibar y común Total Totalmente ¿Vos cuando viste una banana en el almíbar? No, nunca, jamás El Durano es en el almíbar El Durano, igual el Durano es en el almíbar Ah, el Durano es puro Es guerrero, es guerrero El Durano vos lo tirás en la licuadora Para hacer licuado Bueno, también Tiene más sabor Respeten la naná, dice Gustavo Yo en la sala de fruta Lo que está en la sala de fruta es el pueblo Sí Ya saca ahí, le pones a la naranja Lo que quieras Ya si le pones a la naná No, pero no puedo ni preguntar No voy a preguntar Yo no hago con la banana en la sala de fruta ¿Sabes qué me están preguntando? Maracuyá ¿Qué comentario te merece el maracuyá? Pero pregúntame por hacer inversiones en Panamá también Pregúntame por alguna isla paraísica Está muy bien ¿Hay verduras de cheto y de pueblo o no? Falta ¡No, totalmente! ¡Qué horrible! Rúcula Bueno, voy Por ejemplo Por ejemplo Tomate normal Mirá, te voy a decir las verduras de pueblo Más fácil Tomate, lechuga, zapallo Zanahoria Morrón Zanahoria Papa Boñato es completamente cheto No, Boñato es de pueblo Acá de pueblo Mirá Sí, Boñato es pueblo Y me quedo por ahí, eh Si yo te digo tomate cherry ¿Dónde lo estoy comprando? En Carrasco Oh, y este y el kale o kale Tomate cherry compra alguien que está dispuesto a pagar 100 gramos de tomate por 300 pesos Sí Yo pago Si, te llamaba a Argentina y vas a un showroom de tomate cherry A veces abro mi heladera y me encuentro con esto Con un kale, kale Y digo, negra, esto no tiene gusto Y es duro y es feo, ¿no? Pero eso le pones el fondo del cielo y es un bosque, boludo Bueno, rúcula, rúcula también Rúcula cheto Una verdura que te cambie el color de la comida es cheta, boludo Dejate de joder ¿La remolacha? La remolacha es cheta Sí No, pero es muy barato No, es barato Es barato, es barato Ahí se quiebra nuestro Es barato, es barato Eh ¿El morrón es gusto de los chetos? No No, no, no Mirá el debate que salió ¿Eh? ¿De qué color el morrón? No, rojo 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 se fue lo que quiero que no te ponen Verde es pueblo ¿Sí? Verde es pueblo ¿El rojo? Cualquier comida callejera, cualquier barrio en la periferia tiene morrón Sí Vas a comprar papasita tiene morrón Pero verde Ahora, para, para ¿Y qué pasa si yo te digo que en mi compra mensual a veces compro morrón amarillo? Pasa que yo no sé los precios de los morrones No vale lo mismo, igual el amarillo Vale igual que el rojo Yo no me gusta directamente el morrón Eh Bueno, el apio Nació ¿El apio? ¿Sí? Más pueblo, imposible ¿Pueblo? Los chinos se robaban con apio, boludo Claro, mirá, viste Vendían apio Vendían apio para fumar Ok, perfecto ¿Pega el apio? Era el negocio ahí de 1920 Claro Los opacios Vos, pero poste era el negocio mundial Repollo Bueno Cheto El repollo vale 20 pesos y vos lo podés rayar, es muy barato Pero no, para mí no va solo en el precio No, no, pero claro Es una cuestión de alma Es una cuestión de filosofía Claro ¿El ajo? ¿Dónde lo metemos? Voy a pensar Voy a pensar todo Voy a pensar Cuando vos te quieren discriminar ¿A qué te dicen que goles? A mandarina y a ajo No hay razón No, que tenés o la mandarina es Te mandan, te mandan a su usuario Tengo uno Ahí está Dale Repollitos de Bruselas No, bueno Bueno Pero Bruselas es de Bélgica Allá Dime quién me quiere pedir, claro Pero decime Los rabanitos No, Mica, no Ah, opio Era la droga No era apio Son unos hijos de mil putas Son unos hijos de mil putas Me parecía extremadamente raro Me parecía extremadamente raro Que estuve en apio Yo me parecía raro Decía que era apio la droga No, era opio Es parecido Es parecido Ya fue Esto se corta No, no Lo que yo conozco Lechuga crepa O la que tiene honditas Qué sé yo La más barata es la otra, ¿no? Y... Sí Sí, me parece que sí Lechuga crepa La que tiene violeta No, me la queda así, boludo La que tiene un poquito de violeta No, no Es la que es más suavecita Llegó el momento De mi querido Y amado Puerro Pueblo, Pueblo ¡Pueblo! ¡Vamos! El Puerro va al puchero, boludo ¡Vamos! El Puerro y el Zapallito son Pueblo Más los dos para el puchero Yo lo metí en una tarta Que me dijo mi cafeja Pero está Después no ¿Cómo quedó? Muy bien Pero no, no No es la estrella De ningún plato el Puerro No Sí, que no ¿Qué no? Yo digo que no como un pelotudo ¿De qué plato la estrella? De todos ¿La estrella? Le pones ajo Eh, perdón Le pones Puerro y te cambia todo ¿Es la estrella? Todo En mi casa es la estrella Nunca va a ser más que un queso o un huevo No, bueno Bueno, por eso Tampoco boludez Por eso la estrella siempre es Y el porro pregunta Sebastián Llanes Pueblo Acelga es bien de Pueblo Sí, acelga Acelga es Pueblo Pero Cuando en mi casa comía tarta de acelga Era 28, 29, 30 El choclo es Pueblo Pero los argentinos chetos van a punta de vista A comer choclo a la playa No sé por qué hacen eso Porque lo venden, boludo Un choclo a la playa en los pueblos Igual le coge la cara Claro, por eso El choclo a la playa Está de mal igual Igual estamos diciendo que Antes Antes de que sigan Hoy fue el último día de llegué tarde Va Por lo menos sin aviso Está bien Lo digo públicamente Y me comprometo con todos Bueno Ah, no me crees Para mí que vuelva la multa, ¿eh? No, no No es porque No es porque Pero Lo quiero decir públicamente Y firmo mi compromiso moral Con Mis compañeros Y con la teleaudiencia ¿Se puede preguntar por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué decidí no llegar? No, no No es adrede que llego tarde Pero todos los días estoy llegando tarde Entonces voy a tomar medidas Aburgentes Perfecto Muy buena Muy buena carta en Instagram ¿Te gustó? Sí, sí ¿Qué carta? La que le dedicó a su señora Ay, no la vi Muy bien Cinco de renglones Motivo, la verdad ¿Te gustó? Sí, sí Me enamoré como nunca Pensé que me iba a enamorar Creo que esa frase Bien, nene Bien, nene ¿Vos sabés que yo creo que esa frase La puse entre comillas Porque no sé si es textual Pero es algo así lo que dijo Nico Chiatto Cuando confesó que estaba con Flor Ramín Es verdad Pará Vos me estás diciendo que para una cita Para tu carta usaste a Nico Chiatto De referencia Pedilo, borralo Volvelo a pedir Sexismo Lo borrás Y lo pedís de vuelta Sexismo ¿Cómo vas a citar a Nico Chiatto? Todo bien con el pibe Pero no lo cito como filósofo contemporáneo Lo cito porque me gustó la frase Me sentí identificado con el mensaje Vos yo le hice una carta Me enamoré como nunca creí que me iba a enamorar Y me motivó el DGM Le escribí una frase del DGM No Gracias, bello Porque había pasado Guepa, bendición Agumol Agumol No, pero dice Lali Dicen que cada vez que llegues tarde Tires subs Esa es buena Tire yo subs Sí ¿Y cómo haces? Y ponle Podría tirar, no sé Tipo 100 bits Que no es nada No, uno sub Uno sub No, cinco subs son 10 dólares Ah, bueno, por eso Yo las tengo que tirar Cuatro bamba le está pidiendo Pero que es una donación Ah, bueno, te ve Claro Y después la retirás por Paypal Para eso prefiero Prefiero donarle al fondo común Que teníamos antes Claro, claro No, yo veo lo que dice la gente Eh, la gente Un sub por cada momento tarde No, pará, carísimo Igual no pasa más No pasa más ¿Mañana a qué hora llegás? 14.53 estoy adentro 15.53 ¡Mentira! ¡Bien! Perfecto Bueno, no importa a qué hora llego Lo importante es que cuando el programa arranque yo estoy sentado en la silla Que tengo que estar sentado ¡Tiras! Igual, posta Hoy 3.02 estaba en la puerta del estudio Perfecto Insoportable para estacionar Como nunca antes de haber visto Yo también Y se fue justo, justo, justo Una señora En mi tercera vuelta Se estaba yendo a la señora Y se placa Si te digo dónde paré No me crees ¿Dónde? Pasando de nieve a resil Nooo Te juro Llegó un momento que no sabía lo que hacer Me enloquecí No, 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 no Pero bueno, no importa Bueno Vamos a los temas de rigor Paró de llover Paró de llover Vos, no Yo quiero hablar del pedazo de nota La metí más allá Ah, impresionante vos Sigue lluviendo Tipazo ¿Llueve? ¿Está lloviendo ahora? Mi ropa está arriba de la cuerda Hace cuanto a fuera No llueve No llueve No llueve Y soy el rojo Quiero para de llorar Qué felicidad que tengo en el cuerpo, boludo La nota de ayer Histórica 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 La verdad que ayer no dimos un gusto Aparte entra el nombre Entra el nombre Y dijimos ¡Ah! Yo te juro Mirá, te voy a decir lo que me pasó Me... Salvando la distancia, ¿no? Pero afortunadamente mucha gente que no tenía idea de quién era la conocía acá Sí Puedo poner ejemplos varios Sí, Gabo Empezando por Canac Que hasta que ustedes no me lo nombraron yo no sabía quién era Bien Y me pasó exactamente lo mismo que con Gabo Eso mismo te iba a decir De querer que venga todos los días a sentarse en la mesa con nosotros Tipón, tipón Vos, qué puro Sí, sí Qué puro Una... Viste cuando alguien no tiene maldad Da la sensación que no tiene maldad Todo lo que hace es para contribuir con un mundo mejor No sé cómo explicarme No tiene maldad Qué bárbaro Este... No, muy bueno, boludo Muy bueno Aparte no te dan ganas de cometer el mundo después que lo vea hablar Obvio El discurso del final del programa Para escucharlo todos los días cuando te levantas Todos los días Es como el audio que usted dice Vamos, despierta Despierta, despierta Agárate la carita Venga Ay, Dios Qué bueno Qué bueno, la verdad Pará, ¿y vos lo reaccionaste a hacer en tu stream? No, miré, miré Miré de un minuto Cuando le digo ¿Cómo está Litra? Está picada Está picada Está picada Y puso cara como incómodo Ay, la otra que me pareció genial Fue la de Gran Hermano Ya te llamaron, ¿no? Sí, sí Y se cagó de risa y dije Está, lo llamaron Hasta que encajó esta Y ahí le creí Sí, boludo Che, pero lo puede ganar de Gran Hermano Posta Yo creo que Pero igual Por la idea que tiene Gran Hermano Él no iría Decís que no Porque es famoso Pero para mí Y Holder, boludo, manzana Pero ya van gente de 20k Yo creo que podría ir Che, ya que nos metimos en Gran Hermano Vos que podés llegar a saber ¿Qué le pasó a Furia? No, no Está embarazada ¿Está embarazada? ¿Tenés el facto? No Nadie tiene el facto real Pero ¿Supones eso? ¿Qué le pasó? Estaba diciendo en Twitter ¿Está vomitando? ¿Qué le pasó? Le van a sacar de la casa para hacerle estudios ¿Eh? ¿Posta? Sí ¿Por? Porque no se sabe A ella lo que le pasó fue que estuvo mucho tiempo sin comer Porque Por dos cosas Primero le escondieron la comida ¿Eh? Los compañeros ¿Qué? Y segundo Cuando ella tenía para comprarse comida Se compraba pucho Entonces bueno, hermana Si bueno, colabora también Si preferís un puchito Antes de comer algo Yo te voy a decir una cosa Y es de vida o muerte La baja Están diciendo que tiene anemia Yo te voy a decir una cosa Y es muy feo lo que voy a decir Uh, para Bueno Conozco mucha gente Que me refiere Fumar o tener que comer O sea, no como rutina Claro O sea, no para toda la vida Pero en momentos puntuales Puedo sacrificar una cena Con 200 pesos en el bolsillo y muerto Sí, una sí Pero si estás una semana sin comer No Con 200 pesos en el bolsillo y muerto de hambre En lugar de comprarte un refuerzo Te compras una caja de puchos Está muy mal, eh Ah, está mal Está muy mal Pero Está tocando fondo Es que depende de cuánto tiempo lo sostengas Pero por decirte algo Pero si estás una semana sin comer No, no, claro Ahí ya te estás saneando el organismo De una manera extraordinaria Pero ¿qué te genera? Te estás haciendo mierda Te llena Es difícil de responder la pregunta ¿Qué te genera, pucha? Es difícil de responder la pregunta Es, Santi Porque un sándwich es mejor Yo te voy a aplicar El cigarrillo lo que trae es adicción a la nicotina Sí Entonces vos ya te volvés dependiente en muchos casos Está, pero ¿qué te genera la nicotina? Sería la pregunta Y bueno, la nicotina para mí Si vos tenés hambre, 200 pesos La nicotina para mí la adicción a la nicotina Es tipo como Cuando no Cuando estás mucho tiempo sin fumar Es tipo Dame, 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 dame Adicción, adicción Claro, pero ¿Te saca el hambre? Si vos fumás, sí Y depende No un hambre extremo No podés estar perdida sin fumar Claro, no un hambre extremo Pero yo qué sé ¿No viste que toda la gente que deja de fumar engorda? Sí Claro, pero por eso es un tema de ansiedad también Pero bueno Es un tema de ansiedad también Pero es el efecto rebote Pero comes menos, boludo, sin fumar Comes menos, comes un poco menos Depende ¿Te contó un amigo? No, no, yo fumo Pero depende Claro, depende Pero Pero qué raro, boludo ¿Qué viajes? Hay gente que se va a un casino antes de comer No, yo digo Ah, no Pero no sé si No sé si Ya estamos hablando de otro tema Sí, obvio Hay gente que se va a ir en la calle por la droga Claro O sea, está El pucho te hace olvidar que te deshambre Digamos Como rato Hay gente que se va a un casino antes de comer Y capaz que sí No, pero no sé Capaz que sí Igual Subí un poquito más No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Pero es verdad que el pucho en alguna medida Te puede sacar el hambre Pero es una cagada Estás hasta las pelotas Cambiar el alimento por fumar Es una poronga, boludo Estás hasta las pelotas Una poronga Depende de cuál A ver cuando el bello pone mi comerío Una rica bella Mi comerío una rica bella Es más, se enojó porque no lo encontró Ahí te echó un loco Así que la van a sacar de la casa Que pero qué, 24 horas nomás No sé Viene cuánto duro les estuvo Igual es la protegida De la producción Y se iba a quedar afuera Dicen que es la que hace el programa ¿No? Le engajaron a Coti Ahí para que Pero me haga fuerza ¿Le compite? Pero no se fue esa Está Coti en el programa ¿Entró Coti? Sí, pero a jugar Ah, entró a jugar Sí, sí, sí Han entrado a la placa Yo vi el día que entró Y la cara de furia era genial Como diciendo Fue la única que no saludó Sí Hay algunos ex participantes Que han entrado Pero tipo una semana Bigari ponele Alphanthor en un momento Entró pero sí Pero sabiendo que iba a salir ¿Y esta entró a jugar posta? ¿Coti entró a jugar posta? Está entró a jugar Claro Y la otra idea Incluso estuvo en placa Estuvo en la placa positiva Y se lo de segunda Por detrás de furia Están haciendo cualquier cosa Sí Hay 20 personas Igual se ve que el writing Se nos está yendo para nosotros Y ya Salsa de soja Pueblo chetaje Cheto Nunca la probé Muy cheto Claro Nunca la probé Igual hay algo más cheto Que la salsa de soja En materia de salsas El acheto Teriyaki Bueno No Teriyaki ya estás hablando Al dioli y yo acheto Che la miel Qué rico que es No la miel es pueblísimo La miel es pueblísimo No así el jarabe de agave ¿Jarabe qué? Ah bueno también Agave Jarabe de agave Que es una miel más cheta Es una miel más La miel Una de las primeras bebidas alcohólicas Era con miel Aguamiel Aguamiel Miento no sé si tenía alcohol Pero era una bebida distinta del agua Yo me como con mucho gusto Perfecto Galletita de agua Pueblo El crotocomo Es popular también Ahí voy Ahí pregunto No Si ya responde Permatrago No sé si es cheto O la galleta es arroz Puguna con una Puguna con una Sí, sí, sí Son caras Son caras Son caras Son caras ¿Qué va a ser cheto? Sí, sí, sí Son caras El pueblo fan Chau Decime que las surtidas son chetas Y me paro y me voy No No Claro, por eso Pero las cornúas comen Las cornúas Con palta arriba Con palta Ahí sí la harías cheta Ahí la cheta Ahí la cheta No comen pan con palta Si estás con diarrea Tienes que comer galleta de arroz Tópico fiames Después lo que estás con diarrea Es como Si yo me hago un licuado No soy un cheto Si me hago un smoothie Soy tremendo cheto Claro En realidad es lo mismo Si me como una magdalena La venden en la esquina A mi casa De kiosco Si me como un muffin Muffin Anda a cagar Pará, pará Cheto No, muy cheto Jamón cocido Pueblo Sí Mortadela El fiame El fiame Es más pueblo Que el jamón cocido Bien Mortadela Ni pregunto Jamón está bien Jamón está bien Mortadela Pueblo Jamón está bien Ah, pueblo Pueblo Depende cuál Depende cuál Queso azul ¿Qué opino de las galletitas puente? Y que están buenísimos Lo mejor del mundo Está muy bueno Lo mejor que le pasó a este país En la historia de la humanidad ¿Sabes lo que me dijeron? No son de cheto Que esas galletitas Son mucho más baratas En el exterior Que acá Que acá, mirá Y en Miami Son más baratas Que en Uruguay ¿Pero las haces Argentina? Bueno No, la chota ¿Estás en Argentina? No Dentro de Uruguaya, bro Uy, se murió un panda Santi, no me digas eso Que tiro a esa man Pero a mí me gusta Las galletas de ropa Para mí son caras ¡Eh! ¿Qué fue eso? Ah, perdón A mí me gusta Las galletas de ropa Para mí son caras Pantalón chupín Pueblo De Ramos Pasado de moda Vamos a ver La pregunta Hijo de puta Pantalón Oversize Cheto O pobre que quiere ser cheto O pobre que quiere Oh, Totó Te mando una foto Porque Totó Se hace del pueblo Acá sentado Y salió hace un rato Una foto En un Instagram Recontra importante Con una persona De primer nivel En un avión 5 estrella No entiendo A verte A ver Se hace del pueblo Me despierto Me despierto Con una foto Que me manda un amigo Y me pone ¿Qué hace Totó Con Pelican? Igual, boludo ¿Qué hace? No, pará Estás refrentado Militar Vos, pensar que Realmente Realmente Muy parecido Es igual Con una referencia De 170 millones de dólares ¿No? Pero la gente Mirá que fácil Es tener Y 30 centímetros De altura De altura De altura De altura ¿Qué más? Eder Maldito Eder ¿Pilot? Pueblo No opino Un piloto sale 100 pesos El piloto No hay que usarlo No hay ni pucheta Ni nada No sirve El piloto Es más pueblo Que el paraguas Sí Pero por una Que tiene costo Por un paraguas Claro Pongámosle dos paraguas Antes que un piloto Mirá lo que te decía Es histórico esta recomendación ¿Cómo no? Pongámosle dos paraguas Te ocupé un piloto No, dos paraguas no Dos paraguas no Sí, sí Dos paraguas En estos tiempos No podés tener Las dos manos ocupadas Nunca Dos paraguas ¿Por qué no? Si tenés que caminar 10 minutos Necesitas el celu No No, pero no importa No importa No sos por el celu Y si tenés que pelear Te caes con las dos manos ocupadas Te vas a ir a buscar el piso Claro Si tenés que pelear Tenés un paraguas Para pelear ¿Y el otro? Y el otro Para pelear ¿Con quién te vas a pelear? Y si tenés dos paraguas Y te van a robar ¿Qué hacés? A ver, palo Es de policía ¿Qué es chiparro y qué escudo? Piluso ¿El gorro piluso? Eh, banco Dudoso Pueblo Dudoso Pueblo y banco Dudoso Me encanta el piluso Me encanta el piluso Me gusta mucho el nombre piluso ¿Te puedo decir dos? Pueblo y Cheto que se hace el pueblo O sea, Cheto como polonio Un hincha de arriba Que te pone un piluso 50 mil pesos argentinos De la entrada Destruí, boludo Eh No, pero el problema No te voy a pedir perdón ¿Por? Desastre el piluso No No A mí me gusta El de pescador, sí Ah, es difícil El piluso, no Está bueno el piluso Hay muy poca gente De aquí a bien Banco a muerte el piluso Si sos un mutante de boca Si no, no No puedo usar un piluso Un hincha de defensor No se puede poner un piluso ¿Para ir a la cancha? No No Se lo puede poner Un barra de flamengo Puede ser, sí Sí Estamos todos en negro hoy Sí, lo acordamos en el grupo Que estamos sin ocho Negro, bueno Está un poquito desgastado el mío, ¿no? Tenía grupo para todo Igual es así Parece el logo de Casino del Estado Cristobal Este Bueno, hoy sí tenemos fútbol, ¿eh? Ponelo, ponelo Hoy sí tenemos fútbol Hoy hay fútbol Hoy hay fútbol ¡Fútbol! De hecho me doy unos minutitos antes Se podía haber jugado ayer, ¿eh? Nah Igual estaba pensando algo ¿Sabes qué? Yo pensé que no cambiaba nada Pero en realidad sí cambia Porque ahora Liverpool juega martes, viernes, martes El viernes juega con defensor Adelantó el partido para el viernes Porque juega la semana que viene por Copa con San Lorenzo Pero juega acá Sí, pero No es lo mismo lunes, viernes, martes Que martes, viernes, martes ¿A qué hora juega? ¿Qué juega el sábado? 18 ¿Y el viernes? 15-30 Seguidito, ¿eh? Martes, viernes, martes Algún partido va a tener que cuidar Riñonera, pueblo Riñonera, pueblo Depende de la riñonera Pero si valen todos mil pesos No, no Pero el bolsito ese Que tiene la chala Si tiene la chala Iba a decir lo mismo Si tiene la chala Es pueblo La marca Que no sé cuál es No, pa' mí cheta eso No Las que tienen una tapita Así que son de profe De la FIC Pero la marca Hay una marca que es cara De Riñoneras La marca esa Que tiene la chala Que no sé cómo se llama ¿Qué, qué, qué, qué? A verte ¿Qué es esto? ¿Qué mando esto? ¿Esto fue ayer? Sí Mirá tu cara de virgo Incogible Jugando a play ¿Quién hizo esto? Yo ayer Lo recortaron Este pajero Esa risa es buenísima Aparte contra México No, no, no ¿Mundial 2010? ¿Y cómo te fue? ¿Quedás fuera con Corea? Con Corea Una vergüenza Quedás fuera con Corea O sea, hiciste Saliste primero Y jugaste con Corea segundo Sí Perdí 2 a 1 con Corea Una vergüenza Hoy tengo la rebaja ¿Vas a jugar el Mundial entero? Sí, sí, hoy En legendario Pero estás Qué buen curro ese Juega la play Y la gente lo mira ¿Cuánta gente te mira Mirándote haciendo eso? Ayer había 250 personas En kick Mirá qué maravilla ¿Qué jugás? ¿Cuánto? ¿El FIFA cuánto? El FIFA 16 Con mods es ¿La jugabilidad es igual Que al 16? ¿O se acerca un poco a la hora? Está cambiado Está cambiado Es como un poco raro Pero está bueno el juego Está bueno Pero partí con Corea Y locura no hizo un gol Lo puso a locura Dos penales Pero los dos la picaste No, los dos la picaste No, los dos la picaste Justo un penal No hay nada que el jugador Es raro que la máquina Se quede en el medio Sí, sí Es rarísimo Pero aparte Aparte hay un tiktok Que yo digo Dale loco ¿Qué estás haciendo? No sé qué Y el hijo me pone Ey ey Con mi padre no Saludos No juegan en Albion El hijo boludo El hijo juega el arra El mechizo juegan en Albion No, Uruguay es un panuelo Estás loco Tremendo 10 años ¿Cuánto tiene el culo? Tremendo ¿Y de ahí sacás tiktoks a un dandés? Sí, sí, sí Pará Y hablando de tiktok ¿Qué pasó con el Palmera? Está descansando el Palmera No, me lo mandaron a dormir Estaba de vacaciones Me lo mandaron a dormir Se lesionó Sí, está lesionado Estás sin ganas de jugar Pará, pregunta Pero Lea, no lo dejé Tira lo de Twitch Es lo mismo En verde Andá para ahí Lea ¿Contra Shantikap En qué sentido? No en rojo La discusión No, dije hablando Sobre el paraguas En tu stream O acá Claro En stream Lea sobre eso Le hice un recorte Para el tiktok Y en la biografía Del tiktok Puse Que le llores Andikap Si pasa algo bueno Acá para tu tiktok Acá no No, no Es sin código No, no lo haría Es contenido De todo Mirar a la stream Es una cosa Subirlo a tiktok Mío o personal No, alguien pedo No, eventualmente Pero lo de tiktok Se puede colaborar Para que En todo caso Lo preguntaría Pero tiene que ser Algo 100% mío ¿Entendés? Ah, puede ser Si es interacción Del programa O capaz que algo Que No, porque si no Iba a decir Algo que le interese A la gente Que te siga hoy Que no guarda con esto Pero en realidad No existe Me tiene podrido Los hinchas de River Comentándome la foto De esto Pero no sé Por qué les está pareciendo Mucho, boludo Te comentan la foto Y te ponen uruguayo Sí, o me ponen Tipo ¿Qué te pareció el estadio? Espectacular, ¿no? Tipo Tomo para que les dé Para adelante No te veas Para adelante Yo quería ser muy viral Me funcionó Pero mal, boludo Voy por color de medias Color de medias negra Blanco No, no El programa de hoy va a ser Yo tirando cosas Y claro, ahí iba No puedo Si no lo haces Tengo esto Puedes poner esto Está bien Solamente quería decirte Llegaron el rosa A ver qué decir No, listo Ya está No voy a seguir Este Bien, bien Bien, bien Allá estaba Cachila Arias En tu stream Dicen Sí Increíble ¿En serio? Sí, sí, sí Yo no sé qué hacía Si está en Turquía ¿Dónde mierda está? No, hoy no concentré Y te estoy mirando Qué grande Es un fenómeno Cachila igual está muy metida En el FIFA Todo eso Porque tiene un cuadro de eSport ¿Mirá? Sí, sí, tiene un cuadro Que se llamaba La Carreta Que ahora es Nacional Mirá O sea, Nacional Ahora que volvió los eSports O sea, les paga el sueldo A los jugadores Ayer jugó Ayer jugó clásico Sí De que de eSport De FIFA ¿Vos lo viste? El capo de Nacional Es el material Qué enfermo, boludo Pero clubes pro O sea, 11 contra 11 O sea, el capo igual Es Wilkins Que es el mejor jugador O sea, hay dos jugadores Muy buenos de Uruguay Yo lo relaté a Wilkins Wilkins es el mejor de Nacional Y Tincho Rey El mejor de Peñarol Son los dos mejores de Uruguay Jugando al Play A Wilkins lo relaté Son capitanes de sus cuadros A Wilkins lo relaté En una game con Es que se llama La que se hizo allá Por Kibon Gamecon puede ser Un festival de videojuegos Sí, muy bueno Y ahí estábamos con El Daro Bonomo ¿Puede ser? Sí Relatando y comentando el partido Sí Pará, ¿ahí se juega 11 contra 11? Sí Ayer sí Entrenan todos los días Les pagan sueldo todo ¿Posta? Sí, sí Les pagan 100 dólares por media cada uno Mira qué maravilla Juegan todos los días Yo ya conté Que tuve mi pasaje Donde me pagaba Por jugar al Playstation Yo jugué Progreso Fuera de jodá ¿En el Sports? En los clubes pro cuando empezó Todo esto ¿En serio? Yo estaba por dejar Ahí fue que se hizo el convenio Con ovación Del diario Y ahí arrancó la liga Y después arrancó Y yo en uno de los primeros Equipos de la semana Salí en ovación Tipo al puntero derecho Ese nacional Mirá Puntuación no sé Ocho había tenido No te daba igual Va mucho más Toto O por lo menos No, no El FIFA ya nada bien A los resultados Me remito En verano no era un partido Creo En su momento No, pero ahí es re serio corte Si vos sos lateral derecho Tenés que entrenar Claro, claro Toda la práctica Todo A mí no me gusta Yo tengo un amigo Que juega en la selección argentina De eSports Que yo lo metí a él En este mundo En 2017 estoy hablando En Progreso Él es hinchado estudiante Tenía una camiseta mínimo No entendía a él Y nada Yo voy a contar dos chiquitas Estás muy profesional Está de más Nadie pone plata O sea, el Kun Agüero Hizo un cuadro Puso plata Pero no hay nadie Yo conocí al arquero Pasa que no genera De la selección uruguaya En el Club Espro 2019 ¿El arquero? Sí, era el arquero De la selección uruguaya Pero después me enteré Horredísimo Mi primo viene a Estados Unidos Y él da clases de tenis Y parece que había un pibito De 15 años Que andaba muy, 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 muy Muy bien al tenis Y se estaba preparando Para jugar No sé qué gira estadounidense Su 16 ponele Y en un momento Le pide una reunión Los padres a mi primo Y se juntan los padres Con el nene y mi primo Y le dicen que no va a jugar El campeonato Mi primo Bueno, pero por qué Con el nivel que estás teniendo Me da que tenés buena chance De pelear el campeonato No sé qué No, porque lo convocaron De la selección de Estados Unidos Para jugar el mundial De 2K NBA Oh, juegazo Estoy subidísimo Hoy me junto a jugar 2K Hay plata Y resultó ser El base titular De Estados Unidos Campeón del mundo Y MVP del torneo Y tuvo que dejar el tenis Porque le requería Muchas horas de entrenamiento En conjunto con los compañeros Etcétera, etcétera ¿Pero le están pagando? Esto fue hace un par de años Pero se recontrapegó seguro Hay juegos en los que te pagan Obvio El Nega Los camos de fortuna Sí, sí, sí No, pero está marcado por FIBA Aparte Claro, claro Ah, sí Sí, sí, sí Base titular De la selección campeona del mundo Y MVP ¿Qué va a hacer jugando el tenis? Acá la Comebol ni se mete Pero si se metiera Estaría bueno Porque allá lo banca la FIBA De cosas, está bueno Va a terminar metiéndose Por obligación Debería Pero tendría que ser todo Mucho más serio, viste No podría haber Ni una puteada En los chats De vos Ah, y hay puteada Y capaz que estás conmigo Y decís Dale, gordo puto Pásala Claro, claro ¿Pero a tu compañero O a tu rival? Porque al rival no lo puteás Es a tu compañero Bueno, podés putear a tu rival No, bueno, hablás a tu rival Claro Pero lo puteás igual Claro Te explico O sea, no te escuchas Pero lo puteás igual Si haces una transmisión seria De Comebol Sí tendría que ser otra cosa Pero ponele Yo qué sé No es por pedirle a Suárez Pero yo Juanchi, anda acá y dice Soy ET de La Luz A ver De Luz Sports Me estás jodiendo O sea, todos los equipos De acá tienen A ver, ¿quién de acá juega? Todos tienen Para hablar con este que es ET Quiero saber qué mierda Es como qué es ese curro Ah, ya Si Lali lo quiere llamar A todo el mundo Ya quiere llamar Qué es ese curro Pero miráte curro Este pibe se iban a plata en ese Que es el monumento Pero ponele Por más que no dé vuelo a plata No puede Suárez Hacer ese LS9 Poner guita con los pibes Capaz que no tiene ganas Pero si no le cuesta nada Bueno, ni idea Acaso no soy Suárez Yo qué sé, capaz Yo jugaba de lateral derecho Y después cuando miraba Partidos reales Veía los movimientos No, no Claro, boludo Te consumen Igual dejás apretado el R2 Si se mueve Está donde tiene que estar Sí, depende Está donde tiene que estar Al momento donde vos estás lejos de la pelota Está donde tiene que estar Según el sistema Pero si el equipo está entrenado Para que el lateral derecho Se desprenda como puntero Para que el puntero se tira hacia adentro Y apretás el R2 No te va a hacer ese movimiento ¿Entendés? No, eso no Como el Nacional de Repeto Que el puntero se tiraba hacia adentro Y trepaba Lozano de un lado Y Pumita Rodríguez el otro Cándido y Pumita Iban hasta el fondo Porque el puntero se tiraba hacia adentro Para llegar al carril Juega la primera de Riestra Rentistas ponete a camiseta Cuando vas a jugar el torneo de Florida A fin de año Campeón uruguayo de Sport ¿Quién es actualmente? Equipo Peñarón me parece Peñarón y Nacional son los mejores No, Nacional volvió Después de tres años Peñarón y La Carreta La Carreta era el que tenía Wilkins Y ahora La Carreta pasó a ser Nacional La Carreta se llamaba Wilkins en Pro Pro Pro, de lo mejor Uruguay Juego mundiales de FIFA, ¿no? Me acuerdo, en Suiza Algo de eso Sí, sí, fue a Dinamarca Ahí está, Dinamarca Y nada, tiene el golero, creo El golero ese de La Carreta De Nacionales También el mejor Se entrenaba de lunes a jueves De 22 a 0 Esta cosa me manisea, boludo Me dan ganas de jugar Posta que yo La última fisura que tuve grande Con el Play Fue Clubes Pro De FIFA 22 ¿En Pandemia? Sí Y después lo otro Que me hizo muy mal Pero muy bien Fue el modo carrera Del NA2K Y es una locura Es una locura Es una locura Qué buen juego, boludo Me subí completamente Del NA2K Bueno, Puyol hizo 500 dólares Yendo a la Argentina A jugar al NA2K Ah, eso lo vimos Debe ser imposible De jugar, ¿no? ¿A qué? Que no podés jugar Contra Puyol Te debés cagar adaptando Igual capaz que hace tiempo Que no juega Hace dos años Capaz que no juega Pero porque en la Argentina Sí está la AGS Que ahí vas a competir Y los jugadores uruguayos Van a competir a la AGS Yo lo que no le saco La ficha todavía Es de cómo marcar bien No podés marcar muy bien O sea, es muy raro Sacársela de la mano Tenés que acompañarlo Y apretar el cuadrado En el momento exacto Pero muy difícil Pero tenés que acompañarlo Y tenés el L2 Que es como que Que lo va chequeando Y después Lo básico entonces está bien Y después tenés la palanca derecha Que por ejemplo Cuando recibe el pivote Rival abajo del aro Y vos estás abajo del aro Con tu jugador Levanta la palanca derecha Y el tipo levanta los brazos ¿No es triángulo ese? No, pero eso es para atacar No No, pero eso es para Vos lo que vos decís Triángulo es para saltar a taponear Porque si te amaga Te deja colgado Entonces lo que vos tenés que hacer Es la palanca derecha Y ahí levanta los brazos Pero no le comete falta Hablando de amagar ¿Viste la jugada? Vale, habrás visto Que hay un guacho Que amaga dos veces Y se la pasa el de atrás Sí, buenísimo Excelente No, estoy subido a la naranja Y la de vos Bueno, hoy arrancan Los play-ins de la NBA O sea, hoy juegan Explícame Explícame porque No entendí muy bien ¿Cómo es? Te explico brevemente Y a todos Dale En la NBA hay 30 equipos Sí Durante muchísimos años Los 8 mejores de cada conferencia Sí Clasificaban a los playoffs Sí Lo que se resolvió Post-pandemia A raíz de un cambio de formato Que hubo en plena pandemia Porque se jugaron menos partidos Del total de los partidos Que a veces juegan habitualmente Sí Fue lo siguiente Los primeros 6 de cada conferencia Van directo a playoffs Bien 7, 8, 9 y 10 Juegan play-ins Pará Los primeros 6 juegan play-ins O sea, esperan a los ganadores De los play-ins No, sí Ponele Ok Pero está El formato ese está establecido Que el 1 va contra el 8 El 2 va contra el 7 El 3 va contra el 6 Y el 4 va contra el 5 Ok ¿Está? Sí Pero el 7 y el 8 No se sabe quiénes son Hasta que no terminan los play-ins En cada conferencia pasa exactamente lo mismo Ok ¿Qué son los play-ins? Primero se juega un solo partido En la cancha del 7 Sí Del 7 contra el 8 Sí Ese partido es Pelicans-Lakers en el oeste Ok Ese no hay que verlo ¿Cómo no? Pero Pelicans Ah, bueno El que gana es el 7 Ok El que pierde no queda afuera Es el 8 No Ah, juega otro El que pierde juega contra el que gane El partido único entre el 9 y el 10 ¿Entendiste? El 7 contra el 8 El que gane es el 7 El que pierde espera Espera por el ganador del 9 y el 10 El que pierde el 9 y el 10 se despide Y el 9 va a jugar contra el 8 En la cancha del 8 O sea, el que gana el partido entre el 9 y el 10 Un partido solo en la cancha del 8 A ver quién se mete con el 2 O sea Clasifica, por así llamarlo, 10 6 más 2 en realidad es Está bien Pero no Esos dos salen de 4 Por eso, bueno, está bien Y en las dos conferencias va a ser lo mismo ¿Está? Yo voy a muerte con las Pelicans esta noche Chica, fija este Pero a partir de ahora se puede empezar a mirar Es como arrancaba los octavos Claro, exacto Arrancaba los octavos de la Champions Esa era mi pregunta Las últimas fechas estuvieron lindas Porque se definían cosas importantes Algunas posiciones Y algunos equipos que peleaban la chance de meterse Pero A partir de ahora Es lo más lindo ¿Quién es tu favorito? A ganar el campeonato ¿Quién es tu favorito y quién es el favorito? ¿El anillo? Sí Yo creo que el favorito a ganar el anillo Es Boston Pero te digo por qué ¿Tiene a Lila? No, eso es Milwaukee Ah, Milwaukee Boston ganó la conferencia este De pe a pa Sí Para los que no sabemos Sí, pero quiénes Dame equipos que estén en el este Los conocí El 1 fue Boston El 2 fue Knicks El 3 fue Milwaukee Bueno Después Miami, Philadelphia Van a jugar play-in Ah, porque pará, pará La NBA O sea, después de que vos me decís todo esto El que gana Juega la final Contra el que gana De la otra conferencia Exacto Para ganar un anillo tenés que Tenés que superar Cuarto de final Semifinal Final de conferencia Y final de NBA O sea, son 4 series que tenés que superar Todas a la mejor de 7 Boston es el favorito del este Robado Porque fue el mejor del este Robado Y es muy difícil Yo creo que nadie le puede ganar El título La conferencia del este Ok Por eso Boston es el favorito Para ganar el título Pero del este Del este Pero el título ¿Por qué? ¿Y en el oeste? En el oeste, ¿qué pasa? Hay mejores equipos En general Hay mejores equipos Denver Dallas Clippers Minnesota ¿Los hits dónde están? Los hits están en el este Y juegan play-in Pero como en el oeste Está mucho más parejo A ver quién gana la conferencia ¿Entendés? Se van a desgastar No, y capaz que cuando vos tengas Al ganador del oeste Es favorito contra Boston Pero si le tengo que poner Un título propio A quien es el favorito del anillo Es Boston ¿Entendés? Por el favoritismo enorme Que tiene para ganar el este ¿Dónde está mi compañero Carrey? Steph Carrey juega En los gorrios Este o oeste Oeste Juega play-in contra Sacramento ¿Oeste? Sí, tiene un partido Tiene que ganar dos partidos Para meterse en play-off ¿Pero qué es en el cuarto? Décimo ¡Guau! Sacramento que es una burga, ¿no? ¿Pero qué se desarmó? ¿Se desarmó? No, pero envejecieron Claro Sigue estando el bardero de Green Sí Son la MSN de 2020 ya, Satan No, no, qué mal Y Clay bajó considerablemente Me parece Clay Thompson Bajó considerablemente Sí Ayer salió la lista De los jugadores La filtró Wog Que es el periodista No sé cómo explicarte ¿El Fabricio? El Fabricio Romano de la NBA Ahí está, excelente No me salía la palabra La lista con la que Estados Unidos Va a ir a jugar No, es imposible A pari 2024 Es imposible, yo lo vi Juega por la plata Todos los demás juegan por la plata Ah, sí, sí, sí Imposible Están todos Están todos Están todos Están todos los enfermos Todos, todos Creo que decidieron ir Pero no solo que están todos Sino que aparte tienen A Envil, que es cameruneno Fianalizado O sea, están todos los jugadores Y se refuerzan con un extranjero Extraordinario Claro No tienen cómo competir los demás Pero no es que no van ellos A los Juegos Olímpicos No, no A los Juegos Olímpicos Sí, van Al Mundial no van Al Mundial No, y además este es el último De Lebrón es el último Por ejemplo Hay un documental Van todos los enfermos Van a ganar 120 a 40 Van todos los enfermos Buenísimo Cualquiera de los que va Sería uno de los mejores Si no el mejor De cualquier otra selección Y no se enoja Si vas a suplente ¿No? Tipo dicen Ah, divertiste vos Y después Chivea 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 Creo que están jugando Para ver quién clasifica Ya, los puñetas Ya te digo Estamos jugando aquí Contra los Yankees Ya te digo Justo lo estaba mirando ayer Ah, buen Dios El puto Dios ¿Dónde está esto? Porque están jugando Tienen que jugar Francia Canadá Francia Ah, Buen Bayama Canadá Buen Bayama francés Ah, ¿Qué francés? Sí, claro Buen Bayama francés Mbappé El tema es así Pasa que todavía Faltan jugarse los ¿Cómo se llama esto? Los últimos Los pechajes Sí Que Argentina Queda afuera con Bahamas Jugando en Argentina Bahamas que se reforzó Con todo el CNBA Los que están Están clasificados Australia, Canadá 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 Le tengo mucha fe Sí Canadá le tengo mucha fe De hecho Le sacó el bronce A Estados Unidos En el último mundial Estados Unidos No era ni por razón Por lo que es esto Ok Francia, Alemania, Japón Serbia, Sudán del Sur Y Estados Unidos Esos ya están clasificados Serbia, bueno Serbia tiene a Shokic Con Shokic Y eslovenia tiene a Donzic Sí, pero eslovenia No está clasificada Y de hecho No sé ni si juega No, no tienen un jugador Bueno, pero Es el mejor por escándalo No es el único Ah, pero hay más NBA en Serbia Y Bogdanovich, por ejemplo Y el feo de 22 años este Que erró a los dos libres Es que es muy feo ¿De dónde qué payé? ¿Cuál? El feo de 22 años Que parece que tiene 40 Erró Ah, sí Que sale en la película De Adam Sandler Que tiene Ah, Boban Boban Marjanovic Ese Boludo Es muy feo Parece que tiene 40 El que erró a los libres Por gusto Buenísimo Yo cuando lo vi Por la lista de pollo Gratis Pero no tiene 22 años Tiene 22 años Tiene 22 años en la película Claro Tiene 35 No lo vi ¿De la película? Es serbio, es serbio Ahí está Es serbio, bien metido Ah, bien Ah, lo que sé yo Ah, increíble Increíble Esto es bienvenido Tica la naranja Boban Es muy gracioso Boban en En sus redes Cada tanto le invitan A escuelas Viste A exhibiciones de básquet O lo que sea Y primero tipo Se la pasa a los nenes Ahí para que tiren Y de repente Se la pasa a los nenes Y bailan Caja Tremenda Tapa No, pará Medio riesgoso Lo que hace igual o no Porque no es que iban ganando Por 70 puntos Estaban 4 minutos No cambiaba nada No cambiaba nada Ganar o perder Para los Houston Ah, ok, ok Y a la gente Le dan alitas gratis Claro A todo Pasa mucho en la NBA Una vuelta pasó Una vuelta pasó Que una pizzería en Filadelfia Cuando Filadelfia No le ganaba a nadie Antes de arrancar la temporada Dijo que cada vez Que Filadelfia ganara un partido Jugando de local Esa noche había 2 por 1 Ok Y ponele que en 15 partidos Filadelfia había jugado 10 partidos locales Había ganado 1 Entonces cambiaron la regla Cada vez que Filadelfia Pasa y los 100 puntos Pisa 2 por 1 Ok Ya daba igual Se arman mucho esas promos Este, bien Muy bien ¿Vos vieron el penal De un jugador de Sazuna? No lo puedo mover Pero Ah, horrible No, no, no Borralo a la mierda Amigo Nunca vi algo así Aparte de la hora Sí Nunca vi algo así Borralo a la mierda Sí vi Bueno La de La de Icardi es Que la pasa con la R Ah, sí Si un uruguayo juega en los Sazuna ¿Viene a shopping? ¿Nadie lo saluda? No Si un uruguayo juega en los Sazuna No, no, no Bajo ningún punto de vista ¿Tipo quién? Si es lateral Si es lateral No No, salvo que sea 9 Si no jugó en un grande de Uruguay Juega en los Sazuna Bueno, pero es el Schengen Está re tranquilo Pero hizo historia De otra fuerza No, no, pero Schengen juega nacional Para vos estás diciendo a alguien Que sale inferior de acá Y se va a Sazuna Sale inferior de Wanda A los Sazuna No, no, no Viene con 25 años de shopping acá No, no Ni en pedo Si no juega en un grande no, no No No, cero Cero Cambio de tranquilo No hay posibilidad para mí Pero Si amo el fútbol lo conozco Pero por ejemplo Hay más chance de que lo conozcamos Si juega en Huracán de Parque Patricio Que nos Sazuna, boludo Si, más lejos A Huracán igual no A Cócaro lo conocemos Toda la cagra ¿A quién? A Cócaro ¿Pero porque yo no lo conozco a Peñar O lo conocemos? Bueno, también, sí Yo me lo encontré a los pocos días ¿Y qué te dijo? Es que pasa que No le pregunté por eso ¿No está más en Huracán ahora? ¿Dónde estás? A Estados Unidos A Toronto Sí Le hizo un gol hace poco Le pregunté por otra igual Porque fue Pasó que ese peñar el Torque Y a los Dos fechas o una fecha Torque estaba empatando dos a dos Con Deportivo Maldonado El Francini Y lo empató a Deportivo Maldonado De contra El Basquito Exacto Y entonces le pregunté a Cócaro ¿Qué carajo había pasado? La respuesta fue extraordinaria Esa es la cosa que tiene Torque Me dijo Ah, pero Alasa jugó en Boca, Juaco No, Alasa jugó en Boca Claro, con nada, Flaco Jugó en la selección Con unos minutos Che, claro ¿Qué juega Nacional? Sí Ocho y media Ocho y media Juan Caruso Francini Juan Caruso, claro, claro Me gusta Caruso Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo te digo la verdad Se va a comer tres goles, ¿no, Caruso? Claro, todo bien con Caruso Nacional hoy tiene que hacer tres goles Tres goles tiene que hacer Nacional hoy Ese ¿Cuál es el equipo? ¿Sabés, Toto? No Juega Higuera Juega Cabanito Kairus Juega Cabaluz Ah, y lo otro que escuché hoy de mañana Que mañana debuta Randal en el primero de Peñalol Ah, felicitaciones No vengo mañana Felicitaciones ¿Pasa a la cancha? Dale, dale ¿Cuándo te jugamos? Es Randal Torque Juego Uruguay Ah, en el centenario, sí Voy ¿A qué hora, eh? Me chupa la pija la coca Uruguay, ¿verdad? Sí, sí No, por fin Hay que ir Hay que ir, sí Sí Y la final con Defensor, ¿eh? Sí, sí Pasamos a la oficina de scouting Deshonesta, inglesa Que le compra a jugadores nacionales Se lo deja seguido dos años Orihuela está en Bolívar ¿Contra quién jugás, perdón? Pero Bolívar es partidario Contra una oficina de scouting Que le compra a jugadores nacionales Se lo deja seguido dos años Pero, pero, pero ¿Qué equipo? A Renzo Orihuela Que lo compraron por dos millones Le dejaron dos años seguido a Nacional Qué raro Ya, una pregunta Tanto Millón que lo deja seguido Seguí, seguí ahí Qué raro Seguí ahí, seguí ahí Porque también Vino Suárez Hicieron un show de luz en ese terreno 3, 4 a 0 primer tiempo No, no, no El novio de Antolima Hizo 3 goles en el primer tiempo Dejá, hermano Dejá pasar Ya no, ¿eh? ¿Eh? Ya no ¿Tenés razón? Ya no, ¿qué? ¡Lam! ¡No! ¡Se está! ¡Soltero! Esta, soltero Juan Ignacio Ramírez Pero, pará ¿Qué tanto lo pueden confirmar? 100% Perfecto Che, qué frío, ¿eh? ¿Qué? Está frío ¿Llueve o no llueve? ¿Por qué? No tengo ideas, Sati Yo sigo órdenes Yo sigo órdenes Ah, viene hoy alguno que pasó Mirá vos Qué bombazo que me estimo Bien, Dani Barleto Me está jodiendo Enfocá, Mica, dale Vamos a hablar ¿Cómo son? Incomodísimo Incomodísimo Ella puso algo en su Twitter Sí, yo no entendía comunicado mucho Pero está No quiero ni meterme en ese tema Porque me incomodo No, no, no Vitales ¿Cómo es que? Sos pelotudo ¡Oh, ven! ¡Oh, ven! ¡Oh, ven! ¡El intruso! Buenísima cortina, ¿eh? Qué lástima Por igual estaba en el Palermo, ¿sí? Y ahora está en Bolívar Eh... Mirá, me pasaron la data que buscaba Mi amigo Néstor siempre tan atento A ver, Néstor Me pasó cómo se van a jugar los repechajes olímpicos balasco No lo voy a montar por la tele, chupo huevos Tranquilo, tranquilo Gracias, Néstor Tranquilo, tranquilo Gracias, Néstor Sí, bueno, Néstor ¡Eh! Chupame los dos huevos, Néstor Buenísimo No, pero no a este Néstor No a este Néstor ¿No viste el video? No ¿Qué hice? ¡No, boludo! ¿Alguien me lo puede buscar y me lo pasa? Me acaba de llegar la data que estaba buscando Juan Ignacio Ramírez No, pero... De gran, de gran hermano Me acaba de llegar Me acaba de llegar Me acaba de llegar Cortá la música, cortá la música Me acaba de llegar La data Se te olvidó Cuando me clavo Con pernés Ah, por favor Alguien que me pase el video de Néstor, boludo Necesito verlo Voy a poner Chupame los dos huevos, Néstor ¿No lo viste, Lali? Para no... No, ya vengo, ya vengo Es un segundo Es muy corto ¿Más para abajo? ¿Eh? ¿Más para abajo? No, no Voy a dar con Dani ¿Hay censura desde adentro? Quiero coger un cuchillo Comeme los huevos, Néstor Este buenísimo Buenísimo Le voy a llegar a la tarde A quien no hayan visto este video Igual vamos a esperar Bueno ¿Cómo estuvo tu día? Facultativo Santiago Lima Club Atlético Peñarol Que deje de llover la concha de su madre ¿Te mojaste de la mañana? Sí, obvio Estás loco Porque tuve administración Y el martes que viene tengo el parcial Uh, ahí se van a ver los pingos Ahí se van a ver No, si no hay changa No hay changa Pero para el... Le voy a dar como un gorro A la parcial Quiero imaginar Que ya empezaste a estudiar No Si faltan 6 días Cuando faltan 72 horas Parcial de administración Administración, sí Pero la gran Porque está complicado No te puedo ir mal ¿Está complicado mismo o no? ¿Cómo es la modalidad? ¿Eh? ¿Cómo es la modalidad? Y no, te dan una review Básicamente de una empresa En una carilla Vos tenés que analizar Todos los conceptos De la empresa Pero o sea Son preguntas abiertas ¿Tenés el video bello? Sí, pero vos tenés que plasmarlo Veo el video Me tengo que ir No, siempre que son Preguntas abiertas Más difícil Uno siempre Quiere un verdadero falso Claro Y el video vamos a ver Y nada El primer parcial De la semana que viene Ahí veremos ¿Hora? No, 8 de la mañana Te van a deparar una banda El resultado, ¿no? Como una semana Sí, sí, pero tranquilo O sea, es en clase Pero está, está Veremos A ver La primera parada ¿Cómo lo va? A ver ¿Qué me vas a mostrar? El de Néstor Ah, sí ¿No lo viste? Muy buenos días Gracias por estar aquí Marcelo Para mí es un gusto Estar los lunes acá Empiezo muy bien En la pija, Néstor Comeme bien los huevos, Néstor Perdón Vamos Tanco, perrota Tenés el micrófono abierto Buenísimo Les pedimos por favor Seamos un poquito vivillos Y apaguemos los micrófonos ¿Este ahí te contestó? Es una clase A la mañana Un mamadera Un mamadera Que dice Para mí es un placer Levantarlo acá Comeme los dos huevos, Néstor Che, bueno Qué pesados los viejos Que van a la clase Dejate joder Ah, por lo menos No puteó el profe No, te esperamos Pero vengo menos 10 Yo me voy menos 10 Por eso ¿Cómo se hace mañana? Vení 40 Sí, lo hacemos mañana, Pri No, flaco La concha de tu madre Hacen lo que dice el guión Y se acaba No, no es No les estoy preguntando Ninguno de los tres Yo le voy Si hacemos lo que dice el guión Tres y cuartos Nos fuimos No tiene nada bueno Esto es un chito Un tipo que putea El profesor invitado Me parece nefasto Pará, vikingo Tenés un chito Y allá Le preguntaste al invitado Si estás volviendo Mira fea Vikingo, dale Boludo No, vikingo Hace más de dos mundiales Que tenés pelo en los huevos Vikingo Le hacés esa pregunta Vos no podés cuestionar a nadie Encima estás escribiendo Con mayúscula Intercalado para darle énfasis A las palabras que estás poniendo En un chat de Twitch A las 3 de la tarde No Vikingo, justo No, encima Encima los puntos suspensivos Son dos Ni tres, ni ni uno Claro, eso es una barbaridad O sea, no se sabe Si la clase termina O si va a seguir Sí, no, no Dios mío Vos, ¿puedo hablar de un tema Que me tiene mal? Sí Ya saben por dónde viene la mano ¿No? Soy monotemático De acá hasta el 26 de abril Ah, bueno Vikingo, tu vida de los Palmer No, lo mataste En este momento En este momento A mí me gustaría saber En la lista definitiva Que estamos armando Para el evento Del próximo 26 de abril Hay 43 personas Que dijeron que sí Pero es bastante menos De lo que creo que va a asistir Entonces me pregunto ¿Por qué? Mucha gente Voy a repetir por si acaso Alguno que recién se engancha El viernes 26 de abril Este programa va a celebrar Un año al aire Junto a todos ustedes Que forman parte De este programa Indudablemente Entonces el guarda con esto Con la vieja guarda Ciudad Fútbol El complejo que nos va a recibir En Malvin Norte Para jugar el fútbol Para compartir una rica chorizada Y hamburguesada Y ahí inda maíz Pero nosotros Para poder resolver Algunas cuestiones logísticas Caso compra de panes De hamburguesa De chorizo De condimentos Bebidas Etcétera, etcétera Tenemos que tener un aproximado De cuántos vamos a hacer Antes de fijar El precio del ticket Que creo que va a ser económico Y me tengo fe Para que esté en torno A los 300 pesos Pero está No lo puedo firmar Esa es la pregunta De la gente Lo que más nos inquieta Bueno, yo creo que va a ser 300 pesos Y hasta capaz que menos Igualmente Si alguien no puede ir Por temas económicos Se va a resolver Porque vamos a fijar Dos precios de tickets Uno El estándar Y otro Para aquel que pueda colaborar Con algún otro Que está complicado Y en ese sentido Ya tuvimos una gran experiencia El año pasado Y por suerte Nadie se queda afuera Por temas económicos Entonces En el grupo De Whatsapp W la vieja guarda De hecho Viking Te invito a fijarlo Otra vez en el chat Por si alguien quiere sumarse Que todavía no se ha sumado Estamos Averiguando Más o menos Cuántos vamos a hacer En este momento Hay 44 inscriptos ¿Vos votaste, Totóa? No ¿Vos votaste en el Santi? No, sí, voy a ir Y bueno, pero ¿cómo sé? Estoy acá al lado tuyo Todos los días Pero yo no miro la lista De quién votó y quién no Yo tengo que acá ver un número ¿Podés votar, por favor? No te enojes, firme Te vi pero calentaste Un, dos, tres Voy a ir a mandar el mensaje Para que sigan votando Entonces en este momento Hay 44 inscriptos Se van a sumar Santi Totóa, Mica, ¿vos vas? Había votado Me hice puntear al pedo Mica ya votó, perfecto Voten bien, ponés Aparte, estás flechando No puedo votar Pongo estoy y no puedo votar Ahí sí, ahí sí ¿Estoy? No, veo que aparecés Ahí te fuiste Ahí, pero no marcó el tic ¿Qué pasó? Está raro esto Voten bien, gente Voten bien Que después nos arrepentimos Por cinco años Bueno, este No, voten bien Que cada uno diga Si puede ir o no puede ir Pero, nada, eso Este Dale, ¿vos quién manda El link del chat Acá al Al Twitch? ¿Por qué la gente Saca la credencial Este día? ¿Qué pasó? Son idiotas ¿Pero qué? ¿Te multan si no la sacaste? Claro, tenés hasta Determinado tiempo Para sacarla Y si no la sacaste Multan O sea, no podés votar Y si no votaste Como una multa ¿Pero de abril a diciembre No se puede sacar? Sí, pero la gente estará ¿Por qué el último día? ¿Por qué el último día Era ayer? Si la lecías O en diciembre Porque, bueno, no sé Ahí ya no sé Ah, la interna La interna No, Cami Vos tranqui Que Luma ya confirmó Que viene Anto Vos tenés que venir ¿Por qué no estás, Anto? Bueno, no sé Ahí están hablando Las chicas del chat Que se están Haciendo el aguante Para poder venir todas juntas Sofi me preguntó Si podía venir Y dije, ¿cómo podés? Si te divierte Sí ¿Nani? También ¿Te invitaste? Le digo, no, pero le digo Si quieren están todas invitadas Y las novias de ustedes También están todas invitadas Y si los novios de ustedes También están todos invitados Los novios de ustedes Pero bueno, nada Yo pensé, la verdad Pensé que íbamos a ser 100 esta vez Y pienso que no llegamos Estamos a tiempo, bueno Me calienta Yo estoy muy enojado Como por ejemplo Con mis amigos Jesús y Sebastián Mentira Jesús, Sebastián y Néstor Que son dos personas distintas No votaron No están en el grupo Pero van Y están cagados Forman parte de la vieja guarda ¿Por qué están cagados? Porque dicen que podrían ser El padre de muchos De los que van a estar ¿Y qué pasa? Y no pasa nada No tenés que jugar al fútbol Para venir Pero para mí hay mucha más Con la gente de la que vos Estás contando en la lista esa Pone el Gabo, viste Que hay los dos amigos de Gabo Que miran el programa No están en la lista Ni al palo Miran el programa Bueno, pero ¿cómo hago yo Para calcular, Santi? Te veo que no es una referencia Claro, obvio ¿Te veo que tomar una referencia De algo? Sí, sí Uy, estás haciendo todo creencia Para mí van a ir 100 personas ¿Vamos a llegar a 100? Sí, sí La idea es tener por lo menos Dos cachitos de fútbol 5 Y después establecer Un sistema de campeonato Para jugar dos horitas al fútbol Mientras se cocinan Unas ricas hamburguesas Y unos ricos chorichitos Y quedarnos ahí Hasta la 1, 1 y media De la mañana Donde aquellos que sean Mayores de edad Están habilitados A llevar sus bebidas alcohólicas Por supuesto el ticket No va a incluir nada De alcohol Mucho gusto Una rica verga Me mató la gracia Porque dijiste chori No va Así que nada Eso ¿Qué lindo fue el 5? Dale, en serio Tengo que empezar a resolver Porque si no Mica la semana que viene Se va a enloquecer Y yo no quiero que Mica Hacen lo queja Y por eso Es el viernes La semana que viene Estamos ahí Yo el domingo Voy a armar un fútbol 5 Con la gente de mi stream Hoy voy a alquilar la cancha ¿A qué hora? A las 6 Y hoy de noche Voy a hacer Una especie de Buscarle la vuelta Para ver quiénes son los que van Pero eso Eso quiere decir Ahí está ¿Cómo vas a elegir? Ponés la página de Nightbot Ponés que pongan una palabra Y te va a tirar nombres Al azar Y ponés que los suscriptores Tengan más chance Ah, es buena Es buena Ponés que los suscriptores Tienen tres veces más chance Es buena Bien metida Todo va a jugar al fútbol Todo va a jugar al fútbol Y da Pinta Así que el sábado voy a alquilar Quiero alquilar el sábado El domingo Una cancha que tenga cámara Y después el domingo de noche Reaccionar La que tiene cámara La de frente El nuevo centro Te dan la grabación Pero me sirvo Estoy cerca Te dan la grabación Al toque Enfrente Quiero fútbol Bien metida No, quiero fútbol Se llama la app Sí, se llama igual La cancha Ah, se llama quiero fútbol Sí, está enfrente Te dan la grabación Al toque Y se ve bien Y se ve La cámara arriba Es hermosa La grabación Pero está Te la dan No sé qué otra El galpón Si tuvieras idea Qué pedazo de cancha El galpón Enfrente a mi otro Y la burro ¿Tu otra grabura? Al cuatro Ah, acá El galpón está enfrente Sí, sí, sí Pero son muchas canchas, ¿no? Sí, son como ocho Y hay canchas de padres Y más Y cada vez hay más Ahora hay canchas de fútbol Siete también Pusieron dos afuera Para, la de Charrua está de más también ¿Cómo se llama? O Guaná O Chaná Ah, para mí son las Maracaná, ¿no es? El patio El patio El patio está de más Pero hay uno que se llama Maracaná Que es por ahí también, creo Maracaná está de Soriano, sí Ahí va Muy amarillo Igual está dura Son muchos los jugás, ¿no? ¿Al fútbol? Sí, hace un mes Ah, no tanto Pero Maracaná está durísimo ¿Querés ir el domingo? O no ocho lugares A juntar una pata Está bueno cinco tuyos contra cinco Eso, saquen un stream contra stream Es buena Pero no vale elegirlos Al azar tiene que ser Es buena Porque Santi se arma Con el equipito con sus amigos Y Totóa va con los cinco Que es el chat Yo cinco del azar Y no, que Ya está Y que todo Y bueno, pero igual Puede pasar que un man ya juega En el stream de Totóa Y un bollo juega En el stream de Santicap No, porque ya iba a decir Remera, señora Remera, remera Pero después me di cuenta Que no necesariamente No, pero sí podemos llevar Tipo uno remera azul Y otro remera verde Con él Para diferenciar Está lindo, ¿eh? Es más, está pasando Una cancha de siete Me gustó la idea Está pasando una cancha de siete De siete mejor Y juega más gente Sí En el puerto Hay algunas buenas Sí No, y en el galpón también Pero al aire libre Sí Cágrate de día Tipo a las seis Ah Que no está muy de noche Es un planazo, ¿eh? No, si no, no se ve nada Es un planazo Está buena Es un planazo Si la hacen en un horario En el que puedo Que no sé ni cuándo puedo Para mí te debe ser La cancha de llavito En las así Y está lindo Once contra once Está lindo No, se juega de costado El Palermo también alquila ¿Alquila? Sí Ah, sí, a lo ancho Pero ahí es golero y siete, creo Las ligas que juegan en el Palermo A lo ancho juegan golero y siete Ocho en total Lo relata Lali No te da Si puedo ¿Cuánto hay? Claro, pero un fin de semana Un fin de semana te matamos, ¿no? No, el domingo está ¿Te pasa de bueno poder ratar Si te tiramos con un celo? ¿Eh? Si te tiramos con un celo No podés ratar Es una compu, es imposible Hasta que llamás al vello ¿Vello? 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 ¿Cuánto hay? Cinco palos Uno No la tala gordona el vello con cinco palos No se levanta la cinza el vello con cinco palos ¿Qué quiere el vello con cinco palos? No pone despertador Claro, no pone despertador o cinco palos Claro, pero hay que hacerlo bien Con un celo no El yach es bueno Este domingo toca a Trotsky en el cosquín Máximo, fue el respeto a Trotsky Yo qué sé Igual, ¿qué quiere que diga, no? Está bien Mucha suerte ¿Cómo se llama? El cantante Siempre se me va Pelufo Pelufo es el de Buitre Los dos Ah, es verdad, es el hermano Y él ha salido para el tercer tiempo ¿Quién lo hace? No, yo ayer tiré una joda O sea, en el stream me manejaron Y tiré un tweet jodiendo Puse, voy a armar un equipo de fútbol En una liga amateur Totoa Fútbol Club ¿Quién está? Como cien comentarios Gente que me habló el privado Gente diciéndome tipo Yo hice inferior Y de acá, no sé cuánto Y yo quiero jugar Bueno, la vez que La vez que dijimos Lo del once contra dos En la Sassi Arrancaran a tirar Abundante se ve Y podríamos hacer eso Pasa que ahí se puede pasar Para la violencia No Si lo hacemos dentro del programa En el marco de la comunidad En el marco de la comunidad Nacional contra Pinarol Yo no sé si quieren Nacional contra Pinarol Capitanes Si eligen al azar Por apariencia 22 jugadores Y dijimos Sí, alguno más Por suplente Sí, 30 Porque va a faltar aire Pero 90 minutos Sí, sí, sí ¿Cuántos? Hablando en serio En una cancha de once Bueno, pasa que ¿Jugaríamos once contra once O jugaríamos más? Once contra once Más allá de cualquier cosa Sí, la liga universitaria Juega once contra once Y hoy te pegas un pique De punterete Sí, como volvés Como volvés, ¿no? Cambios ilimitados Y sin autorización O sea Como el full shawl Sí, quizás Cuando salís vos Puedes entrar al otro Punto Obviamente no puede ser En el momento En el momento que la pelota Está ahí, ¿no? Claro Sale Sale, va a salir Va a salir Mica, tenemos sed Porque posta Eso es un eventazo Eso es un eventazo De mil viewers Eso es un eventazo ¿Le van a entrar a sed mañana? Ah, bueno, también Sí, va a ser mañana Bueno, hoy ¿Cuándo van a entrar a sed? Para organizarnos mejor Como vos quieras Nacho no dijo Que tuviéramos sed hoy Pero Bueno, hoy tengan sed Hoy tenemos sed No, es un evento De mil viewers En el Nassasi Sí, y en vivo Y en vivo Metemos a 400 personas En el estadio Mirando Pero boludo Si es de mil viewers Consigan un sponsor Y lo hacemos Y bueno Es eso Pero está ¡Jefe! Alguien me ponga guita Fútbol once en el Nassasi ¿Cómo eso es Camilito? Es eso ¡Jefe! Igual está en el Prado ¿Vos decís que la gente va? Obvio Pero más que invierno A las 7 Pero el Palermo No es mejor El Palermo más centro Ah, sí El Palermo más centro Ah, el Palermo A mí me queda mucho mejor el Palermo Pero nos dan el Palermo Un vierno a las 7 Y preguntamos Arreglamos Ah, ¿cómo queda? Un vierno a las 8, 7, 9 Igual un jueves bueno también Sí Un viernes mejor Pero un viernes es gozado ¿Vos podés darle Un viernes a las 7, 8? Difícil En esta época del año difícil Porque arrancan los playoffs A la hora de la liga ¿Y cuándo podrías? Lo mejor sería un domingo Que no juegue ninguno de los dos grandes En horario semi-nocturno Tuvimos el pasado No, tenemos este ¿Este? Este domingo no juegue ninguno de los dos ¿Eh? Vamos a hacerlo Nada, pero acá el domingo no te da ¿Qué no? ¿A quién te dio eso ahora? ¿A armar la superproducción que querés armar vos? ¿Dos tubazos de corleto? No te da Hay un festival de música medio grande ¿En dónde? A esa hora ¿De quién? Que toca a Trotsky y eso Uno muy conocido Sí, que viene de Argentina ¿En el Palermo? No, en la zona El CR Ah El CR TCTC Yo creo que igual no nos afecta nada A nuestra audiencia ¿No? ¿Vos dices que no? No, yo creo que sale igual el evento Che, pero perdón Una pregunta, Miki No tenemos esta set ¿Teníamos eso o de otra cosa? Yo te iba a preguntar Otra set tenemos ¿Qué? ¿Qué wave? No, no No Y bueno, entonces mandó cualquier cosa Este Ah, ¿cómo está el productor? Che Sí, dijo eso, pero mandó otra cosa No, eso ¿A quién le hago caso? ¿A su palabra o a su guión? A mí que tenemos set mañana Es otra set No, no, hija Tenemos set mañana Tenemos set mañana Igual con las dudas tengo set hoy también Pero porque tengo set ¿Pero otra set? ¿O es esa set? No Hace una hora y media pedí un cuchillo para el kiwi Y no me trajeron nunca ¿Por qué te pensás? ¿El cuchillo o todo? ¿Qué te pensás? ¿Es un resonante? ¿Y el plato? No, pero lo que digo es temprano ¿Eh? ¿Es más? No Mozo, mozo Y un plato para no suciar Mozo, mozo, el pollo está re caliente ¿Y cómo se dio cuenta? Pues me quiso dar un beso A ver si alguien en el chat se ríe más de lo que se rió el bello En la décima queda el sábado libre, no domingo No, pero en tres días no podemos organizar eso Pa' mí Sí o no Esa es locura Pero Bello, ¿vos cuándo podés? ¿Podrías un domingo a las 8 de la noche? Te matamos Si no hay brasileño Un domingo sí, pero este justo no Pero un otro domingo sí ¿Y fecha 10 cuándo es? Falta poco la fecha 10 No tengo idea, no tengo idea Primero estamos a organizar lo del 26 Después vemos Una pregunta, Bello ¿Qué opinas, juez? No tenés por qué responderme Pero ¿Cuánto cobra Vertical Media por montar un stream allí de la nada? En un evento de 3 horas, ponele ¿Tenés un presupuesto más o menos o hay que ver el tipo de despliegue? Y depende de qué sea Porque ponele Depende si es algo deportivo Si es algo muy corporativo Yo qué sé Si es para una marca sale bastante más Depende Pero Si es para la familia Claro, se puede hacer O sea Yo que hice lo del básquet Esto Que es anticapio de pena Ah, ¿lo hiciste ahí o lo hice yo? Lo hice yo Y está Ahí obviamente Pasé un presupuesto Teniendo en cuenta Que era algo movida Para Twitch Uruguay A Pulmón, claro Y está Y consiguieron un sponsor Y se hizo Perfecto Pero no es lo mismo que si me llama X marca Que está Obvio Obvio Que tienen eso Ganan en eso Porque tienen mucho equipo Sí, yo conozco otras dos Ahora que pienso Aparte de Vertical Bueno, la que hizo lo de Albion Una que hizo lo de Albion Y la otra fue la que hizo aquel Fútbol 5 De chaleco sin chaleco De Supermacho Ah, sí Esas son las tres que yo conozco ¿Es clave tener muchos equipos? Y cuando más equipos Más gente Más recursos Más fierro Más todo, ¿no? Más grande Podés agarrar cosas Que se superpongan ¿Viste? Claro Podés agarrar tres stream Y si tenés muchas cosas Mandás equipos Y gente a todos Claro Cheta Sport Che, el kiwi Bien pelado, la verdad Sí, ¿no? Pero no se pela ¿Con cuchara no se puede? Obvio Se come Se parte al medio Y se come con cuchara No rompe Lo que pasa es que yo no sé pelarlo Así como lo peló Totó Capaz Sí, lo peló muy bien, la verdad Muy bien 10 de 10 10 de 10 Bueno, ¿qué más, Cap? Dale Gol de Totó en el Barça Hizo un gol a la piña Mirá Barça 1 PSG 0 El PSG Basta de Mbappé en el PSG PSG ¿Cuándo se va a ir? Sos el mejor jugador del mundo Andate, hermano Ya está Espero que este junio, ¿no? Este junio queda libre Ahora en dos meses ¿Sí? Sí Y bueno, me gustaría que sea el Ugarte También del PSG Ya No juega No, no estás jugando ¿Y a dónde se puede ir? Y un paso para atrás Podría ser ¿Un Aston Villa? No, no sé si están para atrás, ¿eh? Yo todo lo que sea Premier Lo tengo un poquito demasiado bien considerado Un paso para atrás del PSG ¿Ugarte no está ni en el banco? Ah, sí, está en el banco Perdón Está jugando poco, sí En un momento era crack Y Luis Enrique le va solo para adelante Sí, bueno, cuando empezó ¿Y qué pasó? ¿Se pinchó él o...? No sé, no lo está usando Está usando más a Vitinho ahora Un Milan Italia Ah, ponele Eh, no sé si retroceder tanto, ¿eh? Sí, no, no... A ver, que se lo lleve Se va a tener que llevarlo seguido Y pagarle el sueldo, o sea Va a tener que ser un cuadro que tenga plata Para pagar ese sueldazo del PSG ¿Se irá? ¿Él? Él tiene que jugar, ¿no? Él tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Y capaz que un... Capaz que la Copa América Le puede cambiar los planes Porque si la Copa América La juega muy bien Alguien se interesa en él O si la Copa América Le va mal El PSG es como Es de los grandes de Europa Pero de una liga de mierda Entonces, ¿dónde lo considerás? Y tenés cinco partidos al año Que son los de Champions Cinco partidos En los que te ve el mundo Ahí sí Claro Y... Un Lazio con vecino Un Lazio podría ser Un paso para atrás, sí Interesante Un Atlético Pero no sé si el Atlético Le va a pagar el sueldo Que le cobra el PSG Está, pero el Lazio es menos todavía ¿Ponele un Tottenham? El Tottenham sería muy bueno Es mejor que el Tottenham Está Pierre-Emir Hoy De Dinamarca Sí, y Ventancourt Sí Este... Roma con Dybala La Roma puede ser La Roma tiene plata y... No, y si no Un poquito más abajo En la Premier No el Tottenham Pero yo qué sé Un... Crystal Palace ¡Ah! Aguarte puede resignar plata también Sí Puede resignar parte de su sueldo Si alguien lo llama Y lo convence Que va a jugar todos los minutos Él necesita jugar Y bueno Papi y Balbi Va a tener que hacer un llamado No, vamos a pagar el pasto Manja, Manuel Sí Manja, Manja Casi lo traemos ¿El Leverkusen se va a sostener o va...? Nada No, lo van a meter todo Frimpong se va a ir al Barça o al Madrid Sí El lateral derecho es Frimpong ¿Y Xavi Alonso? Xavi Alonso, sí ¿A dónde va a ir? ¿Al Liverpool, al Múnich? Sí, él está esperando por el Liverpool Aparte el juego ahí Claro ¿Y el Múnich? No creo que sea atractivo ir al Múnich Para él Se cae pedazo el Múnich Él le querrá competir Y más ahora que ganó una liga con el Leverkusen Claro Va a querer ir al Liverpool porque encima se va a ir Klopp Xavi Alonso Igual el Liverpool sonaba... Sí, jugó el Múnich No jugaron al Leverkusen, jugó el Múnich Claro Xavi Alonso... Ah No entendí mal Al Liverpool sonaba el que fue entrenador del Bayern Nagelsmann Ay, no me acuerdo No puede ser O el que fue a la selección de Alemania No me acuerdo Antes El que gana el 2020, que era un enfermo Gallardo no va a volver a dirigir fútbol nunca más, ¿no? Flick, Hansi Flick ¿Bueno? No, pero el Atijid Ah El Atijid, el Atijid, el Atijid Fútbol de Madrid Perdió todo lo que jugó ¿Que fue mal? Todo Demoró mucho en decidir Gallardo Porque lo quiso el Mónaco Se comió cuatro Con el Aliral el otro día Lo quiso el Mónaco, dijo que no Lo quiso Sevilla, dijo que no Sí, ser lindo ¿Qué cuadro lo querría ahora? Y ahora mucho menos Que ese estatus que tenía ya lo perdió No creo Sí, sí, sí No creo Sí, ya no es un técnico de Mónaco Sí Que no No Tazanti, sí Yo siento que en Arabia Ni aunque te vaya muy bien Ni aunque te vaya muy mal Te vamos a ver lo que te hiciste en el fútbol, de verdad Pero hace dos años y medio que no labura ¿Y qué? Perdió la... Sí, vas perdiendo Vas perdiendo la estatus No sé Sí, en un momento O sea, Broly En un momento era el técnico para el Barça Broly Del Mundial no hizo nada Pero se deterioró Sí, está devaluando Todos los días se devalúa el Broly Por no conseguir cuadros ¿Es así? Sí Todos los días se devalúa Ahora puede dirigir Universitario de Perú Antes se podía haber ido Para Anubio estaba sonando El Guti Darío Rodríguez Coito Coito sonaba para el Sub-20 también Como toda la vida Sonaba para el Sub-20 Victorino, Abreu Sí Coito Todo nacional Flaco Fernández No saben, anoche Danubio comunicó la salida de Mariolo A las 11 de la noche Y la verdad es que no juega nada Igual no juega con un interno Interino Ahí va Y no sé Porque tiene copa la semana que viene también JM Olivero ¿Qué juegan? Acá con Paranaense Acá con Paranaense No es el partido, ni qué hablar Pero si logró sumar Es... Sí, un empate creo que te lo firma cualquier Es más importante que a Meliano no le gana a Zuliano Creo que ese partido va en Paraguay igual Leí Darío Rodríguez La idea es cerrar hoy el DT Igual Darío Rodríguez, boludo No, no, no Ameliano va a jugar a Venezuela la semana que viene Coito me parece que contesté Que dirija Santería, Báez Que no gane Ameliano en Venezuela Ameliano en Venezuela Y seguramente gane La verdad que la semana que viene Nacional ¿Ya la semana que viene hay partidos? Sí, Nacional ¿cómo es? Táchila ¿Acá? Sí Jueves, ¿es eso? No, cuarto Mirá, yo te... El 24 Acá lo tengo todo, acá te digo todo Acá lo tengo todo y te digo lo que pienso El día 16 es el 24, ¿eh? El martes juega Liverpool San Lorenzo ¿Martes qué? Martes 23 A la misma hora que Atlético Mineiro Peñarol ¿Mirá? En Brasil El miércoles juega Danubio Atlético El miércoles juega Nacional Atachi a las 7 también Miércoles 24 Miércoles 24 Juega 25 Nacional con Racing de Paraguay Pienso que esta semana que viene Se definen muchas cosas A la nacional a las 7 yo necesito un curso Liverpool-San Lorenzo es la vida por lo menos para sumar y mantener la división del tercer puesto Peñarol la tiene muy fea no es el partido más importante hay que ver más importante saber qué pasa con Rosario no entrar jugando en Venezuela que es a la misma hora no, dos horas antes para Peñarol Rosario no puede ganar ¿no? si empatan sería un lujo si empatan ¿por qué? porque empatar en Venezuela si nosotros vamos y ganamos a Venezuela claro Danubio Atletico no es el partido de Danubio pero si es la fecha en la que Ameliano visita a Zuliano a Venezuela Nacional Táchira descuento que le tiene que ganar y van a jugar el mismo día el mismo día es no, el día el mismo día si a las 9 de la noche Libertad-River en Paraguay si Nacional mete la victoria con Táchira y River le gana a Libertad-Paraguay ya el bolso queda muy bien encaminado si Nacional gana y River gana claro mantener los 3 mantener los 3 ventajas mantener los 3 ventajas y queda un partido menos River 9 y Libertad 3 y después Racing en Paraguay donde logre sumar contra Nacional da un lindo paso ese es el panorama para la semana que viene si Nacional tiene que ganar contra Táchira acá tratar de por lo menos empatar con River acá que sinceramente no me parece algo imposible y ganar por lo menos uno de visitantes de los que queda si es posible sumar cuatro de visitantes de Zaylo que queda estamos bien se firmó Recoba termina el año seguro si pero si vos le ganás a Táchira acá y a Táchira allá tenés 6 sumado al 3 que tenías vas a 9 y empatás los otros que te quedan son 11 pero podés perder con River acá y no necesitas empatar en Paraguay podés clasificarte por goles incluso podés perder en Paraguay y clasificar por goles suponiendo que River hace los 18 ponele si pasan con 9 para morirse si pasan con 9 si pero en ningún momento en el grupo de Peñarol había un Táchira boludo claro ninguno que hiciera 18 tampoco porque la vida es una verga nosotros el año pasado hicimos 8 Peñarol lo clasifica no puede pasar con 9 me mato el año del 2011 cuántos puntos hizo Peñarol me mataste yo no sé si no hizo 7 hubo 8 8 me parece pierde con Independiente allá y acá el día de Quito o el Cruz 9 dice Longo si con el Gullemar ah porque gana con Godoy Cruz gana Mendoza fase de grupo 2011 llega la última fecha clasificada pierde con Independiente el día que se inaugure la bandera no tengo dudas el día de Quito 10 peñaron 9 no si el día de Quito 10 peñaron 9 Independiente 8 o el Cruz 7 ahí está ganamos 3 perdimos 3 menos 5 de gola Hicimos 6 y nos hicieron 11 pasamos 9 pero el grupo es muy parejo ¿qué miran? ¿qué andan? estaba mirando fechas fechas pasadas no me pasaron ahora en mayo empiezo las prácticas del curso ayer tuve prueba de Biología y por suerte o sea tenemos las prácticas en un club de AVI y en una escuelita en una cancha de Fútbol 5 y en esa cancha de Fútbol 5 es a 3 cuadras o sea increíblemente de todas las canchas de Montevideo me toca una súper cerca divino no tenía nada cerca relacionado al estudio de la escuela o sea siempre me tuve que tomar a un ibu y ahora estoy a 3 cuadras gozado así que está vas para tu jemí oi Rami nada que ver con nada pero le pregunto porque no sé si le llevo la invitación y la chance que te conozca con guachín nosotros vamos a hacer con categorías desde la 2013 a la 2018 yo creo de la 2013 hay chance tiene el 11 pero por tiktok me pueden conocer no por re stream re chiquito y después de 2018 ni en pedo ni chance como nace gente de 2013 2018 boludo esos guachos no vieron no sé no vieron Rusia boludo no vieron claro boludo no vieron River Boca en la final no vieron no sé no se vengan a hacer las estrellas que ustedes nos vieron en el 2012 si esa es el partido que tenía que haber visto si esa tanda de penales esa tanda no 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 eso 2005 ah 2006 cuando perdimos acá le ganamos 2 a 3 a 0 yo te hablo de cuando clasificamos los goles del chengue eso fue una locura que fueron 2 del chengue y uno de Silva el primero de Darío Silva y 2 del chengue y Silva como fue el accidente que fue en 2002 no lo sé no mucho más adelante ya se había retirado ah yo pensé que se le había cortado la carrera no 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 a quien le ganamos en 2002 el tiene un bar ahora en que acá a quien le ganamos perdimos con Australia y una 0 allá y ganamos 3 a 0 acá él tiene un bar pero aparte de tener un bar pero como chengue ese cabezazo con Senegal porque perdió Nación del Erco pero lo más increíble de esa jugada no es eso lo más increíble de esa jugada es que es un tiro libre peligrosísimo para Uruguay que había empatado 3 a 3 teníamos al chino recoba en el equipo y se arma una discusión a ver quién empatea y creo que termina empateando Pablo García rebotan la barrera le queda ahí a Varela creo que hay que meter el derechazo saca uno cobra altura y le agarra el chengue lo digo con mucha culpa pero me dormí en el entretiempo mejor 3 a 0 el primer tiempo 3 a 3 empatamos pero qué paja encima del primer tiempo y el chengue cuenta que lo más increíble que vio en ese partido fue que cuando Uruguay empata 3 a 3 los senegaleses mueven y revientan la pelota para el lateral a favor de Uruguay y tipo contra el corner como si fuera a jugar a Rabi ¿y pasó a Senegal? claro ¿pero en qué minuto hacemos el 3? ¿está acordado? faltaba ¿qué pasó entonces? Senegal y no y Dinamarca ¿y jugamos anotado contra? si pasamos ¿era posible o imposible? no me acuerdo pero te digo nosotros empatamos el minuto 88 empata el chino claro el tema es así arranca el segundo tiempo el gol del chengue 46 a los 69 Forlán a los 88 el chino ese es el panorama Forlán que tenía 22 años Forlán que tenía sí, del 80 Forlán tenía 22 exacto y Recova y era Dios estaba hablando del Mundial 2002 Recova es 76 Recova ahí tenía 24 26 mira Senegal le ganó a Suecia 2 a 1 en octavos queda afuera en cuartos con Turquía 1 a 0 era para pasar semi Senegal a Suecia sí 2 a 1 ¿Turquía juega semi con quién? ¿querés saber las alineaciones de aquel Suecia? ¿Turquía no llega a no queda tercero en el Mundial? ¿o en cuarto? pierde con Corea atajaba Hedman Melberg Jacobson no, no conozco no conozco no conozco Anders Benson sí conozco Magnus Benson bueno, no sé cuál de los dos conozco porque no conocía Henry Clarkson y en el banco estaba Ibrahimovic entró el suplente a ver ¿qué otra alineación te gustaría saber del Mundial 2002? ¿y Brasil qué hizo ahí? ¿Brasil se dio campeón? ¿pero semi con quién? con Turquía 1 a 0 gol del Gordo Ronaldo ah, perdíamos semi con Brasil Brasil le gana 2 a 0 a Bélgica 2 a 1 a Inglaterra 1 a 0 a Turquía y 2 a 0 a Alemania la alineación de Alemania era Oliver Kahn Thomas Link Carsten Ramelow y Christoph Metzelder Thorsten Frings Berg Schneider Jens Jeremías Dieter Hamann Marco Bode muchos de estos ni los acuerdos alguna vez en mi vida Oliver Neubil y Miroslav Klose Klose, claro del banco entraron Oliver Bierhoff Geraldo Samoa Christian Siege fueron tres cambios y estaba Balak en el banco sí, pero Balak tenía ahí 10 años y voy a apretar en Balak a ver si me sale la edad actual o la edad de ese momento calculo que me va a salir la edad actual ahora tiene 47 y esto fue hace 20 años no te dices sí, 76 no era tan guacho 26 no era tan guacho este a ver mejores jugadores Mirá, Balak fue según Sofascore el mejor del mundial 7-97 el promedio pero ese año lo ganó Oliver Kahn el MVP sí pero yo te hablo de las estadísticas según Sofascore David Beckham fue el que repartió más asistencia después de Balak Mirá Nazario goleador Fernando Guillermo hizo dos goles de penal ¿y cómo la vamos a ir a 2006? ¿teníamos un cuadro por 2006? 2006 que Recoba tenía 30 años te digo el cuadro de Uruguay de Australia no, no como 30 años sí, Recoba tenía 30 años él era de 76 Recoba tenía 30 ¿no? 17 de marzo del 76 Recoba Fornaya tenía 25 ¿y cómo? Sarayeta ¿qué pasa esto? Lugano Lugano Sarayeta ¿no? ¿quién más? ¿Carrigo Leroy Carini a vuelta? El Lolo me arruinaron la vida estoy buscando no, pero no teníamos tan buen cuadro vos podés ver que busco Uruguay de Australia y me sale el partido de rugby loco ¿qué mierda es eso vos? Sofascore me pone partido de rugby Uruguay de Australia no me conoce ¿vos podés decir todos los partidos de Uruguay en las Copas América del 2007 en adelante? ¿resultado? sí ni en pedo ni en orden ni en pedo para mí pero si querés lo hacemos yo en el 2011 en adelante puedo me parece no, en mundiales sí 2012 no me acuerdo la fase de grupo 2011 fue primero Perú 1 a 1 Chile 1 a 1 México 1 a 0 Perú Argentina 1 a 1 Perú 2 a 0 y Paraguay 3 a 0 me tengo más fe para la eliminatoria que para la Copa América ¿sí? tipo ¿cómo salimos con Paraguay en la eliminatoria para el 2006? ponele Perú 2010 allá para el mundial de Perú allá ganamos 2 a 1 no 2 a 0 1 a 0 perdimos ¿eh? mundial 2010 contra Perú allá perdimos 1 a 0 el día que echan a Urreta no me acuerdo de eso me acuerdo clarito perdimos 1 a 0 y fue un pedazo agua fría entonces fue cuando le ganamos 2008 a 2009 y acá le ganamos 6 a 0 hizo el Forlán hizo el Carlos Bueno hizo el Lolo Cabreu sí que veníamos una derrota dura y la gente no fue nadie el escadio ese día sí me acuerdo no sé si no habíamos perdido Venezuela con Venezuela mirá que te digo una cosa así pero Burreta no jugaba en River en 2009 era jugar selección ya yo eso no me acuerdo jugaba en River con Carrasco Burreta tenía 20 años Colombia allá 2014 ganamos 1 a 0 con Valde Burren o perdimos 5 a 0 en Barranquilla 4 a 0 perdimos 4 a 0 de día Falcao 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 Uruguay Perú queríamos saber después me acuerdo para meterle a Rusia Suárez de costado en la lluvia ¿en qué? en Barranquilla ah el 2 a 2 Suárez lluvia lluvia mal el Cebolla primero y Suárez el segundo sí Suárez ese gol más de Suárez imposible sin ángulo la dejan muerta ahora el palo colazo ahí me mandó el vikingo mirá Chile allá 2018 Chile allá 2018 gol de Cabani 3 a 1 gol de Cabani perdemos arrancamos ganando gol de Cabani que Cabani los odiaba los chilenos en la secundaria 2006 se lo hicieron por la de la vida versus Australia claro pero ahí hay una frase de Fossati que muy conocía porque todo el mundo le cayó a Fossati ganamos 1 a 0 pero todo el mundo le preguntó a Fossati vos por qué lo pusiste de titular si sabías que estaba entre algodones y Fossati dijo en aquel momento se jugaba con 3 cambios y dijo si yo lo pongo de titular y se lesiona quemo un cambio solo si yo lo pongo desde el banco y se lesiona quemo 2 cambios pero ganamos 1 a 0 iba a jugar sí o sí iba a jugar sí o sí bueno era medio cuadro ganamos 1 a 0 acá y allá perdimos 1 a 0 si fuimos los penales qué desastre debe ser horrible tener que volver desde Australia quedando eliminado de la otra punta aparte dicen que fue la diferencia en el viaje hacia Australia fue descomunal que los nuestros viajaron en una avioneta y ellos iban en una primera clase con pasaje con todo lo que precisaban y quedamos fuera por penal desde ahí Salayeta nunca más partimos penal creo ¿erró? es una derrota de marca al DT al jugador ¿quién era también que nunca dijo nunca más partimos penal? a Vincula a Vincula a Vincula ¿erró con Australia para el Mundial? sí el golero ¿el golero ese bailarín? sí se pegó al palo qué horrible boludo qué momento de mierda es verdad a Vincula contra la zona no patea 2023 él dice que no patea más en una entrevista pero algún día va a tener que patear y si queda y bueno si queda el zaguero el arquero y él va a tener que patear porque tienen que patear todo hasta que se repita sí basta de los futbolistas peleándose por ¿sabes cómo puede pasar que no patee? si el rival tiene 10 y vos quedaste con 11 hay uno tuyo que no patea y no puede ser el arquero porque si no patea no va a atajar si lo exluís de los pateadores tiene que atajar a un jugador perfecto ¿cómo queda? no es negocio no es negocio vos basta de las peleas de los jugadores por partida de penales basta 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 un papelón ah sí vergonzoso vos pero pasalo traería un tiro libre de Rambla sí no sé ni qué pasó de una vergonz no boludo si le van a pagar la barquera ¿por qué se pelea? pero en la penal ponés si vos vas dos goles y hay penal lo agarras que yo a los dos goles pero obvio además ya está con la la chispa claro ya lo tiene ya está de buenas está de buenas algo que me haya perdido en mi ausencia no nos dio sed no sabíamos qué sed teníamos teníamos la U o la C ¿qué sed era? ¿por qué nos mareaste? la C era hay que leer no, no lo vimos lo vimos la oralidad la oralidad es completamente las palabras se le hacía al viento hay que leer ¿Ricas Cosa? ¿cómo te fue en la reunión? bien ¿sí? ¿estás contento? estamos bien ¿se te paró un poquito el pito? para ¿qué dijo? ¿qué tan es esa sida? si se exita un poquito eh no sé lo que sí sea los Ricas Cosa o los Ricas Cosa le pregunté eso ¿sigan viendo o no? sigan viendo sigan viendo sigan viendo con tranquilidad qué grande Néstor Néstor es mi productor estrella Carini comeme los huevos en esto no está loco Carini Carlos Diogo Diego Lugano Paolo Montero Darío Rodríguez ah no Guillermo Rodríguez también línea de 5 furiosa línea de 5 Guillermo ¿dónde jugaba? ¿en Europa? pues no lo sé mitad de cancha con Pablo García Gustavo Avarelli Mario Regueiro Álvaro Recova y el Chengue Morales esa fue la oncena de Uruguay para jugar frente a Australia procurando defender el 1 a 0 conseguido en el Centenario desde el banco ingresaron el Pato Marcelo Sosa Marcelo Danubio Salayeta y Fabián Laristo Yanov no era tan buen jugador gol del Dortmund podía pasar fase de grupo pasa que si vas a jugar con línea de 5 vas a perder si vas a jugar a defender te vas a perder Guillermo Rodríguez en Independiente y el canal que juega en el Madrid ahí boludo vieron lo que pasó ayer lo que hablé con Toto de la mañana lo que pasó con Independiente ayer no insólito 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 yo me prometí ¿sabes lo que me hice acordar? al Nacional Atena de San Carlos sí me acuerdo almorzando me prometí 2018 cuidar mi vida casi que dirigía ¿no? cuidar mi vida y no ir tan a fondo con el tema la cuestión es así porque todo lo que yo pensé y lo que leí esta mañana la cuestión es así en aquel Nacional Atena de San Carlos 2018 si Atenas empataba o perdía descendía y si Nacional empataba o perdía casi que perdía el anual el empate mataba a los dos y se empataba y lo fueron a buscar los dos hasta el último instante no lo pudo ganar ninguno terminaban dos a dos ahí tienen que hablar los capitales pero ahí está ahí la diferencia nunca llegó a hacer dos goles para ninguno de los dos ayer Independiente tenía que ganar contra Talleres que tenía que ganar el empate no le servía a ninguno no le servía y si ganaba clasificaba el que ganaba clasificaba Independiente se pone a ganar dos a cero al minuto cincuenta en el primer tiempo con un penal dicen que muy bien encima jugar que deja Talleres con diez el primer tiempo lo pasó por arriba por lo que leí el penal no lo vi el penal encima lo echa y arranca el segundo tiempo Talleres hace dos goles con diez no pero además y el minuto cincuenta y cinco en adelante le anulan un gol a Talleres también Talleres se puso tres dos al final claro se puso tres dos era offside pero si quería no era había Girotti que dijo claro que los querían sacar de la copa el sacar si no no es bueno Girotti che y Barraca que iba perdiendo tres uno y lo empató tres tres igual no cambiaba nada no el diario del lunes no pero está en todos lados boludo el Kichi el Kichi es no lo clasificó por eso que no va a clasificar Barraca por eso pero no va a perder me entendés y que si perdés tres uno contra argentino ya vas ahora clasificó primero me parece no River primero argentino segundo Barracas tercero Vélez cuarto Vélez cuarto River en un momento estaba quedando afuera estaba perdiendo iba ganando Vélez pero lo dio vuelta y hoy Racing para pasar tiene que ganar y que no gane Juan Lanús como es hoy pero eso para que van a pasar ocho cuadros una copa no es Juan Lanús estudiante que el que gana también lo mismo que ayer defensa debería de perder y Boca debería de perder que no va a perder Boca un trago de Cruz todos siete y media se define la fe ayer salió una placa muy graciosa de ESPN que decía para River clasificar tiene que ganar y que Vélez no ganes por 17 goles y lo puso bueno que es más tranquilo es como que te dice hoy en la curva puede pasar a ser el goleador histórico del fútbol uruguayo tiene que hacer 763 goles contra Viramar ¿no? pero toda esta aberta la histórica ¿de qué? no no quiero estar ahí va copa de la diga la concha de tu madre bien a ver Godoy Cruz 29 ya clasificó estudiante 24 Lanús y defensa 23 Boca 22 Racing 21 está jodido boludo está jodido no te dan los números ¿no? sí no me dan me dan pero es muy difícil que pase o sea Racing tiene que ganar que ya eso va a estar difícil igual Blanco va a hacer todo para que ganemos Boca le va a ganar a Godoy Cruz Boca le va a ganar a Godoy Cruz pero Godoy Cruz va puntero ojo si empatan me sirve si empata Boca si empata Boca y empata defensa con Lanús juegan entre ellos a ver no defensa va con Newells defensa Newells cada vez más difícil boludo está estudiantes estudiantes Lanús bueno si ganamos y estudiantes pierde no sirve ojo 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 juegan en dos zonas separados y clasifican cuatro cada lado pero se enfrentan a veces uno o cuatro eso lo hacen en seis meses si o sea en realidad juegan contra los tres equipos de su grupo y un clásico del otro grupo claro no como los tres los trece equipos de su grupo y un clásico del otro lado la fecha de los clásicos la fecha de los clásicos la fecha de los clásicos está por fuera de los puntos no no se suma pero es un intersoral claro pero es el único partido que jugó contra uno de otra zona el producto el producto el quichipa el producto hay nada el tweet del presidente del almirante Brown es un tarado el presidente del almirante Brown no se ni que puso queré a alguien flaco a una persona es un idiota boludo a una persona no se que dijo igual aparte es el hijo de el machicado no se mirando se mete este no me ponche cuando dice esta cosa boludo me van a matar yo vuelvo para Argentina escuchen ahí está no es tremendo che basta de decir que el ferro es grande ¿no? ah te leí hoy pasa que tuvo casi toda la vida en la eso pasa tuvo casi siempre salió campeón pero no es uno de los más grandes de Argentina no no está pero nadie lo considera uno grande 2 a 0 París para para boludo ¿eh? afuera vele pasa que vele salió campeón de libertadores campeón de mundo vele tiene solo un descenso boludo si por eso no puede no ser grande vele no no puede ser grande vele es el sexto grande ¿y estudiante? estudiante el séptimo no no tiene 4 libertadores no 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 pero tiene 5 campeonatos locales pero yo entiendo que lo odie pero tiene 4 copas pero tiene 5 campeonatos locales no muchísimo vele bizarrado vele che que pecho frío el Atlético de Madrid ¿cómo va? 2 a 0 2 a 0 40 minutos para el quinto no hace en el cuarto o sea no es el quinto y sexto estudiante boludo para mí vele no estudiante y huracán estudiante vele huracán no sale de esos dos no 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 es uno del otro y después octavo huracán y puede entrar el globo huracán huracán dice que se mete ahí no sé gimnasio no tiene nada gimnasio no tiene nada gimnasio es un cuadro chico 130 años no ganó nunca nada dejate de jugar ¿cómo grité el gol de Niel? B.L. tiene una del mundo y una de libertadores ¿te acordás vos? el gol de Niel el enanito de cabeza promoción contra contra la gimnasia contra Begrano contra Begrano él jugando en gimnasia él jugando en gimnasia contra Begrano holás que se iban a la B se iban a la B y gol tipo 90 minutos igual hay otra creo que es Rafaela contra no sé quién o no fue esa con Rafaela total listo es Rafaela gimnasia hizo dos goles creo gol a Rafaela sí que me acuerdo en Fútbol para Todos NFL para Todos la cuenta de Twitter que no sé si sigue existiendo pero en un momento era furor trastocaban el el nombre de los jugadores y lo llevaban a inglés entonces Franco Niel era Frank no tiven him ni él buenísimo buenísimo como mi juego es mi juego ponele ahí está tal cual bueno hablando de tu juego creo que yo me voy a mi juego dale cual no no me tengo que ir a Elviera pero todavía tengo unos minutitos creo que voy a mirar ¿Alviera? ¿Alviera? ¿Alviera bro? Wanderliver exacto ah para y Nacional relatás si me voy volando para Brassini pero si Nacional juega 8 y media ¿qué ratás? a las 5 y a las 7 exacto a las 5 y 8 y media a las 6 y 8 y media ah porque acá a las 5 a Elviera no llena alguien pese tengo plan B igual si veo que se complica en Elviera está Juancito Mori con la garganta preparada ¿cómo no llega? creo que llega termina a las 8 creo que llega volando hubo el gol de Dembélé boludo como rompe las pelotas hijo de puta 1-1 pero ya dijimos ¿qué pasa al Barça? ¿qué pasa al Barça? ¿ya dijeron? por ahora sí pasa al Barça ¿ratás para Estrella? ¿eh? ¿ratás para Estrella? sí porque los partidos que no son de los grandes la Estrella y Tenfield es lo mismo claro sí, sí hoy soy Internacional tu relato salió en Defensor River sí, obvio en los videos que se viralizaron igual no dije muchas cosas no yo no sabía que estaba relatando vos cuando lo puse ahí vi no me voy a poner en moralista a ver a todo el mundo le encanta dramatizar yo no ¿por qué? no, porque digo para los relatores es una papa empezar a hacer verborrágico ante los aberrantes hechos que estaban ocurriendo en un determinado partido ah, ¿y qué? ¿dijiste otra cosa? yo tipo no, no dije que era un infantoso pero no me puse en amo y señor de la palabra ¿pero te estaban pegando por eso? no, no nadie me dijo nada en Ramla Juventud tuviste en Ramla Juventud no, y en Danube Progreso que fue hace poco también estuve que fue cuando se tiraron unas cosas de la tribuna y las otras ¿cuál fue el partido que relataste que más líos armó? te empezó River el otro día y sí y sí y sí bueno, la Juventud Ramla estuvo heavy no, pero en alguna cancha de basquebol tuve mucho más miedo yo porque estoy ahí ¿el día de la bomba destruendo? ese fue el día ¿lo pistó en la aguada? fue tres segundos de susto pero fue el susto más grande que me pegué dentro de una cancha por robo ¿otra vez está quedando lo del petardo? no sí esa fue la vez que yo más me asusté dentro de una cancha yo Lali que temí yo estaba por la tele y me asusté y otro partido así que digas pa está bravo un Atenas que se iba a jugar ahora de básquet que se iba a trompar se decía Atenas de unidad atética ah que sí es verdad el año pasado era Lali ¿te acordás? sí que estaba la policía metida hubo lío bárbaro en ese partido se jugó con lista restringida y fue un quilombo bárbaro ah y se hizo tarde una hora tarde empezó sí una hora tarde porque había más gente la que tenía permitido el ingreso después me acuerdo un partido también en cancha de la Reborge no sé si fue un partido de Welcome Olimpia sí por un ascenso que yo estaba afuera no sé ni haciendo qué esperando para entrar charlando con unos compañeros y de repente veo que empieza a correr una horda de gente con policías atrás y ahí te quedás todo también pero ¿vos por cuál entrás a la Reborge? depende depende de si es por Tenfield o por la radio cuando voy por Tenfield entro por el parque porque ahí está el camión por la pasada de Bombecho exacto cuando voy por la por el concentro por Ijará y si no puedo por Ijará exacto ¿qué te falta? ¿un clásico? ¿o ya hiciste? el lunes ¿la pizzería? ¿un clásico de qué? ¿de fútbol? sí ah clásico no hice ah es la frutilla sí pero lo disfruto mucho en la radio igual son partidos que en la radio me gozo pero una final de uruguayo el pool Peñarol en Belvedere que curiosamente fue la primera vez que vi perder a Peñarol que relaté a Peñarol perdiendo para la tele muchas gracias la alición soy la pizzería ahí de Villarán y de Choturé si un día salís ahí con hambre ah comí está buena muy buena muy buena literal 8 de octubre y Villaranes sí bien la esquina bien la esquina bien la esquina mismo cruzando 8 de octubre de Villarán para arriba cruzando la biblioteca sí sí la tengo está buena este y el lunes 22 hay clásico de básqueto en el Palacio en el Nacion ya mejor racional ¿y cuándo termina la fase regular? no ¿cuánto le queda a la Chito? no a la Chito le quedan como un mes todavía y y sopilla pero ya está bien Peñarol ganó en la cancha de Aguada el otro día sí ya está bien Peñarol ganó el otro día en cancha de Aguada y guerrero lo aproximado un tremendo y Washington también tremendo pero ¿cuándo termina la fase regular? ¿cuándo arranca lo pedido? ya jugaron como tres veces hacemos un petardo Tato mirá mirá vos che mirá vos es tal cual disculpe hágame un petardo señor Tato ahí está así se interpreta bien sabe bien que es para él mirálo el relato ¿sabes de qué? con mucho gusto una rica verga bien hágame diez petardos señor Tato comeme los huevos Néstor comeme los dos huevos Néstor este menos contigo Fran ya voy a estar en batalla contigo también me encanta variar bueno chicos el día me convoca voy yo con Dios vamos arriba hay que levantar eh hay que levantar eh bueno son sol el martes eso era por honga el martes es feo era por honga el martes ¿qué opinás Santi? si te querés mojar del video de Nacho Sosa cantando con el hinchado me parece una pertudez ¿por? y a mí tiene que jugar bien dentro de la cancha después que la gente la gente lo grabe y diga hay jugadores hinchas no no importa que le pase el petardos da cinco pasos de ahí uno puso el Nacho Sosa capitán pero no es culpa de él para mí es culpa de la gente pero no juega bien juega bien a mí me gusta me gusta es un jugador me lukearon la banana muy talentoso me hicieron la banana no nadie lo tocó ¿qué disco? pero pero que él cante una canción dentro de la cancha no me parece mal el tema que sale la grabación y la gente pone ay jugadores hinchas y molle de corazón no tiene que jugar bien dentro de la cancha pues lo que haga pues que haga lo que quiera viste Tato no no escriba mal ese programa me invitaron y me dijo que planteé yo el tema no ¿qué voy a plantear? díganme ustedes ¿qué tema? no me dijeron venía guantes en ti le digo ¿de qué vamos a hablar? plantea vos el tema me dijeron no ¿qué voy a plantear yo? gosteo casi algo no ¿cómo está tu vida tiktoker? no no estoy muy bien ¿te subiste? embarcándome en un éxito ¿viste? ¿allá subiste el de Juaco? sí 5k sí lo subí temprano igual me di cuenta ¿estás más cerca de ser millonario? estoy más cerca de ser millonario yo estoy subiendo al mediodía y sí vi este también boludo tienen que avisarme boludo yo ya estoy bien igual yo ya estoy dando porque hay hora de vaya no sé si es mediodía pero vos estás en un coso que tirás un un tiktok de una pared blanca y tiene en un minuto 500 likes la concha de tu madre escuchame una cosa esto es horrible Totoa ¿podés decirme en esta semana de este martes 16 de abril los géneros musicales que más escuchás que más estás escuchando últimamente? estoy escuchando bastante reggaetón estoy escuchando bastante rock artistas por favor ellos dos combinados estoy escuchando mucho a Ciro y los persas mirá haciendo un reggaetoncito cantando despacito estoy escuchando a Don Omar bien recordando viejas épocas Wisin y Yandel y después mezclo con el Indie Solari pero todo en un mismo día puede sonar perfectamente perfectamente Santi yo estoy escuchando el cuelgue mucho mirá bienvenido muy chill hippie tranquila tema favorito del cuelgue por el momento parque acuático obviamente escuchá circuvalación sin curvalación sin curvalación hay uno que es para la madre ayer real es el mejor hay uno que es para la madre no sé que no me hace el título bolacho yo estoy bueno estoy en una situación de mi vida bastante compleja que estoy muy insistente con Agustina estoy es duro pero estoy dándome cuenta que existe la posibilidad de que Fito sea mejor que Charly y eso me está realmente yo sé que les parece una pelotude pero estoy en esa estoy como inmerso profundamente en el universo Fito Páez te estás replanteando tus y es como que te digan que vos seas no sé no sé no sé no sé como que ser de nacional toda la vida y darte cuenta que capaz que pasa que no hay rivalidad entre ellos entonces no puedo decir nacional pero bueno estoy en esa estoy en esa ¿puedes invitar a Fito? Mentira se merece todo mi respeto esto va a venir ahora bueno que pasó pero pero estoy inmerso completamente entonces digamos que estás descubriendo una nueva ¿cómo decirlo? estoy como redescubriéndome y descubriendo una una nueva faceta de mí casi redescubriendo un género hablando de descubrir sí ¿qué pasó? ¿usted descubrió la nueva Oh my la nueva edición limitada de Coca-Cola my fucking God miren lo hermosa que es esta versión va dedicada para ustedes loquitos cape loveritos para ustedes la K-Wave está arrasando firme están listos y listas para sumergirse en el universo K-Wave Coca-Cola magia de verdad un fuerte aplauso y ahora cuando toma porque tiene el set perfecto perfecto Coca-Cola la madre de todas ¡Nam, niam! ¡Delicious! ¡De...! ¡Oh my God! Impresionado aguante la Coca-Cola aguante el K-Pop aguante la gente de Corea aguante el K-Pop aguante Corea aguante Human Song aguante Park Ji-Sung Chupang Mei-Sing el de Kim Jong-un eeeh Ching-Wong no, justamente no jajaja che, que locura que ese loco esté un botón de de cabrón humo puro humo como la gente está un botón de suscribirse boludo ¡Eeeeh! ¡Nomogrado! 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 Es que mira y quien se tira like le salga un zappoy te llama ricoides duro den like ¡Insta! ¡Qué maluco...! Che ¡El сбordo de Corea del Norte es como ferro boludo! Dice que va a volver dice que va a volar el mundo y no hace nada es todo mentira es todo chucu ¿vado decir que no es nada real? ¡Nah! y nuestro amigo el hijo más grande que es ferro Donald Trump es más que Kim Jong-un hizo que Donald Trump ni siquiera es presidente hijo de Putin Kim Jong-un o no lo tiene hijo hijo de Putin lo agarra para él lo tiene perrito faldero lo pica para queso si corto para llevar quería levantar a las 9 de la mañana Putin yo a las 9 no me levanto yo a las 9 no me levanto y a quien va a querer ver el monstruo a mi me da risa cortaste menos 10 a gurisa me cortaste menos 10 che va perdiendo el patético patético madrid buena patética como la la triple boludo de Polatini cero amor tiene boludo no buenísimo jose pedro la triple boludo no ay boludo te quiero triple pero está bien triple boludo no Martina Kami Homes o la triple es a fuego es a matar o morir pará en qué sentido no bueno en qué hay una foto circulando que va a decir no seas malo Rodrigo no seas malo Rodrigo los últimos 10 minutos es decadencia decadencia y misoginia pero vos querés una compañera o un huesito para hacer dientes a ver si me explica no yo te pregunté bueno responde lo que quieras Kami Homes es insoportable seguro tiene mi compañera seguro ok pero siento que me vas a decir un pero dejaste puntos suspensivos que no entiendo no se entiende y que es la madre de tus hijos Kami Homes la tenés que amar no la podés dejar así perfecto qué pensás que me iba a rey de su ycacha no 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 te olvidás te olvidás no pero no la puede es la madre de los hijos no o sea no la podés dejar Kami Homes la Copa América o sea leemos la Copa y el Mundial de la Tini si porque Tini no le rompía las patas tipo ah parate acá Rodri como parate y si Kami Homes Kami Homes capaz que tiraba indicaciones no boludo qué mierda estás diciendo es Rodrigo tenés que oscular más claro si mira Bonino para mí le da indicaciones a Fuego a Lourdes mira Bonino es insoportable todo respeto no no es mucha es la mujer de un amigo voy a ir a esa casa y si está no aguante ay Dios escucharon el disco de Tini hablando de Tini no está bien yo no entiendo por qué la bardea si ella tuvo depresión y lo quiere expresar y siendo una figura pública que lo haga está perfecto encima está buena la música pero la gente dice que llora nadie vivió la vida de esa tipa que tiene 25 millones de seguidores o sea qué le van a decir no boludo y afuera de todo el chiste debe ser un un viaje ser así de famosa que tenés 13 años no estás loco y si ella lo quiere expresar bueno está bien dale yo lo que no entiendo es que ella saca música a mí no me gusta su música no la escucho no la escucho pero eso pasa en todo amigo en tus tiktoks te va a haber gente que te bueno igual vos no recibiste no poco la verdad bueno pero por eso pero gastar tiempo en algo que no te gusta no no eso es un fracasado eso es otra cosa simplemente simplemente este bueno cómo siguen sus días che ya terminando la jornada del día de la fecha ahora ahora que o sea gimnasio ponele no porque voy a ir a buscar algo a tres cruces y nada y después vamos a tres cruces si vos vamos caminando y hasta tres cruces vas a seguir caminando son 20 cuadras igual son 20 cuadras muchachos no mentira 20 cuadras son 10 de Wartia para mi son más 25 no pero vas por acá yo voy caminando todos los martes vamos para ahí entonces y y nada después juegan 8 y media y y bueno tendré que ganar el mundial 2010 hoy y mañana habrá que ir a la facultad y habrá que preparar todo para ponerse a estudiar el sábado la administración el sábado para el martes porque el lunes feriado el lunes venimos si hay que venir porque no es feriado es feriado pero no es feriado es feriadito los orientales yo te aviso que de acá es feriado 24 cuadras 24 cuadras es un feriado petón el del lunes y bueno hay que estudiar hay que estudiar el martes tenemos la primer la primer final la primera prueba bien el lunes duermo o no duermo que dicen un lunes de noche voy sin dormir no ni en pedo ya no estamos en el colegio tenés que empezar a estudiar antes porque si no lo que estudias se te va a la semana pero no y no estás estudiando para probar pajero estás estudiando para aprender dormí dormí igual te lo dice alguien que yo no dormía es mejor dormir tres horas a no dormir yo ahí conocí la power nap eso es la marca no dormía 40 minutos método pomodoro método pomodoro no sé qué es pomodoro estudia 30 minutos y agarra el cielo 30 minutos no es pomodoro son 35 en realidad ah 3 y 5 no 35 ahí tienes 35 de estudio 5 de descanso si algo así o sea lo vas variando como vos quieras pero es mucho no el celular se apaga para estudiar se apaga y las chichis y bueno que esperen que escriban por mail si son buenas de verdad te van a esperar que escriban que banden me cala un mail hola todo bien y neto te llamo era Lali te llega un mail ¿estás? hijo de pucha estoy esperando 3 mails importantes opa laburo no en curso que hay ansiedad cuando esperas mail en curso y otra cosa que hay ansiedad cuando esperas mail recarga y recarga y no pares como quien dice cositas aparte estoy suscrito a todas las porquerías de conseguir trabajo yo también basta en tras no me puedo salir yo tampoco boludo de linkedin pude pude salir no a mi me llegan de pero en tras me llegan de compu trago todas todas bueno que marca nos queda por suerte estoy bien nadie cadida puma no pero vos no se podes activar no es difícil es difícil tenés que entrar tipo sacar la suscripción en la página yo no me quiero con la cuenta porque no sé cuándo me voy a necesitar pero no quiero que me lleguen más basta y bueno el segundo tiempo de la chape habrá que ver siendo las 5 de la tarde en Montevideo martes se terminó el pedido día de semana estamos a hacer el viernes gente nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde como todos los días 3 y 10 pero ustedes entren a las 3 ahora este programa va a venir vos viene Lechuga Maggiolo viene la cordillera de los Andes Tacuara Cardoso y viene los Hitesh Muridos 4 Camp nos vemos mañana que síganme en su vida y más de 2 sacudidas pasa chau 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 Jugando con fuego por la ciudad Así es mucho mejor Antes que el tiempo pierdo el control La verdad Ahora no puedo volver a llamar Mañana Ahora no puedo volver a llamar Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira Me da igual lo que digan Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira Corazón de neón Vine a prenderte hasta ver el sol Dame más Dame otra noche hasta reventar Me gusta así Bailando sin miedo Tirado en el suelo hasta que me vengan a sacar Y aunque esté mal Lo haré de nuevo Tomado en la calle, en alguna esquina, en algún lugar Bailando con las manos arriba Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira Me da igual lo que digan Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira Toda la noche de gira Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Bailando con las manos arriba Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira Me da igual lo que digan Bailando con las manos arriba Arriba Toda la noche de gira 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 A veces las cosas no suceden como yo quiero Cuanto lo odio Pero en el fondo sé que eso es bueno Y mis amigas me recuerdan quién soy Cuando no puedo, no puedo verlo Con tanta oscuridad no, no puedo verlo No puedo verlo Sé reconocer cuando el día abrazó más Y en esos momentos traigo mi pistola Sé reconocer cuando el día abrazó más Y el traje que la balazó del coma Debería saber en cuál te está metiendo Tengo cara de santa pero el diablo adentro Ah bueno Ah bueno Ah bueno Hola, ¿qué pasó? Hola, ahí todos arreglando La humedad Bueno, ¿qué pasó con mi programa original, no? Programa en decadencia, diría la vieja guarda Y se me van cayendo Aguante lo que pasó, Sería Aguante lo que pasó Me encantó esa O bueno, qué sentir Y yo como entro Y vos entras como la zorra dueña de la W Qué calor que hace Bueno, nada Día martes, seguimos con el día gris Día otoñal Pero estamos aquí para levantarles el día Y en cambio de mis compañeras Tengo a Mario Neal y tengo a Dani Corleto Y nuestro querido Auchi Correa Estaba estacionando Llegando tarde Que lo vamos a empezar a Un poco profesional todo Lo voy a empezar a, no sé, a multar ¿Cómo lo podemos multar? Todo el día llega tarde Sí Sí ¿Puedo decir algo? ¿Qué? En los guardas teníamos en un momento Cada llegada tarde eran 100 pesos Llegamos a recolectar como 2.000 pesos en un mes Van con mucho Ah, volvía buenísima esa O sea, Auchi, o sea, mirá que nos supera a la negra y a mí O sea, llega cuando ya estamos sentados Pero para mí al principio no era así Cambió La gente cuando es nueva al principio se porta muy bien Yo ¿Mari o Nil? ¿Mari? No, Mari igual te contabas excesivamente Claro, previa, no, no Pero no iba a decir al revés Mari llegaba una hora antes al programa Y ahora está Y ahora llegabas Sí Ahora entendiste que una hora Y ahora media hora Claro, una hora no es necesario No, pero ¿saben que lo peor de todo? Es que yo cada vez que en nuestras reuniones Esto es, voy a contar una intimidad de bueno, ¿qué pasó? Durante muchas reuniones yo digo Tenemos que llegar temprano para por lo menos repasar el guión juntos O aunque sean 10 minutos, 15, no sé qué Cuando yo digo eso Hago que la negra y a Auchi Cami casi siempre llegan temprano Pero hago que la negra y a Auchi empiecen a llegar temprano Y yo tengo como una mala racha Y cuando los empiezo a obligar de hacer eso Yo llego tarde Pero después en el resto de la vida Estamos de acuerdo que yo llego casi siempre menos 10 menos cuarto Te estamos portando bastante bien ¿Sí? Sí O sea, por lo menos casi siempre trato de llegar 10 menos cuarto Pero bueno, nada Acá estamos Auchi trajo algo Que tengo que comentar Y mínimo mate Que me parece Que me parece que queda muy horrible Pero sí que siento que ustedes lo van a bancar A ver ¿Qué? Las medias levantadas Las medias levantadas no, las medias altas Las medias altas A ver No me gusta Banco Banco Para mí es bien de pibardo Banco, banco Ay, no me gusta Para mí es bien de pibardo Luke Auchi Tipo onda El pibardo que se viste medio skater, medio surfer, medio... Sí, sí, banco yo ¿Vos? ¿Sí? ¿Vos también sos de hacer eso o no? No No Pato No Pato te quedaría muy raro ¿Por qué? O sea, yo tengo medias de todo tipo Tienes medias Piernas muy largas para ustedes Muy largas y finas Ay, yo también iría re a vos No, le quedaría mal Capaz que quedas media paloma Y no te habías dado cuenta La influencer de moda queda como una paloma según Dani Corleto No, para mí hay ciertos looks que lo permiten Pero para mí es tipo muy... El tema es que tendría que nombrar muchas marcas si voy a describir ese look Pero muy como, viste, de championcito tipo... Ay, sí Como que viene en Iván ¡Ah! O las tres rayitas ¡Ah! Claro, ahí va Sí Tipo muy mambo o samba ¡Chico! No saqué esa, che La samba ¡Ah! La que yo tampoco la saqué igual Es que no sos Dani Corleto Shop ¡Ah! Está, basta, por favor En situación Para mí hay como un cierto estilo tipo Y como vermudita, como beijín cortada Remeditas como así, como con estampa Siento como en ese look medio street Medio surfer, medio skater, medio... ¿Entendés? Van las medias altas Eso yo lo permito El tema es que yo no me he visto así No, amigo, no te quedaría bien No lo hagas Te reimagino que una es de voz esponja ¡Mmm! ¡Ay, la cara! ¡Mmm! No, no, no Mirabas vos Por Patricio Por Patricio Patricio Estrella Sí, bueno, pero no me hagas ese chiste Que todo el mundo me dice cuando me presenta ¡Ay! No te... Te hacen ese chiste, ¿no? Pero no te gusta No, la verdad que no La verdad que no me gusta llamar Patricio Es de voz esponja y no me molesta ¡Tá, bolúa! Pero no es tu nombre ¡Ay, pero a Patricio! ¿Sabes el mejor amigo de esponja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, te lo hacen mucho! Ahí está Mucha gente, la verdad ¡Qué bobos! ¡Qué bobos! Me retracto O sea, me chupo un bobos Pero la verdad Tengo un poquito más de originalidad Pero está Ahora que yo aguchi Voy a contarlo Porque si no cuando me vea La mano lastimada Me va a preguntar ¿Qué te pasó? Y ahí tengo que empezar A ver, contá A ver, contá ¿Qué te pasó? Ayer tuve un muy mal día Otro video en que ustedes Ayer me dejaron en actuación En actuación me fue bárbaro Tuve impro ayer Me fue bien Al final, tipo Hice una buena escena No saben, fue gracioso ¿Qué les cuento? Sí, dale Teníamos que Teníamos que Bueno, nos den duplas O sea, caminaba por el espacio Y cuando te encontrabas con alguien Tipo, como chocarte Tipo, casualmente con alguien Y la primera cosa era Tipo, pedir perdón Pero tipo, las dos personas Tenían que pedir mucho perdón ¿Se entiende? Sí Entonces era tipo Perdón que te choqué No, no, disculpame vos Que no sé qué Y como Tenía que ser un encuentro Amor o cero O sea, lo que pintara No, no, esto era tipo De perdón No, eran las de pelis Claro Eso Yo no me imaginé eso Tipo, la biblioteca Claro No, no, no Era como medio así Pero era tipo No de amor Sino como de tipo De perdón Como, ay, perdón Tipo, estabas pensando En cualquier cosa Y no disculpá Que estabas pensando En cualquier cosa Y siempre intentaba Agarrarte lo que La otra persona te dice Ahí va Como algo muy delito ¿Tú eres un géminis? No, yo sé Madre, sí Adivina Pero es otro signo de aire ¿Por qué? Después le hago pensar En la misma pelotude ¿A qué tiene que ver El signo? Pero aparte cuando Dos personas se chocan Y se piden perdón Es re película Claro Vemos muchas pelis, Dani Vemos muchas pelis ¿Cuál peli? La que me hice contigo Ah Está, situación Como que al principio Era perdón Después La segunda reacción Era tipo Enojo Tipo, te chocabas Y tenías que putearte ¿Dónde? Tipo, ¿qué haces? Sos idiota No dejes que me chocás No sé qué Y la otra persona Tipo, pero vos El idiota sos vos Ahí va Ay, qué divertido Re divertido Y la tercer sentimiento Al chocarte Era tipo atracción Entonces tipo, te chocabas Bueno, y ahí está Ahí sí, era tipo Por eso era más de amor O más de atracción Desde el lado tipo Pa, qué canchero que sos No tenía por qué ser cargazos Claro Y después de haber practicado Las tres sentimientos ¿Con cuál te sentís más cómodo? No Nos pusieron en duplas Entonces tipo Y ahí íbamos Y íbamos a uno Al principio íbamos todos caminando A la vez Era un griterío Y después era como De a dos caminando Y ahí tipo Lo gracioso era que Hicimos el perdón Y después Era tipo Que separaban dos personas De cada lado Tipo No sabías con quién Te iba a tocar Y el que tenías al lado Te decía Una de esas tres emociones Tipo Perdón O sea Perdón de atracción O ira Y tipo Y vos tenías que ir Con esa intención Pero no sabías Cuál intención Iba a tener el otro Al chocarte Ay, buenísimo Qué mega, boludo Re divertido ¿Y qué te tocó a vos? A mí me puso atracción ¿Y al otro? Y al otro Ira Entonces fue gracioso Porque el otro El otro me puteaba Porque vos te lo estabas cargando Claro, no Me decía tipo Pero no mirás ¿Qué me chocás? ¿No mirás para dónde vas? Y ahí yo tipo ¿Cómo que no voy a mirar? Es que te estoy mirando a vos Ay, amo El cargazo El cargazo Hay que ser muy rápido Hay que ser muy rápido Y lo importante de esto Es que Está además porque Es como una herramienta Para la vida O sea Ya me lo habían dicho Que improvisación Es como muy herramienta Para la vida Mismo para nosotros Tipo hacer un programa Y todo eso Está además porque Es como Agarrarte de lo que El otro te está diciendo Que viste que en la vida Y en todos los aspectos Y todo Todos venimos como condicionados A tipo No sé Yo quiero decir esto Y estoy tan concentrado En lo que yo quiero decir Que no escuchás Lo que el otro dice Claro Y no tipo No puedo agarrar O sea Esto es como La capacidad propositiva Es tipo Ok, sobre lo que yo planteo El otro tiene que plantear Sobre lo que yo planteo Y ahí vamos construyendo Y no dejar cosas abiertas Ejemplo, no sé A veces chocaban y decían Ay, no Lo que pasa que Me chocaste y voy con mi bebé Y tipo Y el otro le decía Ah, pero perdón Porque yo me tropecé Y tipo Nunca le preguntaba sobre el bebé Claro Y les corrigan Sí, sí Nos corrigan Pero fue gracioso Y me decía Pero no me mirás Y tipo No mirás para dónde vas Y yo tipo Es que estoy mirando a vos Tengo una pregunta Y de pronto me dice Pero No es que me pisás Como si fuera una pasa de uva Y yo Como una pasa de uva Te quiero dejar Ay, boludo Y ahí toda la clase Se cagó de risa Y gané Ah, así que Y gané ¿Ganaste? No, no gané Pero tipo Me fue muy bien La clase anterior Me ha ido muy mal Sí, ya sé Por lo del no ¿Querés jugar? Ah, ya sé Ya lo vi a ese Ah, ok Es re difícil Es re difícil Porque estamos acostumbrados A decir que no Así que nada Yo les voy a venir Trayendo mi data Así se las comunican Buenos ejercicios Para aplicar a todos en casa Para aplicar a todos en casa Muy divina Mi clase de actuación De impro Todo hermoso Pero cuando llegue a mi casa Todo mi día Se desmoronó Para ti iba a preguntar algo De lo de impro Antes de que pases a eso ¿Tenemos fiestita de fin de año Para ir a verte a actuar? Sí, creo Ay, me muero Me da mucha vergüenza Pero sí, tenemos Ay, pato Yo voy Primera fila Ay, me matas de amor, boludo Tengo que hacer Obvio No te voy a avisar Sí, voy a intentarme avisar No, dale Tengo que hacer En la mitad de este semestre Un corto Y la segunda mitad Del otro semestre Una obra Estoy para sortear Entre los oyentes Bueno que pasó Una entrada para ir a verte Re No No me muero de vergüenza No me muero de vergüenza Pero paren ¿Quién quiere dar a Pato? Quiero empezar ahora A contar Mi siguiente parte del día Así puedo aclarar Que en este momento Estoy muy incómodo Y dolorido O sea, así que Si me ven acomodándome a la silla Es por esta razón La cual Yo llegué a mi casa Y todos recordamos El día de ayer Muy lluvioso Muy todo mojado Muy etcétera ¿No? Situación Yo llego a mi casa ayer Sí Me resbalo Y me caigo por la escalera Del edificio Pero me caí de espalda Contra el escalón Que en este momento Estoy muy dolorido Y tipo No sé si no tendría Que ir a hacerme una placa Ay Pato No seas exagerado Para esto fue hoy O sea Posta Si te hubiese Que le cada vez más O te duele igual Pero no sé Me muevo Me muevo Y me hace como un cierto rubito Me hace como un Pero el 1 al 10 ¿Te duele cuánto? Un 8 Un 8 ¿Y ayer te dolía? No O sea Me duele menos Que lo que me acosté Ayer de noche Ayer noche me duele un 9 Y capaz que hoy me duele un 7 ¿Te pusiste algo? Ah bueno Entonces no vas a desplaca Porque va mejorando Si es coxis Pero párenme No se va a ocurrir ahí ¿Es muscular o es óseo? Es que no sé Bueno pero muscular te das cuenta Y ocio te das cuenta Es que siento que es un poco ócio Eso por eso me estoy asustando El ocio es tipo más como un dolor ¿Cómo que te quebrás? Como un pinchazo ¿Entendés? No No sé capaz que es muscular Para mí debe ser muscular boludo Igual estás Andá y hacételo No te quedes tranquilo Estoy como un poco asustado Sí Vamos así el fin de semana Hasta el cosquini Y yo quería hacer pobo Y ahora estoy hecho buena Y obvio que vas a poder hacer Vos no sabés lo que me ha sido dolorido Ani me caí de espalda en una escalera Ay pero yo que quería Que me subiera caballito de vos No 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 Senté caballito de nadie Y yo caballito de ni mi vieja Me voy a sentar en las... Ni voy No voy a ir porque tengo que ir Y porque quiero me parece un planazo Que te podrías haber matado Te podrías haber matado Tenía la compu en la mochila Pero si ya no lo hiciste Ya está No era tu hora amigo Y por suerte La compu esta Y por suerte no la rompí No tenía la mochila todo O sea me caí Fum Me aganecí Y quedé Nadie te vio No Entré a casa tipo Diciendo al alumno Sabés lo que me pasó Y está Y paren Y ahí no termina mi día malo Ah Porque situación Sigue mi día malo Eso es que hora era Claro boludo Pero fue todo Todo lo que voy a contar ahora Fue en cuestión de una hora O sea la próxima secuencia Fue en cuestión de una hora Y la tercera secuencia Fue en cuestión de Dos horas después Después que había Poshi Que es lo único Que se levanta mi día Situación Me caigo por la escalera Entro a casa Sufrido No sé No sé cuánto Que quiero ordenar mi cuarto Deben de todo el horno Y dije La verga Voy a ordenar el cuarto Tipo Me voy a pedir comida Y me voy a intentar levantar Este golpe Porque no podía más Me han pedido unas empanaditas No sé qué Me hago el pedido Las empanadas Digo Mientras me llegan las empanadas Me voy a comprar una coquita Porque no hay nada Como levantar el día Que con coca Y por eso Me voy a comprar una coquita ¿Qué hago? Salgo caminando del apartamento A la vuelta de la manzana de casa Que hay un 24 Porque ya van como las 10 y media 11 Y cuando vengo caminando por la calle Me resbalo en la calle Me resbalo Me resbalo en la calle Me resbalo Se cae de risa Me resbalo en la calle Y situación ¿Qué hago para no caerme? Me apoya así Cuando me apoya así Una reja con pinchos No Me abro la mano Pará Me abro la mano Me abro la mano Me abrí la mano Pensé que era un mosquito Chico Me abrí la mano Miren Tapa todo eso No desabriste la mano O sea Sos drama king Cuando mi gato me araña Me deja peor No, no sabes Porque me duele Pensé que iba a pasar De mi gato Yo no estoy acostumbrada A lastimarme Ay mi amor Mi ternura Si, yo no fui un niño Que deportista No estoy acostumbrada A lastimarme Todo me duele Pato De las caídas También se aprende No, no, no Nada de nada Nada de nada No quiero nada de caídas No quiero nada de nada Entiende que me apoya así Me apoya así Y me clavo una reja ¿Cuántas posibilidades hay? Podés exagerar menos ¿Te clavás o no? ¿Me clavó una reja? No ¿Te juro me clavó una reja? Te clavo una reja ponele Sí, pero no te da nada Nada de nada con clavarte una reja Ah, bueno Hay astillas y astillas Sí, sangrando O sea, me intenté pegar el pedazo O sea, no se nota más No se nota más porque No se nota más porque ¿Te quedaste con la piel en la mano? Boludo, ese pedacito de piel Lo pegué así Para que no se abra, ¿entendés? Ay, qué asco Pero si no tenía un agujero Pato, vos estás el más exagerado No, no Sí, re exagerado Está, y me empiezas a sangrar Está, situación Día de mierda Yo ya todo dolorido Todo coso Cosquín El coso tenía que trabajar Ya todo cruzado Digo, tá Vamos a terminar con este día malo Hay que ir a acostarse a dormir Que Mercurio detró O algo que la mar en coche Ah, puede ser Mercurio, sí Me voy a acostar Voy a tocar la almohada La noto bastante húmeda Digo Gotera ¿Qué onda? No, gotera no Porque tengo un edificio La ventana Bueno, podría gotearme El edificio de arriba Le agarro No, digo La almohada Digo, esta hija de puta Olga Dije, esta me barrió ¿Quién? No, pichí No, pichí Mira, pichí la mataba Sí, cómo se chupa Obvio, empecé a leer Pero dije, seguramente chupa Olga, taca, taca, taca Dije, seguramente Me la mío todo La voy a matar Pero dije, tá No podía ni ir a rezongarla Porque Olga estaba en el living Yo estaba en mi cuarto Ya todo dolorido Ya me quería acostar Dije, tá Cambio la funda de la almohada No sé qué, no sé cuánto Cambio la funda de la almohada ¿La almohada no estaba húmeda? O sea, como que la almohada no O sea, en el momento No me di cuenta Que la almohada estaba húmeda Como que pensé Que era tipo la funda ¿Entendés? Tá, colgo la funda No sé qué Le cambio la funda de la almohada Me voy a acostar Cuando me meto Toco el colchado Mojado Mojado Digo, no Miro Había filtrado Con la lluvia ayer La ventana Y se me había mojado Todo el borde El colchón La punta El colchón Las sábanas Y todo O sea, en serio Que mi día No podía terminar peor Amigo Mercurio Igual para mí Hoy fue un día Especialmente malo Tipo, yo me desperté No tenía agua Tenía la casa inundada A mí se me dio ruto El auto Boluda, va a pasar un pila De cosas feas hoy Estoy harto Hoy no, ayer No, no, hoy Ah, hoy Eso fue ayer No, lo mío fue hoy Bueno, pero lo mío fue tipo Media hora Bueno, entre ayer y hoy Lo mío fue una hora Antes de que terminé El día de ayer Así que podría No sé qué está pegando Pero está pegando El mal día es hoy Me mato si el mal día es hoy Bueno, ya termina igual No ¿Ya eran las 12? Imagínate que en dos horas Dos horas y media Le pasó todo eso Imagínate En seis Pero te pusiste ¿Verdad? 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 Muy buena Música Música de chat Todo esto fue impro Esto es maquillaje Lloraste pila Y de repente Nunca la he usado Porque sentí que nunca era necesario A ver llora más Pero con que caigan Pero yo no puedo Si hago forzar Amigo Te tengo que contar algo A ver que la música A ver no puché Te voy a dar una noticia Ok ¿Llanto de emoción? Yo sé Si me voy a colar A la noticia Está es impro Ah, tengo que ver Por favor, que yo no Dale, Dani ¿Qué pasó? Amigo ¿Qué? No sabes lo que pasó ¿Qué pasó? Es algo que Nunca lo soñaste ¿En serio? Es mucho más que tus sueños Más que mis sueños Sí ¿Sabes qué es? ¿Qué? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? ¿Sabes qué es? ¿Estás preparado? No sé Ah, porque yo no estaba angustiado Ah, digo Yo estaba angustiado Estaba preparado Para estar angustiado Marcelo Tinelli ¿Eh? No Acabo todo La puta madre Te llamó Yo estoy al lado de Tine de la vida Para que seas el bailarín No, no Es que no es mejor Me dice que tengo el coxis Medio abierto ¿Bailarías en Tinelli? Y yo qué sé Hay que pesar en Guita No sé, tengo la boca seca José Pedro manda agua Ah, para Mentira Tenemos, tenemos agua José Pedro Si bailaría en Tinelli No sé ¿Usted bailaría en Tinelli? O sea, yo creo que O sea Ni en pedo bailaría en Tinelli O sea, primero estaría en Tinelli No, ni en pedo Ni en pedo bailaría No, sería cotija No, sí Me parece divertido Me parece divertido como Bailar en Tinelli o GH 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 ¿Eh? Tenés que elegir sí o sí Dale Tenés que elegir sí o sí Bueno, pero me puedo ir de GH a la semana No No A lo que dure Te quedas hasta la final Igual ¿Sabés cuántas prendas ¿Sabés cuántas prendas en Miley en el E-Shop vas a vender Después de estar en GH? Sí, chicos Pero no se compara Podés bailar como el culo Que te saquen la primera semana Y en el otro Tenés que quedarte meses ahí No Papá, te podés sacar también Te podés sacar a la semana En viajo vender Ay, en realidad no consumo tanto Tinelli Consumo más GH Entonces debería decir GH ¿GH? No, bueno, pero también O sea, pensar en tipo En qué te gustaría más Tipo, anda así, no sé Pasa palabra Voy a poner encuesta Vivir adentro de una casa Encerrada con cámaras Y tipo, vivir la experiencia O tipo, aprender sobre Muchas disciplinas de baile No, lo que pasa es que para mí No, bueno, pero No, bueno No, pero No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Está, pero antes La gente que no sabía bailar Iba a Tinelli Era para buscar fama Ahora Por mucho menos ¿Qué te pensás? Obvio, pero por mucho menos No tenés que bailar No tenés que pasar ridículo con nadie Por mucho menos Menos que estás encerrado Dentro de una grasa No sé Pero dentro de una casa Hacés lo que vos querés Te comportás como vos querés O vos Me parece mucho más GH Que re hostil Ir a Tinelli Es re hostil Es hostil Bueno, también Chicos, GH No tenés celular No tenés nada No es como la pide, boludo O sea, me pareció Eso me echó un huevo No es a tu flía A tu flía Es como irte de viaje, boluda A tu flía Es como irte de viaje No es a tu flía No sé si es como irte de viaje Bueno, pero digo No es a tus amigos Es como irte de viaje No tenés celular Bueno, pero tenés 20 gente Para charlar todo el día Sí, pero 20 personas Algunos te caen como el orto Y tipo, lo máximo que puede hacer Es moverte Todos nos te van a caer para el orto ¿Salís mucho más famoso? Yo elijo GH O sea, no Es un tema de convencerme Yo también elijo Gran Armando Me quiere convencer No es un tema de elegirme convencer Pero o sea Ella no quiere estar en la casa contigo No ¿Qué que me vayas? O sea, yo elijo gran Armando Pero digo que para mí Igual es más difícil Mari, no te conviene elegir Elijo de la mano No, yo elijo con GH Yo elijo con GH Pero con ustedes también Pero Pero siento que igual Es más difícil GH O sea, lo que No sé Llegó la persona La ganadora del sorteo Para ir a ver Para todos es Martina Areteche Un aplauso para Martina Que se agarró la entradita Para la fiestita de fin de año Aplaudir Apreche 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 Y el profesor de literatura Le decías papá a tu mamá Y la A y la F Re confundido La M y la P, claro Mamá y papá No, dibujá a tu papá en el cole Dibujá a la mamá Claro Hay que hacerse Me sale un pollito Yo cuando era chico Y era a los dos a la vez Decía papá O mamá ¿En serio? Papá Qué raro Y nadie entendía O sea, el que escuchaba No entendía si era papá o mamá Entonces era como que ¿Pero era del léxico O de que pensaba Que estaba diciendo una genialidad? Claro, estaba diciendo una genialidad Una estrategia Para entrar a G, H Porque venía a los dos Era un juego Era tu estrategia No, una vez me confundí Tantas veces con la palabra Opinión En vez de decir En mi opinión ¿Vieron que los escritos De literatura recias En mi opinión? Y escribí Tipo todas las veces Que dije Opinión O opiniones Opión Opiones Ah, pero ahí le votó Omipión Sí, entonces me mandaron a escribir Tipo todo en una hoja entera Opinión Opinión Ay, qué horrible Qué buena forma de enseñar esa Muy didáctica Sí, sí, sí Así que nada Esa es la historia Muy buena Acá dicen que Entrarían más a G, H Que al Bailando Sí, además El Bailando está evaluado Estamos de acuerdo, ¿no? No, está bueno, boludo Te tratan re mal Ay, yo no me acuerdo Hubiera entrado Dale para su cuarto Sí, sí Y que estuviera Pero no, boluda Pero en serio La gente que va a bailar Lo tratan re mal El jurado les trata re mal Y se burlan de vos Sí, según Es tipo objeto de burla, boludo Eso embole La verdad no No hay que prestarse para esas cosas No sé Pero para G, H, sí O sea, G, H también puede ser objeto de burla Sí, eso te iba a decir, ¿no? Bueno, pero no es el fin Mirá quién Florencia ¿Por qué? ¿Quién es Florencia? No, Florencia la nueva La nueva Pero ¿por qué? Pobre Florencia, ¿no? Ya era objeto de burla Y todavía le meten a otro jugador Y se llama Florencia O sea, prácticamente quedó anulado Yo te vi un meme Y no te lo mandé No se lo mandé nadie, creo Pero vi un meme que era Estaba tipo Florencia Tipo agachada Como con una lupa Y dice Florencia sigue buscando sus memes ¿Florencia sigue qué? Buscando sus memes Porque ella como estaba en la casa decía Papá, esto seguro va a ser meme Esto seguro va a ser meme Todo lo que hacía era meme Y no era nada de meme Nada, salió y no hubo ni un meme de ella Ay, está pobre Flor Es más, hay gente que vio un poco de Gran Hermano Y no sabía que ella fue integrante de Gran Hermano Me da un poco de lástima Yo ni me acordaba del otro día Sí Bueno, hoy vi un clip Hoy vi un clip Que me dio lástima no saberlo ¿Un videoclip? No haberlo visto antes ¿Vejiste un videoclip? Hoy vi un clip Ah Me dio lástima no haberlo visto antes Cuando venía Licha Del cordobés Diciendo que la tenía enorme ¿Qué? ¿Qué Licha la tenía enorme? Como de 25 centímetros ¿Qué Licha se preguntaba? Lo tiene Licha en el perfil Lo tiene Licha en el perfil Se lo preguntaba en un streaming ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo que la tenía enorme? Sí, te juro ¿Qué estás viendo, Pato? Estoy entrando a ver Es la hija de Licha Estaba entrando en YouTube A ver Chicos, Pato estaba viendo ¿Quién es el cordobés a todo esto? Se fue primero ¿Te mostraste? En Cosquín En Cosquín no Ah, tuve una semana y En el Lola me mostraste No, vimos el pito de otra persona Ah Ah, el mismo que mandaste a mí Ah, el de que estoy viendo el pito Ah, sí Pato está mandando pitos por ahí No sé si hay un pito ¿Qué pito te mostraste? ¿Te mostraste Elvira? Ah, está ¿Elvira? Ah, no, no Ay, Pato ¿Cuántos pitos que mostraste? La galería Tiene un árbol Pitos Pitos ajenos Pitos ajenos Pitos famosos Pitos GH No, pero está Es horrible igual No hay que hacerlo Pero está Se filtran Pero lo de Licha igual No he filtrado el pito Pero, o sea Le mostraron un streaming Del cordobés El gran hermano Diciéndole Que No, estaba muy bien dotado Muy bien dotado Se cae de risa O sea, en una semana Le dio el pito a Licha No hay mal Y sabés que sí Che, ¿cómo me tiembla el ojo? ¿No saben qué? Un día Dicen que es sorpresa Un día Pero el otro también te tiembla ¿En serio? Sí ¿Es visible a la gente? No, no, ahora no Pero cerrate este Es que ahora se me dejó de temblar Ah, está No, el otro día Chicos, es preocupante Tuve que frenar el auto Porque no veía ¿Eh? Me temblaba tanto Que no podía quedarlo fijo ¿Pero estás lentes? Estás toto, mani Y me tuve que frenar Que esperar de temblar No, empecé psicólogo Ah, está claro Llama a nuestros amigos de Meller, por favor No, no, no ¿Qué? Me dijeron que era de nervios Sí, sí, puede ser estrés, ¿eh? Sí, puede ser estrés Y puede ser la presión también Y dicen cuando tembla el ojo Sorpresa 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 se da la vida ¿Ay, qué se vendrá? Ay, tu novia, Ani ¿Quién tocará tu puerta? El millonario ¿Quién te cará un cartel? Ojalá Eh, bueno Bueno, vamos a Ya que Ya que estábamos hablando De que el fin es el cojín Y aunque yo me haya pegado en el cojín ¿Están para hacer una inicio musical? Re, re Amo Amo las músicas ¿Sí? Amamos Vamos todos aparte, ¿o no? Estoy re triste que no me vas a hacer caballito No Va a ser Está jodiendo ahora Vas a llevar la columna de abajo No Se ha hecho mierda, boludo No, ni me caí de espalda en la calera Tapato Topu tenías que ser Me caí de espalda en la calera Obvio que no me voy a poder No sé ni Que no te veas Haciendo el caballito A alguna de tus amigas No, no O sea, espero poder tipo Ni idea Todavía que no querés que entre Esta escuela no pasa miedo De hacer un pogo O sea, posta me duele mucho O sea, no es chiste Tranquilo el pogo por vos Sí, sí No te imagino haciendo pogo, Auchi Yo tampoco A ver cómo saltás Pero viste Vayamos practicando A mí es algo complejo Porque a mí Me generé un poco de cringe saltar Onda, no me gusta saltar Ahí te veas cómo saltamos, amigo ¿Sabes cómo saltamos, amigo? ¿No saltamos así como una boluda? Sí, sí, claro, sí A mí también me daría Claro, pero es que no Me daría mucho cringe Toca, hui, tres ¿Y sabanica? ¿Por qué sabanica? ¿Por qué sabanica? ¿Con la manita así? Para eso ¿Qué es eso? Para retilarse Toca, hui, tres Y si muero Era de alentar, boludo Ah, alentar Ah, era esta Así parece te estás abanicando, boludo Acá no, acá Acá te va a pegar El que está delante Te va a decir Vos, flaca, dejá de pegar Claro Dale a Buchi y saltá No voy a saltar Dale, quiero verte saltar Tomá, Dani Tomáte algo Para refrescarte un poco Ah, qué rico Todo lo que necesitaba Para mejorar el día ¿Sí? Llegó a mis manos Llegó a tus manos Ay, hoy no traje el coso verde Que me combinaba Ay, es verdad Un chaleco Pará Ay, tengo una foto ¿Qué? Te la saqué de la otra vuelta A el chaleco A el ruido ¿Se acuerdan que la última vez que hice esto? Estoy tranquila, tranquila Ay, sí No muevan suficiente Porque así hacemos Con qué personas nos vamos a casar Ah, dale, sí Ah, dale No, no Si la primera es A Dale Ah, ya Pará Pará ¿Pero da una? A, dale, Mari Ah, voy Sí, A B C D E F No se casaba I Ignacio Te ganaste un casamiento A ver Dani, ¿te ves abierto? A, voy Sí, a ver A, B Ya tenés A, B Ya tenés A, C Ay, pero no La A no puede ser E, F, G, H, I, J, K, L L ¡Luca! Te ganaste un casamiento Iba, iba una atrasada Sí, creo que es M Luis Creo que es M Lucas me gusta Atrasaste una Creo que era M Mario Dale A ver Cuántos de ustedes Dale A, B, C, D, E, F, G, H H Ay, Elena Te ganaste un casamiento Hilda Hortensia Hortensia Tene, Pate Y re, re, re Hortensia Y la gente que está ahí en el chat Quédese porque se viene sorteo B, C, D, E, F, G, H, I Y Ignacio No, Ignacio no Ya está Es mío Ignacio Ya está robando Ignacio Ay, pará Imanol Te ganaste un casamiento Iñaki Conojo un Imanol Que puede ir en estatura como Yo no Ya sé Uno contaba Mucha Bueno Orden en la mesa Dicen que Bueno, ahora sí No sé si Abreme Tomé una cerveza Antes de ir al médico Por mi coxis roto Abre Da uno Le liberó poco El cuestionamiento Debe ser más Divertido de ir al médico De Silertal Sí, bueno Quiero que me levanten el día Porque ya Ya bastante me pasó Como caerme por la escalera Bueno, dale Así que ¿Qué iban si venías Escuchando vos hoy? Que dijiste que estar La querías escuchar Tú y yo Pero esa te levantó Porque Silertal Nos trajo la consigna De que para Mejorar el día Hay que escuchar Buena música Sí, tú y yo La de Emilia Y ¿Qué? No sé si la levanta No sé si la levanta Es más tranco Yo cuando estoy Medio del orto ¿Qué? Claro, por Camila Lo que es ¿Cuál? Ah, la de la nueva escuela Ah, re estoy para la nueva escuela Me voy a blocar Igual Tiramos este Y después un poco más de rock Para prepararnos Para el cosquín ¿No? ¿Están escuchando? Sí Qué cosa que no me gusta Estar los auriculares Ah, bueno Pero Pusiste un canal Cami y Subina Si no los usas Te podemos mutear Y no te das cuenta La tiro, Cami Por las dudas Cuando quieras Empieza Apenas saque Los auriculares Quienes ubicado Eh Puedo decir una Está bien Pará Una de rock Eh No podemos escuchar La que dije La de Toca Buitres Y si muero hoy ¿Qué? El cielo Esta Quiero una de rock Eh, toca Buitres Una de Buitres Ok, y al chat también Tienen temas divertidos A ver qué dicen acá en el chat Que te levanten el día Y aparte Igual les vamos contando De que Va a estar publicado En nuestras redes De la mano de Stilertal Un mega sorteo Para vivir la experiencia Full VIP En Cosquín Bueno Bueno, pero decimos un poco más de emoción Dani ahora Porque tremenda noticia Acabas de dar Es que nosotros Obviamente que vamos a ir Que quieren ir Se mueren si se dan en la VIP O sea La VIP además del Cosquín Está tremenda Porque tiene comida Chupi Todo Canilla Tiene todo Literal ¿En serio, boludo? Sí No sabía Canilla, manguera, todo Claro Sí, sí Hay chupindongui Me muero Así que vas a poder tomar Stilertal Como si no hubiera mañana Literal Sí No tengo que pensar en nada No, no tengo que pensar en nada Ni comida, ni bebida Nada La VIP del Cosquín Es completa Mejor Stilertal Dale, Dani Es la tuya Necesito volumen lo que pasa Necesito sentido A ver, tranquila Dale, te guste un poco Otra vez Otro año Gracias La carita, la carita Despertás Ya sabes No es un día más ¡Vale! Es un día especial Yo no sé Pero está La felicidad Pero la voy no encontrar Cánterla Usted que la salga Porque hay un lugar En mi corazón Que se lo haga mucho amor Toca, buitres Y si muero hoy El cielo En la mía es de acá ¿Qué dijiste? Pero parate, Dani O después el himno Pero parate, Dani Dale, parate ¡Ah, te suena! ¡Te suena! ¡Te suena! ¡Te suena! ¡Te suena! Párate la manito Párate la manito Yo te hago el juego completo ¡Para! Dani Ya estoy preparada Para ir a la VIP del Cilertal Sí Fue una experiencia Con King Rock Viste, ¿no? Sí Qué personaje Además viniste con esa remedita Media rockera ¿Te parece rockera? Me parece un poco rockera Me parece un poco rockera Así Como me vea Pero es punk rock Yo no aguanto ni media canción Creyendo de la Berizo Pon en el chat Dicen Bueno, pará que me la voy a buscar Porque así te hago el karaoke entero Ay, dale, carajo Creyendo de la Berizo Dale Me gustaría que sea una banda Que va al cocino, ¿no? Así vamos practicando temas Ah, sí, me gusta la idea Bueno, la Berizo no Pero vamos a escucharle igual Porque el chat la pidió Obvio Pero yo quiero una de a ver después Entonces me voy a pedir a ver Una derrada ¿Podemos cantar? Sí Uy, son temazos A ver, tengo la letra, eh Tengo la letra Yo estoy muy alto para mí Porque... María, ¿ustedes dos qué hacen En un escenario? Yo soy realta Pero es una canción que no me gusta Pará, capaz que levanta bola, pará ¿Saben que los de la Berizo Tienen una vida re trágica? Sí ¿Sabían? Sí A ver Mi madre ama a la Berizo ¿Y qué tiene que ver? Sí Ah, me mueve o me truena O sea, imagínate Me mueve o me truena Te juro Le pido a mí Yo quiero cómo me voy a olvidar De los auténticos decadentes Los auténticos decadentes Que vienen de Alcosquina Así que ustedes Que se vayan preparando Para la VIP de Silertal Que van a estar como la Silertal Solo puede mejorar tu experiencia A ver ¡No, te pones! ¡Esta! Pa, 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 pa Esta canción es la mía ¿Cómo me voy a olvidar? ¡Qué! ¡No te encuentro De esas heridas! ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Qué? Fue lo mejor que me pasó en la vida Los puntos de nacional ¡No! ¡No! ¡No te pones la policía! Y en una noche De fe Me hice el tatuaje De tus pupilas Y cuando dices ¡Fue mi ilusión! Volver a verte Soy bolsada hasta la muerte No, yo no puedo decir nada Una vez más Y prende fuego Y prende fuego Cuando a la noche Me acuerdo de ella ¿Qué? Vieron los ojos Y vieron las estrellas ¡Ay, qué temón! Temonazo ¿Sí? ¿No sabías que tal Canta los auténticos? Sí, los auténticos Que se vienen Se vienen en el cosquín Eh, loco Ah, y un osito Del peluche de Taiwan También es de los auténticos Temón Suavecito como el dulce de leche ¿En serio? ¡Felicioso! Sí, delicioso Un osito de peluche de Taiwan Un osito de peluche de Taiwan ¡Ay, lo auténtico es que Que pandaza! K-T-P- K-T-P-I-Q Soy un tonto paranoico Lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Ah, estás escuchando ¿Estás escuchando? Leyendo ¿Este cuál es? Un osito de peluche de Taiwan Acá pidieron magia Roquita y el gato Los ratones pananánicos ¿Pero va a estar en Cosquín? ¿Va a estar? Sí ¿Van a estar los ratones? Sí ¿No? Y sirven los persos también ¿En serio? ¡Qué épico! Sí, chicos Es un line-up gigante Ay, yo me lo sé Me voy al line-up ¿Todo? A ver ¿Va a decir el orden? ¿Arrancó? Dale Banda Los Chinos Cruzando el charco Sigue los persos ¿Para, vos chequearlo? Sí, yo no estoy chequeando Dale, vos chequea Bueno, pará ¡Para, mon! ¿Las bandas que no conozco? Mirela Ella está tan sola ¿Saben que esta para... Esta canción es sobre la modelo Una modelo argentina que murió? No, no sabía ¡No! ¡Berlanes! Es como un gato se amés ¿Nunca más? ¡Ay, no! Agustín, perdón No te la quise bajar la canción Lo que pasa es que no me gusta la Berizo Perdón, te quiero mucho, Agustín Hola, José Pedro ¿Qué? En una noche de osped ¿Qué? En mi boca no hay control Ay, me encanta No puedo creer que vayan a estar Solo conozco esta canción igual Pero... Estoy moda Está bien plana O sea, está bien, boludo ¿Qué? Mal Es de la mona Es de la mona Jiménez, sí Si todo me sale bien Con Tidertal ¿Ah? ¿Qué hice meterla? Pero no... ¿Y cómo dice? Besa Valterino ¿Esta es de quién es? De la mona, boludo ¿La mona también va a estar? Sí Nah, chavo Nah Me vuelvo loca Léite por lo menos 5 titas que van Ay, estoy actuando ¿Estás haciendo impro? ¿Estás haciendo impro? No puedo decir no ¿Qué? Dale a Uchi y cantá Ah, congelada Porque le hicimos a Les Maes Eh, van a estar... Va a estar rada Cuando yo me muera No quiero llanto ni pena José Pedro Lamentablemente Potro Rodrigo No podrá existir algo King Rock ¿Cómo dice Chiquilinas y Chiquilinas? Hay que le saque la cileta A parte de ti tu boca ¿Quién quiere empezar salsa conmigo? Ah, yo quiero empezar baile Pero no salsa No Quiero baile Y le vamos a hacer una entrevista mano a mano a vos y yo Estoy, estoy, estoy ¡Ay, claro, boludo! Claro, por eso se complicó Por eso mañana vamos a hacer Vos anís, Mariana, también ¿Sí? ¿Qué mañana? Sí, venís Vos también Vengo Porque mañana tenemos un invitado especial ¡No! Sí Tenemos al Magnífico ¿Quién es el Magnífico? Adivina No Sí No Sí No No sé qué fue esa señal, pero... Yo tampoco entendí, pero... ¿Mañana? Pero con vino, tinto y panzo ¡No! ¡Me muero! ¡Y cómo hice! Pero con vino, tinto y panzo Pero con vino, tinto Pero con vino, tinto y panzo Pero con vino, tinto Y aprovecha de iniciarlo ¡Dale! ¡Dale! ¡Y que viene mañana! Corten esto porque lo vamos a poner Mañana bueno que pasó Viene el mismísimo RADAR Aquí todavía tenemos un invitado Más que de honor ¡Qué honor! Leyenda viva uruguaya diríamos Así que mañana prepárense Porque viene RADAR la previa del cojín Así que estamos copadísimos ¡Rada! ¡Pimpón! ¿Me la resubió ahora? ¿Qué preferís? ¿Me la resubió? ¿Estamos a venir? El que maneja a Augusto Akeria ¿Cómo? Si no está viendo hoy, no viene mañana No, Rubén El ping pong que le vamos a hacer No va a estar mañana, Rubén, tranqui Le damos libre mañana No, mañana me dan libre No, no, no te vamos a ver Sí, sí, sí Justamente eso le da a la mano Tienes que cargarte que esto salga bien Mañana no hay testeos Para saber que yo me quedé re traumada ayer Y le pregunté a Pato ¿Qué? Dije, posta, tipo, si no quieren que venga, no vengo Ay, Dani Me parece un planazo Para mí a Rubén le vas a caer re bien ¿De CIS? Sí, estoy segura Le dije que la joda Y me dijo, bueno, yo por la duda pregunto Ah, el tuyo, sí Me da como tus vibes, Rubén Rubén es mi vibe Ah, no ¿De CIS? No Ah, ¿de qué? Para No, digo como que se pueden caer bien Ah, sí, eso sí Por las dudas Que a mí es la que te dice el salvavidas Que se pueden caer bien Que a mí es la que no te querés poner Ay, chicos, quiero que sea sábado Sí, mal Re, música, música, música Escuchamos alguna más De, eh, quiero que me pongas Me dijiste fácil tenerlo Oído Ay, me encanta esta Temazo Porque está Natali Pérez Dani le puede cantar a The Boy Next Door ¿Por qué? La bata Para Mari no entiende inglés como yo No, claro, yo no sé qué están hablando, eh No sé, ni un chico está hablando Que la culpa no pasaba Si era de los dos Que no había más nada Solo confusión Buena estrellita Natali Pérez Estudiste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Ni al tiempo cuando estabas vos Cuando estabas yo Estás amuchaba, ¿entendés? Sentí Imaginación Supiste encontrar las palabras Que a mí me sacaron Las ganas de hablar ¿Y cómo viste? Y me dijiste pasito en el oído Yo no estoy solo Pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te quiero Por eso te sigo Mundo solo Y no quiero estar contigo Bueno, muy bien Contáles, Pato Entonces de la entrada ¿Cómo van a poder hacerse de ellas? ¿Cómo van a poder hacerse de ellas? Junto a nuestros amigos de Zillertal Vamos a sortear una entrada doble Para el Cojín Rock Para la mejor experiencia del Cojín Rock Porque es para una VIP Junto a Zillertal Y lo que van a tener que hacer Es ir a participar Para la publicación Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer En el Instagram de Bueno, ¿qué pasó? De A Bueno En el Instagram de A Bueno Vamos a hacer una publicación Y tienen que hacer unos simples pasos Pero muy importantes Pero muy simples Seguirnos a nosotros A Arroba Bueno TV Y a Arroba Zillertal Obvio Y para disfrutar De una entrada doble Para este fin de semana Puro rock Puras canciones Puras bandas Puro pop Y por supuesto con la VIP No, pará Con nosotros una VIP Sí, claro O sea, vamos a cruzar ahí Con los ganadores Vamos a estar ahí saltando Haciendo pop Claro Ay, qué divertido Mal Un planazo Un planazo de fin de Mal Bueno, entonces Muy bien Así que bueno, nada Venga a disfrutar con nosotros Y vayan a participar ¿No? Excelente Yendo Yo ya voy a participar Nunca mejor dicho Bueno, muy bien ¿Qué tenemos para Pero, y Pato Quiero saber quién en el chat Van al cojín igual Tipo, que vayan diciendo Si yo voy, yo no voy Yo tengo entrada Yo no tengo Yo quiero Claro, yo quiero Pero también sabemos Si quiero, si tengo Si quiero, si Claro El verdadero Y también sabemos Sabemos José Pedro te amo ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Agustina, estamos en Aquí está tu disco Y ¿saben qué queremos también? Que nos manden audios Con nuestro tema del día de hoy Elegido Ni nada más ni nada menos Que por nuestra amiga Mario Nil Re Porque el resto del equipo Se la voy a la mano No, el resto del equipo Me da igual Me da igual No, dije que decía Mari ¿Saben qué? Se me ocurrieron más opciones Para ese tema del día Muy bien Y la charla que queremos tener Y la vamos a debatir Como tema del día Así la idea es que ustedes No solo cuando nosotros Debatamos Nos puedan mandar audios Tipo dándonos más opciones O debate sobre Tipo si estoy de acuerdo O si Esto me ilusionó Esto no Esto no es así Es cosas que idealizaron Las novelas Las comedias Las películas Y que en la vida real La verdad Medio dudoso No son así Claro No son así No funcionan así No pasan Y yo voy a arrancar Con el ejemplo que les puse Que siento que Estaba muy idealizado A ver cuál Y es Muy de todas las novelas De Crismo Toda la parte Esto de ser huérfano No te metas con Crismo Sí, pero toda la parte De ser huérfano Ya chiquitita Que rincón de luz Que casi ángeles Que no sé qué Es verdad Todos eran huérfanos Y chicos Ser huérfano Eso no es la vida real No te adoptas cielo En una mansión gigante No hay toboganes en la casa Ay, me encantó El tobogán, boluda Sí Tipo No hay toboganes en la casa No hay cuchetas cruzadas Divertidísimas No vivís con millones de amigos Etcétera Claro No te enamorás No te enamorás Justo eso sí Y terminás cantando Y teniendo tu banda favorita Multimega famosa No es así No es así No es así Chicas corten Chicas corten Chicas corten No es así ¿Saben qué? Mi hermana Mi hermana busca a los Mi hermana por mirar chiquitita Dice que buscaba en los cajones De mi madre y mi padre Los papeles de adopción Tipo quería ser adoptada ¿Entendés? Ah, claro Y sí Porque miraba chiquititas Y estaba tipo copada Con chiquititas Entonces tipo Cada pensaba Tipo Si me entró que soy como Si soy tipo adoptada Si soy huérfana Tipo Como que se Se abría todo ese mundo De posibilidades ¿Qué es un huérfano En una pizzería? No Dale, ¿cuál? ¿Qué hace? Pidiendo dos familiares No No entendí, boludo Dos familiares Dos pizzas familiares Se llama la pizza Ah, jodenme No sabía Ay, qué rico No hablen de pizza familiar Que tengo un hambre El almuerzo No, José Pedro no No sabía que se llamaba así No da, José No, José Pedro Unas papas fritas No Tan loco Un caballo Ni a pan Que sean dos familiares Uno de choclo Tres de queso Que aparece una de choclo No me tiras, José Pedro Es un chiste Te amamos Pero si se creen Es un chiste Yo ni tan chiste Un hambre Pero bueno Igual postas Siento que lo de ser huérfano Se revitalizó En nuestras Infantos juveniles Arre Y no es así No está bien, chicas Corten Sí Yo te conté una hoy Muy buena Sí ¿Vieron las películas Cuando hay una pareja Y como que los dos Se tienen que separar Porque, no sé Pasa X cosa Y se separan Y de repente Se vuelven a encontrar Y como que te muestran Cuando están separados Que las dos personas Están pensándose Y miran el celular Al mismo tiempo Y justo se escribe Yo muchas veces Pienso eso No pasa Decí que no No, no pasa ¿Sabes qué? La cantidad de veces Que pensé Que me llevo uno Que te juro que no pasa Claro, llorando En el tijón Estoy mirando Y conecto Claro Sí, obvio Telepatía Sí No, no pasa Las películas pasan Pero no digo que te manden Y después de repente Pasan cinco años Y se encuentran en un supermercado En Taiwán Dale, boluda Justo Dale Puede ser, boluda Ay, joda Eso no sé Ay, no, no Es mentira Te podés encontrar en el shopping Pero no en Taiwán Sí, no Claro Te vas a cruzar ahí En la testarna roja Un día Claro Pero en Taiwán No Pará Tampoco era tan destino No, boludo Es un montón Y siento que Y eso tiene culpa Todas las películas románticas Que son como así Como también La de encontrarte El amor casualmente ¿Viste? Como lo que decíamos hoy Caminás por la biblioteca Y Se cae un libro Y tipo El amor de tu vida Ay Ay Te acomodan los lentes Ay, me pegaste Te acomodan los lentes Y No, ¿entendés? No pasa, es mentira No sé Es mentira No No, pará Igual Te vas con cuanta gente Yo me voy chocando hace años No, hay lindas historias de amor Y los lentes me recogieron Claro No, hay buenas historias de amor Hay buenos encuentros Hay buenas situaciones Pero es tipo demasiado exagerado ¿Entendés? Y para mí eso del celular Es mentira, apóstol No funciona No funciona No lo hago más No funciona Venga, voy a hacerlo No esperes el mensaje Y mentira tampoco Que te contaste tu amor Tan casualmente No sé Eso sí, amigo No, pará Voy a decir una cosa Los papás de Cami y Ra Se conocieron en un accidente Sí, es verdad Los papás de Cami y Ra Son Claro, la suena de la regla Ya está Hoy no vino Cami No se pueden citar Los padres de Cami y Ra Bueno, ok Claro, ya está Eh ¿Tú tienes una historia de amor? Pará Los finales felices También Eso es parte de la película Sí Todos los finales tipo Ah, todo lindo Todo lindo No, pero hay finales felices No Las pelotas No existe ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo te conozco A los padres de Cami y Ra A mis tíos Ah, pero para estar Llamando finales felices ¿A qué? A seguir juntos Hasta viejitos Cuando cumplimos 30 años casados No, tampoco Finales felices Porque nada El otro día Leí una cosa que decía Si llamás feliz Finales felices Algo Porque todavía no terminó Ah Ay, qué trágico Mica Como diría Calamaro Todo lo que termina Igual es verdad Finales felices Finales felices Le decimos a las películas Pero en realidad No conocemos el final No vemos cuando se mueren ¿Entendés? Ay, chicos El final es cuando nos morimos Fin Claro Yo creo que hay finales felices Millones Hasta que termine Hasta que te mueras La historia se sigue reactando Considero Te aplaudiría Pero tengo la mano abierta Por una reja Eso es un hijo de puta Una reja Mábrida El beso Abajo de la lluvia Totalmente Idealizado por las películas Y mentira Te ahogás Te ahogás No, no te ahogás Y cuando caminás Abajo de la lluvia Hoy caminé Abajo de la lluvia Para mí Claro, claro Para mí Te ha idealizado Porque quién Carajo se queda Chapando ojo de la lluvia Así, tipo Sin parado Sin nada Totalmente idealizado Y además Siempre están tipo Viste, tipo Él siempre está Con una melena Para atrás Así, tipo Sexy Ella queda La lluvia Se me da la acera de pelo Quedo así Bueno, el llanto Cuando la gente llora Y están todos inmaculados Mentira, claro Dale, boludo Yo lloro y soy un horror ¿Entendés? Vergüenza me da verme Cuando estoy llorando No, no, no La verdad No, no, no O sea Basta de idealizar el amor Idealizar el amor Se idealiza Y las almas gemelas Y las almas gemelas Para mí Las almas gemelas Un poco existen No existen, Dani Ay No, no sé Para mí Las medias naranjas Existen No Hay que comerse las mandarinas Ay, no Odio, no podía aplaudir Ese sí que fue malo, Mari No, es que no tenés O sea, te están haciendo un favor Él les tiene que hacer un favor Hoy no hay que aplaudir nada Ayer aplaudí muchas cosas del pedo Y hoy ya me censuraron ¿Te castigaron? Sí, sí Fue karma No, pero posta Las almas gemelas no existen No, no sé si no existen Ay, para mí sí Vos, somos miles de millones en el mundo Vos te pensás que Tu alma gemela va a estar justo En Montevideo A tres cuadras No sos pelotudo Ay, pero yo No, no existen Ay, igual tiene sentido No había pensado en todo el mundo Pero para mí Sí, obvio Está, pero para mí Cuando nacés Tu alma gemela Nace en el mismo lugar que vos Claro Ya fue O sea, no te la van a poner en China Está, eso es un efecto Que acabas de inventar No, o sí No va a estar en China ¿Por qué no? Si terminás estando con alguien en China Pero si no, no Está, pero tu alma gemela Seguramente es el alma Que está tipo Predestinada a estar con vos Sí Y la realidad es que Hay miles y millones de personas En el mundo No conocen a todo el mundo Ni a papá O sea Capaz si no te mueras Sin conocer a todas las gemelas No, las almas Sí, es triste Las almas renacen en almas Que están cerca No, eso es un volanzo Te juro, te juro ¿Quién te dijo eso? Brian Ways ¿Qué dijiste? Yo leí el libro de Ways Y no dice eso Te juro que lo dice ¿En qué libro? En En alguno de los todos Yo no lo leí igual Pero en mi casa están todos Mi mamá lo leyó Seguramente es en muchas vidas Muchos más distroces Que en el que lo leí Es el leí ¿No dice eso? Sí, dice ¿No dice eso? Sí, lo del clan familiar No, eso Tapato O sea, re rockero Todo lo que está diciendo Una fruta Te juro, te juro No, no ¿Leyeron lo que dijo Fer? ¿Qué puso? Una conocida conoció a su marido En el 116 Que en el casamiento Había tipo Un bus 116 Para sacarse fotos Es grandioso Joder En el casamiento de ellos Claro, tipo Como si yo Ah, me muero Me pesó una ternura Igual no hay que conocer En el 116 Un bus Yo no sabía cuando No, ahí hay que contratar un bondi Y se te dice Para que la gente Saque fotos adentro del bondi O sea Bueno Me parece re buena idea Es re creativo Me parece creativo Cualquier día que se dice el bondi Y se hace una selfie En el bondi No, no La historia de amor Claro Sí, tal Por eso digo Hay buenas historias de amor Yo de chica me re enamoraba En el bondi Sí, igual Viste la de enamorarte En el bondi Difícil Porque es como Yo siento que es un amor fugaz ¿Les puedo contar algo? Porque no estamos tan acostumbrados A encarar gente en el bondi Como chete No, boludo Obvio que son amores fugaces Siempre Desmueve lo que dura la parada Sí, literal Porque te enamoras El amor dura lo que dura dura ¿Nunca te pasó? En el bondi No lo agarró No lo agarró ¿No lo agarraste? ¿Qué? ¿Eh? Que dijo que el amor dura Lo que dura en la parada Sí Lo mal pensado Claro Lo mal pensado Ahí está ¿Saben que yo de chica? Ya me encuentro en ese posto No, no, no De chica Sí De chica Pensaba que Pensaba Me gustaba Me gustaba un amiguito de la clase De hecho estuve ¿Pensabas que te gustaba un amiguito de la clase? ¿Te gustaba un amiguito de la clase? En la escuela estuve de novia Desde primero a sexto de escuela, ¿no? Siempre no viera Siempre no viera Está con mi compañerito de escuela Y yo cuando tipo ¿El mismo salón? Me estaba mirando ¿El mismo salón de al lado? No ¿Y más no vas del cuento? Que hay gente que lo viste a escuchar Dale Cuando me estaba mirando Yo hacía Ay Los ojitos Pero eso lo hacemos todos los niños Pero es horrible, boluda En realidad quedas horrible Yo siento que te pasa algo, boluda Yo miraba Imagínense Eso significa tipo El levante Ay, boludo Pero a los niños le re dicen Sí, sí Sí, por eso Pero para mí no veíamos en algún lado eso Porque hacíamos No, ahora ya no se usan más igual No, ahora ya no se usan más igual Claro Hace ojitos, hace ojitos En las películas Imagínense Lo veíamos así Imagínense, Edu Dani, si alguien te tira Hace ojitos No, y además ¿Qué pasaron? ¿Te acordás creyéramos de grande? Tipo, está en el boliche Y de pronto te gusta Y de pronto te gusta Y de pronto te gusta No, boludo, es horrible Posta O sea, seríamos Era como que tenía una CV eso ¿No? No, no ¿Te llamo una ambulancia? ¿Te culpaste bien? ¿Qué? ¿Te cayó mal el tequila? ¿Qué tal? ¿Te está por venir la palida? ¿Quién le dio droga a la llama? ¿De bobera? ¿Qué hago risa? Estoy mejor de eso ¿De qué le dio droga a la llama? Los partos Están idealizados Sí ¿Los qué? Los partos No, ¿por qué? Al contrario Ay, pero está ella ahí tirada Toda inmaculadísima Sí, sí, es barra, barra, barra ¿Por qué me lo tuvieron este, boludo? Guau, guau Y ella tipo Sí, pero los muestran rápido No te muestran las 36 horas Dale, boludo No, boludo ¿Cómo te vas a mostrar 36 horas En una película? Mi hermana me ha mostrado 36 horas Bueno, pero mostrarle una realidad Yo qué sé, ¿entendés? Porque sí, todas van y lo escupan al bebé Es verdad Todos los escupan al bebé Sale precioso Sí, gordito Cachetoncito Ella está regia Sale ahí De cinco meses Corriendo a una maratón No, no Un divay Para, ¿puedo hacer una breve pausa? Sí Porque sigue la historia de amor El loco se bajó la parada Donde se subió ella Entró a un banco Y preguntó si ella trabajaba ahí Y consiguió su celular La del 116 Para, no entiendo Pero hay que Se bajó, ¿entendés? La tipa se bajó Y como el loco Vio que se bajó Él se bajó ahí Y precioso No, no, no Él se bajó En una parada Que ya se subió En la que ella se subió Pero ¿cómo sabía que salía el banco? Y no sé Se ve que era lo único que había en esa cuadra La parada y el banco Justito ella trabajaba en el banco Es que para mí Vivo que las historias de amor Tanto en la vida real Esta, ponele Y las de Las historias de amor de película Rosan El acoso, en realidad O sea, rosan O sea, hay muchas historias de amor ¿Por qué? Ay, no Hay muchas historias de amor Porque si a la persona No te gusta Es acoso Claro, claro Si te gustan los acoso Es verdad Es verdad Tipo, si yo entro a un lugar Y te digo Hola, disculpa Una chica rubia De tal pollera No sé qué Trabaja acá La del banco me va a decir O piensa que robó Claro O sea, o es acoso ¿Entendés? Tipo, como que siento que Las historias de amor Si las pasas en la vida real Es verdad, boludo Tipo, debatir es un día Ponle como tema del día Me gusta Pero es el tema del día de hoy Acoso es cuando no te gusta La otra persona ¿Eh? No 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 Boludo Bueno, sí Cántela Pero en este caso Es lo que dice Pato Claro, o sea Es como que rosa un pum Si viene un loco Que no te cabe ni a palo Y preguntó por vos Es igual Es tipo, batas ni rara Si viene un loco Y el loco te pinta Y pregunta por vos Y te va a gustar Es así, boludo O sea En ese sentido En ese sentido Hay dos tipos de acoso Que son acosos Exacto A eso lo coge No, no, no Realmente no Claro, si el pibe viene Te gusta y te pellizas una teta Claro No deja de ser acoso Sin duda Tengo otra A ver Rebelde Güey ¿Qué? A ver Rebelde Güey Es parecido a lo de huérfanos Pero era tipo Un colegio pupilo Y en realidad no están buenos Los colegios pupilos ¿Para vos? No, no están buenos Para vos Porque yo le dije a mis padres Que querían ir a un colegio pupilo Y me dijeron que no eran No estaban muy buenos ¿No es el tipo que veía una serie Y de repente Pedía lo mismo a los padres? Y me van a gustar Que querían ser huérfana O sea, sí Obviamente todos hicimos eso No, pero los colegios pupilos Primero que no existen mucho Acá existe solo uno Un colegio pupilo ¿Sabían que existe? Dos O uno ¿A qué le llamas pupilo? Pará ¿Vivís en el colegio, boludo? No, no, no conozco Es cuando Cuando no tienen iris Cuando no tienen iris Claro, boludo Colegio pupilo es cuando ¿Qué? Cuando no tienen el iris ¿Eh? Cuando tienen la punzola y el pupila Ahí está No, ahí estamos Hoy es bravísimo Hoy es bravísimo No puedo creer ¿Pero por qué? No sé por qué Si está tan mal Bueno, no tenés mucha vida social Decís Era re exigente Tipo Si no tenías vida social Más que eso de ahí Tipo Estar re reglamentada En toda tu vida Claro, sí Bueno, sí Todo que irá en torno a tu liceo Sí, sí Es medio Sí Es tipo tu casa ¿Por eso? Tipo Por lo general La gente que vivía ahí No tenía mucho contacto Con su familia ¿Hay liceos pupilos en Uruguay? Uno Uno dice ¿Para que saben otra cosa? ¿A chequear? Sí, uno católico Soplámelo ¿Eh? Soplámelo No me lo acuerdo el nombre ¿Para qué lo google? ¿Cómo empieza? Debe ser tipo Nuestra señora de Instituto Adventista del Uruguay Mirá, ese, ese, boluda Y acá justo Natalia Sí, sí, sí Estás leyendo, boluda Quítase la cuenta Esa es la red educativa mundial De la iglesia adventista Del séptimo día Paro Están en Quibera Porque no hay cupos Natalia dice Nunca le dijeron Los voy a meter pupilos Sí A mí también Y bueno A mí me decían Te voy a meter un polvo en el orto Pero no sé si Sí, mi madre me decía Mal rayo te parto Mi madre me metía en el baño Con la luz apagada a pensar ¿En serio? Ahí Migo rayo Y voy a declarar algo La luz estaba afuera Estaba adentro Ah, ok, ok Entonces era muy feo Claro Ay, boluda Qué traumático Sentadita de guatras Y ahora no te da miedo A la oscuridad No, ahora cago La luz apagada Me adapté a Claro, ahora veo Veo otra vez La oscuridad Desarrollo un sentido No, mi madre me decía Mal rayo te parto Mal rayo te parto Mi madre no era muy gritar Era tipo Andá al baño a pensar No, mi madre Mi madre me liberé Supo Pegar grititos ¿Te supos qué? Igual entraba y decía Ya pensé ¿Qué pensaste? Que estuve mal Estuve feísimo Perdóname Claro, claro Ay, no sé si me hicieron Tanto eso Yo me portaba muy mal ¿En serio? ¿A yo? ¿Hace carita? Me parece que no No me acuerdo Yo era un pancho ¿Sí? Pabuchi, tenés toda la pinta De ser un pancho Yo no me mandaba Mucha cabada de chico ¿No? De adolescente sí De adolescente sí Yo adolescente también Pero de chico no De chico era Ay, pero pará Yo no tenía 5 Cuando me mandaron Pensaba ¿Por qué? Ah, cuando tenía 18 Peor Para si te mandaba De 18 Mucho peor Capaz que 10 tenía 11, 12 No, pero adolescente No tenés 10 Claro, eso no es Yo igual es 15 Yo me imaginé Tipo un niño de 5 Haciendo pila de cada Tipo, está, tenés 5 Obvio que te vas a soportar mal No, yo decía A los 15 me portaba mal Ponele Claro Después de tercero liceo Claro No, a los 15 creo que ya pasó La del baño No me acuerdo No, yo adolescente me portaba bien Tendría que preguntarle a mi madre Ay El día estaba dificilísimo Perdón Me quería leer algo que decía Fabián Yo les digo que para mañana Para Rada Acordate Cami Que si la querés silenciar Ella no se entera Porque no tiene auriculares Nada Yo solo pido que mañana Viene Rada Que encaremos Cállate Yo quería decir que Fabián Tiene una amiga Que trabaja Con el conventista Ok Cállate Yo quería decir Cuando tengo otra cosa que se idealiza La noche Las fiestas La esponja Y ella tipo Sí, sí Y como Dios aparte Cosas o no sé qué Un día y va Y estás hecho mierda Sí, y las drogas también Vomitando Y tipo Vos pensás que estás linda Y eso es un horror Y las drogas también se No sé si idealizan Pero cambian como tipo Como cualquier Se toma alcohol Se suma un porro Se encaja una pastis Y no sé qué Y quedan como Sí, tipo Re sensuales Está, eso no puedo opinar Porque no tengo ni idea ¿No tomás alcohol? Alcohol sí Y el alcohol es una droga Está, pero el alcohol El alcohol está mal No, no Nada está mal Yo no estoy diciendo Que nada esté bien Y esté mal Cada vez no se jugó nada No, no, no Pero tipo Digo, está mal mostrado En la película Mal mostrado Y para mí Viste que tomas alcohol Y empiezan como Ay, Pato Te sale igual Y tipo Y que hace actuación Vos decís que La receta de actuación Está cambiado Sí, no, no Sos otra persona Ya no sé si me estás hablando En serio o me estás actuando O sea Me cuesta desimplar En realidad ya no me llamo Patricio Ahora me llamo José Pedro Chicos, traje comida Puerpa Ay, no No le manifestemos Que tengo un hambre No, pero posta Siento que las películas O sea, cualquier estupefaciente Que consuman desde alcohol Ah Ni idea Enifarcocaína Cualquiera de ellos Tipo Todos quedan como Pero es verdad Boludo, posta Y después Y después Tomás más alcohol Y más cerca de estar así Y estar ¿Entendés? Tipo, onda No, y si vomitan Igual sigue linda la persona Claro Tipo, mentira Mentira Basta de idealizar las fiestas Y idealizar cosas Y tipo Y el baile Como que siendo que tipo Las fiestas Tipo, onda Tipo, el montaje De las fiestas ¿Entendés? Sí Uno después dice Tipo, élite Ponele, ¿no? Tipo, todos Pueden dresco Y todo el mundo Lo da todo Y después Ahí hay un pelagato Con un brillo acá Ahí tengo otra El sexo El sexo está re idealizado Sí, re idealizado Ella río así Y después la tenés a ella Tipo O no Me bajo de esa Me bajo ya No boludo Igual es verdad Igual está re idealizado Está re idealizado Ustedes se sienten así Como dice Para todo No, arriba Es horrible Igual sí Se sienten así No, pero Es como que se ve Re lindo Y no es re lindo Es sucio Es dirty Y limpioso No, mismo tipo Las primeras veces En las películas Es tipo Todo hermoso Y mi primera vez Fue una garcha Literal O sea No, pero en serio Boludo Sí, sí Te creemos Sí, sí La tuya seguramente también No, la mía Una garcha no fue Una coto Una coto ¿Qué haces Lo de la coto? ¿Cómo le dicen a la Pepa? Yo le digo colita ¿Cómo? Colita Yo le digo colita No, no, no Yo se los había contado A Uchi le dice colita Cuando te dice Te le voy a poner la colita No, colita la de adelante Y colada la de atrás ¿Cómo le haces decir colita? Colita y cola Pero colita es el diminutivo de cola Y la cola es lo que está atrás Y es una colita chica No, hay que ver No, boluda No, no Me dejaste la Me dejaste la No No, me esperaba un Pepa La colita Sí, la Pepa La Pepita Ahora le estoy intentando decir Pepa O al de que sacaron a Pepa Pig Ya me perturbo un poco Sí ¿Cómo le dicen? ¿Pepa Pig se llama Pepa ¿Poda Pepa? No 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 Peppa guapa la teca A una niña Diciendo quiero ver Pepa Pepa Pig No Pepa le dicen a la LSD también ¿Eh? Sí Pero por eso digo Pepa Pig Está re raro Que se llame Pepa El dueño de Pepa Lo que estamos descubriendo El dueño Mirá que dicen la panocha Pará fuera de jodas Ustedes no están conectando con lo que digo No, porque Como Porque no creo que Bueno, creo que en Pepa Pig Que seguramente le hicieron en Estados Unidos Le digan Pepa a la Pepa Obvio que le dicen Pepa No Le dicen LSD Sí, Pepa Agua pala seca No, pero Nada de eso está diciendo en inglés Pepa Pig Pepa Pig Para mí por culpa de Pepa Pig Tienen que decir vulva Sí ¿Estás extrañando mucho a Juan de Sentir? No, para nada Hoy no tuve igual Así que estaba extrañando No dice eso ¿Qué pasa si mi hijo ve Pepa Pig? No, no No, no Por favor ¿Sabemos de ahí? Provoca a los niños Problemas de adaptación social Se prohibió Pepa ¿Viste todos los dibujos de Dani? La hermana de una amiga Había tantos cuidú Que entrabas a la casa y te decía Oye Vilma Y vos tipo Pami Y tipo el perro de Scooby Y todos éramos personajes Y era tipo Qué raro Es rarísimo lo que está pasando Maya, si me estás viendo Te mando eso Vos eras Daphne A mí te entradas y decías Oye Vilma Y todos éramos un personaje de Scooby ¿Entendés? No, no, no Yo era fan de Scooby Tú también ¿Qué otras cosas Les idealizaron las comedias Las películas O las novelas Que en la vida real No pasan? Eh, lo heroico Para mí lo heroico es zarpado Tipo el ser héroe Viste, tipo Ah, sí Tipo anda Como cortarte Salvar el día Sí Ser como el No sé Sí El pibe era siempre Como el que Hacía todo bien Sí, bueno tal La asociación también Pibe lindo Con el que lo consigue todo Y el que lo logra todo Sí No, eso no Sí, pero después Empezó a ser tipo El pibe lindo El antihéroe Era un salame, claro Y el antihéroe Era el que Diga bien Como Spider-Man ¿Y saben qué Idealizaron también? Ahora en colación A ver el pibe lindo A la cosa No sé cuánto En coli A la A la tipo A la tonta, digamos Como a la Tipo a la nerd A la tipo A la que le hacían bullying Con que terminaba Haciendo la linda ¿Viste? Tipo y puede pasar Como no Soy aquella niña En la escuela Claro, claro Como que Tendés a ser tipo Como una persona reconocida Por ser linda No por ser tipo ¿Entendés? Si era inteligente Pero no era linda Y eran cuatro copas Pero si era inteligente Y si hacía linda Ah, pasaba a ser importante Era como que la belleza Pensaba más que El intelecto Claro, nunca quedaba Solo siendo inteligente Y la principal Era inteligente Aunque tuviera tipo Granos y lentes Y no sé qué O no podía ser Inteligente y linda Claro Y había que ser una O la otra Si era linda Era hueca Chao Y para mí eso está mal Porque uno A las lindas Les aseguró Que tipo Iban a tener todo fácil Y a las Y a las tipo A las Poco agraciadas Le hicieron creer Que tipo En algún momento Iba, no sé A aparecer Lelada madrina Que no Hacerte skin care A la que era fea Entre comillas Que era siempre Una actriz Que estaba Era re linda Y te la encajaban Toda fea Y tipo Estaba bueno ¿Cuándo va a tener La transformación? Sí, sí, sí Era tipo obvio No y además Tipo La fealdad Iba tipo A los brackets Los lentes Los lentes Y de momento Al otro tipo ¿Ves? Como que se transformaba Y la iba a bajar Por la escalera Tipo el día de la fiesta Tipo llera Y era fea Tipo hasta el día Del baile De la graduación Cuando bajaba Por la escalera Y tipo Con vestido de obvio ¿Quién es? Vilma Para Escucha Acá están diciendo Una que es buenísima Que es En las películas Cuando El helicóptero Salva Al que se está cayendo El helicóptero Sí Mentira Sí Que se queda agarrado Una roca Y tipo Con tres deditos Todo el cuerpo En el puto Tipo Vacío Dale boludo O esta O esta Tipo de momento Que suelta Lo agarran Y es tipo No va a pasar eso Imaginate yo Agarrando a Gucci Que se está cayendo En un precipicio Me caigo boludo Con él Claro Nunca morían los dos Tipo Basta Basta De esos finales felices Que no pasan No Nunca pasa la realidad Que es tipo Le pegás a una piña Que está agarrando la mano Y que se caiga solo Y no te caes vos No ¿Harías eso? No sé Según quién está Del otro lado ¿No? ¿Qué cosa? Esa en realidad Sí ¿Qué qué? Si se van a caer los dos Es tipo Nos caemos los dos Yo prefiero caerme los dos Las pelotas Ah vos te prefieres salvar Que sorete Me dejarías de ahí Muerte de caída No pero hay alguien que pese más que vos boluda Sí está Es tipo Ah nos caemos los dos O se cae la otra persona sola Y bueno Yo te digo No 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 Que se caiga Y está bueno Más ligado Yo no sé si podría vivir Con que te caigas el precipicio Y yo sobrevivir Y no yo tampoco sé si podría vivirlo Pero no sé si me quiero morir tampoco Ay ya fue Ni idea No te vas a dar cuenta ¿Te moriste? No Eso lo hice ahora Estás acolgado en el helicóptero Agarrando una mano No no la hago No la hago ¿Sabes cómo? No te traumás toda la vida Bueno está Pero Agarrame Agarrame Te agrediste Ay que seguiste No no Pato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No no Sí es que está Impresionante Tres clases de impro Y una de actuaciones frente a cámaras Y ya no paro Y ya está La está rompiendo Cris Morena ¿Dónde está? Ahora tengo otra Que siempre son exitosos O sea Los Los ¿Cómo se llama? Los principales o no Sí En todo lo que hacen Sí De repente Que hay un loco Que nunca en su vida Agarró un caballo Y de repente Es el domador De caballo No sabés ni cómo No sabés Diferente un caballo Y una vaca Pero de repente Genera una conexión Que es tipo El jinete sin cabeza Espectacular O sea O el de los perros O el que De repente Estaba dibujando O estaba tocando No sé Estaba haciendo así De repente De repente De repente De repente De ir a un piano Y el loco Nunca en su vida Aprendió música Pero te toca La decima quinta Sin sonfonía Y todo No bueno Y otra cosa Que así Que pasaba mágicamente Era tipo ¿Viste cómo perdían la visión? Tipo onda Siempre se caían por la escalera Y perdían La memoria o la visión Hubo una moda Hubo una moda Y eran todas las comedias Tipo Oh no Y de pronto Se levantaban Y vos ya sabías Que O estás ciego O perdiste la memoria Y de pronto Tipo onda El personaje No era que quedaba ciego Y quedaba ciego Y iba a ser ciego De la nada Tipo No sé Mágicamente empezaba a ver ¿Viste? No me voy a ver Tipo no flaco Perdiste la visión Perdiste la visión O la vida real La perdiste Tipo La perdiste la memoria Vas a quedar ahí Y no vas a volver Tipo Esa es otra cosa Ay la memoria boludo Que idealizado Que estar en las películas El perder la memoria Es un viaje eso No O acordarte de todo Si Te van para atrás Si se acuerdan Todo perfecto De repente Otro golpe Y lo recuperaba Claro Hola amor Claro Y tipo Todo volvía a la normalidad Le caía un rayo De la nada Y le pasaba algo Y tenía que esperar 10 años Al mismo día A la misma hora Que le caiga el mismo rayo Para que todo Volvía a la normalidad Ay saben que me pasa Hay audios Así que ahora Los escuchamos Pero quiero decir que Yo me recreo Lo de las películas Posta tipo No me doy cuenta Cuando estoy descereída Creída del amor Como ahora Estoy viendo todos los días Películas de amor Y crees eso Y me creo un poco ¿Por qué estás descereída del amor? Boludo Me hiciste ver una mierda ayer Me puse macho Me parece una mierda Esa serie Te puse una mierda Se la terminé de ver hoy Espectacular La segunda temporada Le voy a dar una chance igual Espectacular Sí, estoy descreída del amor Entonces estos días ¿Qué es descreída del amor? No sé si me va a llegar el amor Me parece que me va a quedar sola Para siempre Ay, que divare Dani Por favor Me parece muy bien Que lo hayas Ya lo estés Interneizando Ya tienes 5 años No puedo creer lo que estoy diciendo Yo no sé si es quedarte solo para siempre Pero sí estoy un poco descreído Del amor de las películas Es como ese amor que encuentran Y se aman Y se apasionan Ay, pero yo quiero ese tipo de amor ¿Entendés? No, 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 no No quiero, pero tipo Bienvenida a la vida real, Dani Claro Esa es la cagada para mí Me re embola, boludo Sí, está, pero está Pero después andás buscando Chocarte con uno Que se te caigan los libros Que se te levanten Que se te amoren Que no te van a ir a vivir el país Haciendo telepatiado en el celular, Dani No se llega de ningún lado Empezaba a hacer otra cosa Que se tocan puertas, Dani O sea Pero toco puertas, toco puertas Y no, no No hay nada del otro lado Ya está ocupada la puerta Ya está ocupada la puerta Bueno, vamos a escuchar el audio La poca madre La cosa romántica está idealizada Por las películas Porque cualquier cosa romántica Si la hace Ryan Gosling Te para en la calle ¿Qué dijo? El número ¿Rayyan qué? La hace a alguien que no te gusta tanto Y capaz que te va a ser raro Un poco creepy Eso fue lo que dijimos en realidad Claro Ryan Gosling es el actor De Diario Una Pasión Ah, ok Barbie, etcétera Uy, no me gusta nada ese actor Tiene tremenda facha Pa, no me gusta nada O sea, no me gusta 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hace? Sí, de Barbie ¿Lo tenés? ¿Dierge en los cuarenta? Uy, vean ¿Dierge en los cuarenta? No No No, él no es el principal Aparece Aparece No me acuerdo O sea, me acuerdo solo el principal Es el que nos mete tipo al principal En el mundillo de las mujeres Que después se enamora de la hija Mirá, no me acordaba No me acordaba ¿Qué dicen? ¿Se caen de risa? Ahí estás Le pregunté a mi mamá Che, va ¿Cuántos años tenía cuando me encerraste? ¿Cuándo me encerraste? Ayer ¿Veinticinco? ¿Veinticinco lo puso? Me pone Por Dios, Mari Me van a ir a buscar una abogada ¿Por qué? Claro, que no lo cuenten Claro, que le van a ir a buscar un abogado Me pone seis y siete Tampoco te dejaba el día entero Hija de puta ¿Era vas a el susto? Claro, era tipo un sustito Era un sustito, claro Un sustito Ay, no, chicos Está seis y siete Era fatal Sí, sí, sí Para mí, otra cosa que No sé si idealizó Pero por el contrario Sí condenó un poco Es Pila de películas de Disney Y cosas de esas Condenaron un poco Con que el crecer Y la adultez Y el convertirte Entre comillas En viejo Es tipo como perder Toda la belleza Y todo eso, ¿viste? Que tipo todas las Malas Como las películas de Disney Tipo La que dormía La besa durmiente La Bueno, las madrastras Todas las madrastras Eran malas Tipo como las madrastras Era un rol malo Y es tipo Después creces Y te enterás que hay madrastras Que son unas cras Personas divinas Claro Y todavía después Que tipo eso Como que tipo Siempre las madrastras O las grandes Es verdad eso, boludo Las madrastras y las grandes Querían buscar tipo La belleza de la joven Como que le querían Chupar la belleza A la joven Y es tipo Está basta Es que ser madrastra Es tipo una connotación Re negativa, siento ¿O no? Es re feo Sí, madrastra y padrastra Habría que inventar otro nombre Pero todo porque tipo Ponían mal Y después tipo Su padre se paraban Y es tipo ¿Quién es mi madrastra? Es que a mí A mi padrastro Me cuesta decirle padrastro Por la connotación negativa Es que a mí no digo Yo tampoco digo padrastro Mi hermano A mi mamá Le hice madrastra Descansándola ¿Entendés? Pero por el descanse Claro De También más buena De negativo Por eso Y eso O sea No solo el negativo Sino como eso de De siempre que la mujer Que envejecía Se hace como Fea Entre comillas O perdía su belleza Y le tenía que chupar La belleza a la joven ¿Viste? Que siempre estaba como todo eso Tipo la del espejito Es fejito ¿Entendés? Tipo Era una mujer Que buscaba la belleza Y tipo ¿Esa que era Rapunzel era? No La bella durmiente ¿No es? Encantada No Rapunzel era La del pelo ¿No es? Rapunzel Bueno Encantada es la reversión De Rapunzel creo ¿Ah sí? No, no No, es otra Ni idea No sé Pero no, no La del espejito de espejito Es la de la manzana La que la duerme Es la bella durmiente Ah claro La de los enanitos Esa es la enganía Pa, no Pará Pa Mezclo todo Ritmo Es la sirenita Ay, la sirenita Me encantaba ¿Sí? Era su favor Ariel ¿Saben qué? No podía ver mucho yo De Disney De hecho no vi El Rey León ¿No viste El Rey León? Qué rara que sos, Dani Cada día El Rey León me parece tipo La mejor película Pero no lo vi Porque mis padres No querían que vea mucho Disney Cosas yankees Estados Unidos Todo ese Con su mano Les ocupaba mucho ¿Qué mirabas, boluda? Rugrats Pero Rugrats Es re americano Sí, pero estás mirada a Rugrats No sé por qué Pero no iba al cine A ver Es como que te iba No, no iba a decir Marcafen No importa Sí, me encanta Rugrats Igual Carlitos Alana, sí Y Rugrats Crecido Amaba Carlitos Carlitos Qué gracioso es la persona Que le tenía que poner la voz Los trabajos, boludos Siempre se idealiza Y es una verga trabajar ¿Quién puso eso? Dice acá Fabián Sí, bueno Es relativo O sea, vos Si no te gusta tu trabajo Siempre se puede buscar Siempre trabaja re poco la gente Eso es verdad Como que no trabajan mucho Y bueno, boludo A no estar seis horas en el laburo Bueno, pero no lo plasman De alguna forma, boludo De repente Se cruzan dos personajes A las seis de la tarde De repente A las diez de la mañana De repente A las cuatro de la tarde O sea, en qué momento Tipo Tiene tanto tiempo libre Claro O sea Porque Influencer Son contra Si no es especial Es influencer Pero que manejás tus tiempos Es tipo Son contra Streaming Claro, o sea Supuestamente Sí, sabés que sí Supuestamente es un tipo No sé Tenés una empresa Todo esto y lo otro Y es tipo ¿Cuánto lo jurás? Pará Y la gente tiene poca plata Y tiene tremendos apartamentos Que no sé de dónde lo sacan Sí, bueno Pero por eso no hacen películas En Uruguay No, boludo No tiene nada que ver Igual eso en Estados Unidos Es así Mentira En Estados Unidos Sale a rey caro a alquilar Sí, pero se gana más Dani No tiene nada que ver No, y la gente Tiene más acceso Tipo a teles grandes En Estados Unidos Tener una casa afuera Tipo a las afueras De una ciudad No es caro Tipo una casa Tipo como tienen Viste O sea que son Tengo casitas iguales Si la niña me contó Que tenía que alquilar El apartamento Y le salía carísimo Claro Pero el apartamento Boludo apartamento En Nueva York Te hace 100 veces más caro Que una casita a las afueras Que la casita puede estar divina Todo divino Pero yo estoy diciendo En Nueva York Está en Nueva York Pero en Nueva York Está en New Jersey Que es enfrente O sea los Separa el lago Es tipo unos kilómetros Y en New Jersey Es tipo Más de la mitad O sea Menos de la mitad Ya de precio Para mí idealiza En la sociedad Tipo nunca hay gente En la calle Es verdad Es verdad No y otra cosa Siempre todo es perfecto Y otra cosa Que idealiza mucho Del tipo de la ciudad Eso es la nieve Se re idealiza la nieve Es una mierda Y te cae todo la nieve Cuando conoces a la gente Que vive en la nieve Te dices una mierda Tengo que levantarme Una hora antes A descarchar todo el auto A tirar agua A tirar sal A tirar no sé qué Y tipo Sale un poquito el sol Y estás empapado Claro No es verdad Bueno vamos a escuchar Otro audio Dale Dale Yo siento que Los médicos Están muy idealizados Como en las películas Es como que No sé Todas las operaciones Son extremas Si a la gente Le da ganas De ser médico Y después te das cuenta Que no es así Doctor House Pasa lo mismo Con los abuelos Anatomy Soy fanático De Doctor House Pero es tipo Sí bueno Y CSI No ¿Cuál es la otra? CSI Que esto no Prácticamente no existe No Y la ¿Cuál es la que tiene Como 19 temporadas? 20 21 Grey's Anatomy Grey's Anatomy Grey's Anatomy Grey's Anatomy Yo quería Tremenda historia de amor En Grey's Anatomy Sí Eso me da una Paja Igual pasa en la vida real En los hospitales Boluda tenés 14 capítulos Si tenés un novio médico Uhhh Fui aviado Por la guardia de la noche Tenés 14 capítulos Tres rápido De los peores novios Novio murguita Y atienden a tres personas Se pueden Y DJ Sí Para mi DJ Puede ser Me apaja Boleto No DJ no Organizador de eventos No no DJ boluda Todo el tiempo Tipo Se tiene que Fiesta 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 Me mato Sí O tenés que ir a la fiesta O tipo Estás todo el día Con el otro en la fiesta Me muere Me mato Bueno que decías Aguchi No que en Grey's Anatomy Y esas series Es tipo Atienden Tres personas En 14 capítulos Ah pero cogen Con medio pueblo En los 14 capítulos O sea ¿De qué es boludo? Es tipo de No sé ¿De qué es la serie? Estás en un hospital O estás en un bullying O sea ¿Cuál es la sintonía? Au La vida es todo No tenés que definirte Un aplauso No No aplaudan No aplaudan No aplaudan Porque nada tiene sentido ¡Carlos Blanco llegó! ¡Aplauso para Carlos Blanco! Hasta luego Sí José Pedro Está callado Que no ponen nada más Sí José Pedro José Pedro Ale Tirate un No yo lo que iba a decir Era con el abogado El abogado También me pasaba Tipo ¿Qué? No estaba saliendo en cámara Pero me costó gracia Vos te hiciste Yo requería ser abogada Por las películas de abogados ¿Sí? ¿Qué abogada sabías? ¿Eh? ¿La abogada? Tipo Lo One Order No sé cuál película La que tengo acá colgada ¿Pero no le pasaba? Tipo Los juzgados Todos los zarpados Sí Cuando ganaba Claro Re quería ser abogada Yo también Yo estudié Hice derecho Para ser abogada Yo también hice derecho Para ser abogada Pero después me contaron Que no es como la película Bueno, por eso Por eso hice comunicación Claro No está tipo El más alto Con el juez así Claro, sí Y los rulitos Es tipo Están todos pesados Por eso, boludo Yo quería ser para ser esto Ni tenés 60 ponos Estás tipo Hinchando por vos tampoco No está nadie Y no se la pudren así tanto No Así que no fui abogada Por eso No Ah, muy bien Me va a leer Bueno Bueno, vamos con el otro audio ¿Más audios? Sí Está muy idealizado De medio del sueño americano Por las películas Es tipo el liceo En Estados Unidos En realidad Es todo mucho más chill Las porristas No son El enemigo de nadie Y las fiestas No son Todas las fiestas Proyecto X Cada vez que sean Los padres El fin de semana Sí, la fiesta De los fin de semana La de la casa sola De los fin de semana Eso es Igual un poco era ¿O no? No, la pregada Todo estrozado Bueno, no Allí en ese extremo no Mis padres O sea Me heredaban Yo sé Si fue una fiesta así Literalmente que fue Habrán sido Dos en mi vida Y tampoco fue tan extrema No, claro Lo máximo que quedó así Fue la cocina ¿Viste? Tipo No era tipo Abundante gente Te conocías con alguien En la piscina Subías a coger el cuarto Abrías la puerta Habías dos cogiendo ya No, no pasaba eso Capaz que es un par de eso Lo estoy diciendo Pero me suena como Que en Sudamérica Se vive mucho más Tipo En la fiesta Tipo Más alocada Entre comillas Y los yankees He conocido yankees Y es tipo Me parece muy soso Muy tipo Muy soso Para mí también lo que tiene Sin gracias No me los imagino Haciendo tipo Tremenda fiesta Tipo Ay, yo recibo No, ni a palo Yo cuando vi en Mallorca Tipo Hay un barrio que se llama Magalú Y solo para decir Que viste en Mallorca Cuando vi en Mallorca Porque vi en Mallorca No, había un barrio Que se llamaba Tipo Magalú Y iban tipo Todos los yankees No sé qué Y no entendés El nivel de fiestas Eran las 6 de la mañana Y había gente Cogiendo a la calle Sí En serio Están sacados Pero no es el 90% De la gente Es ni a palo No, para mí No, pero es re tipo Yo fui a la Spring Break Yo fui a la Spring Break En Cancún Que es tipo Hay todo para decir Que fuiste a Cancún Sí Donde más es Cona Donde más es Cona Y los veían Lleían tipo unos panchos ¿Entendés? O sea Y juraban que estaban Recontra el fiestado Y era tipo Claro Lo miraban y es tipo O sea También lo que pasa Para mí en otros países Viste como que Empezan a tomar más alcohol Tipo 18 Viste Como que es más estricto El tema del alcohol Y las fiestas Entonces claro También cuando muestran las fiestas Son tipo onda Las fiestas que nosotros Tenemos a los 16 Ellos tienen a los 18 Tipo esa fiesta loca Universitarias Tetas hechas Y pibes mega cuadrados Tomando alcohol Y después llegas acá Y tenés tipo Todos los pagines De tu clase ¿Entendés? Sí ¿Sabes una serie Que está re buena? No sé si la vieron Que para mí muestra Posta a la vida real Tipo ya es Todos los capítulos Es espectacular Dices Ay yo ayer la critiqué Sí Ah no Qué distintas son Mirá qué distintas ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Porque me No me gustó Porque me parece Que hablan todo el mundo Ay si es la realidad Es la realidad Y no me parece la realidad Bueno pero Toca muchísimos temas Para mí es ¿Sabes qué? Para mí es La adopción El racismo La adopción La adopción El racismo La adopción La homofobia La adopción La homofobia Vivas el racismo Vivas la adopción Vivas no sé qué ¿No sabés? En la sociedad Sí boluda No es tan común Que en tu familia En la cotidiana Estás boluda Pero para abrir Tu familia No es que te esté mostrando Una familia No pero La mía también boludo Pero no es tipo Entiendo que pase En la realidad Una cosa Es Vos No pero no es que es la realidad En el sentido de que Las familias En todas las familias Hay una persona que sufre De gordofobia No Lo que te digo es Que para mí muestran Una familia Donde todos representan A una persona En situación vulnerable De la sociedad ¿Entendés? Por eso Pero si pasa En la realidad No es un cotidiano ¿Entendés? No es un cotidiano Individual Ella dice que no es la realidad Porque no hay una familia Que cumpla con todo eso No obvio que no Boluda Yo no la vi Pero supongo Que va por ese lado Hace una crítica social Claro En representación A una familia La serie me parece Que funciona Obviamente que funciona Pero digo Que meten todo Tipo Literal La serie Te quiere hacer llorar 24-7 Para mostrar la mierda De la sociedad De la sociedad O como se trata Una de ellas Es Pero no es lo cotidiano El otro es alcohólico Y el otro es adoptado Entonces ahí ya tenés Tres situaciones distintas ¿Entendés? Y cada uno de ellos Y los llevan al extremo Claro, entiendo ¿Por qué? Sufren la muerte Si llevan al extremo Tipo el sufrir Sí, entiendo que también Es justo ¿Por qué al extremo? No sé Pero es muy subjetivo eso Sí, obviamente Porque aparte No integro ninguno De esos grupos Y no lo puedo decir Sí, la alcohólica También No, igual entiendo Que la verdad Que capaz que Como familia tipo Es difícil El tema que igual Toda serie Que trata de hablar Como diversidad Engloba cosas Que no sé A mí me pasó con Glee Que es re Ser adolescente Y entiendo Igual entiendo Que también En otros colegios Más como en Estados Unidos Y eso hay como Más variedad Viste Como de Embarazos adolescentes Que tipo Yo pensaba En mi colegio No hubo ningún Embarazos adolescentes No es tan común El embarazos adolescentes En el mío sí 16 años Ahí va Pero tipo Viste que Todas las cosas Hay un embarazos adolescentes Tipo no sé En Glee Hay un embarazos adolescentes Un inválido Un trans Un gay Y una lesbiana Un no sé qué Un Tipo Ta, ta, ta Pero ta A la vez Tipo la serie está de más Porque te muestran Todas las variedades Y los roles Pero ta Sabés que es una serie Yo qué sé Tenés que Tenés que llevarlo Para mí te da Para empatizar Ay, no sé No soy parte O no me siento Tipo te sentí Estivicada Porque empatizás ¿Entendés? No la vi nunca Está muy tremenda Boludo Yo no la terminé Porque no la quiero terminar ¿Por qué? Porque no quiero Que se termine ¿Pero lloraste mucho? Sí, lloré todos los capítulos Ahí está boludo Vieron En el final Solo lloró con el amor No, es muy linda serie Es mal No sé A mí no me ha gustado Pero ta Le recomiendo Macho Salfa No, yo no estoy cobrado Creo que se viene La próxima temporada Miren, Macho Salfa Se viene una temporada Me juro que hoy le doy otra chance Es espectacular Lo que pasa es que Capaz que siendo mujer No te sentís tan identificado Pero siendo hombre ¿Con cuál te sentís más identificado? No, no, con ninguno O sea, pero pasa que vamos Motando el personaje Pero te juro que es espectacular Porque después Se empieza tipo Empiezan a entrar las mujeres De ellos Y como el pensamiento De la mujer también Claro No solamente Claro, todavía Vi dos capítulos nomás Y todavía no entró No, no, es buenísimo Es buenísimo Che Dani No quiero perderme tu hoy traje Bueno Lo querés hacer Voy al hoy traje Yo vine sola a este programa Para conocer tu hoy traje Y le pregunté a Mari Dos opciones A ver cuál prefería Como que le anticipé un poquito Y eligió uno ¿Para qué me va a sacar los celulares? ¿Toc-toc? No No eligió toc-toc Y no, pues ya estaría, ¿no? Digo yo No sé Sí, sí, sí Bueno, mi hoy traje es Que seguramente le pase A muchas personas Hace poquito empecé psicólogo Como ya saben Solo pido una sesión El juez Tengo la segunda Y uno de los temas Que salió Fue Yo hace poquito Estuve contando De que quería un novio Que cumpliera Con ciertas características Ok ¿Recuerdan? Sí A ver cómo quería mi novio Fuma porro Sí ¿Qué más? ¿Le gusta la murga? No Igual ¿Se bañaría día salteado? No, boludo No quiero un novio así ¿Ah, no? No Entonces no vi el clip Mi novio Yo no tuve ese diario de vaso tampoco Ah, no estuviste Pero yo vi el clip ¿Era fumaporro? ¿Qué más? Fumaporro Que le guste salir Que tome alcohol Que le guste, tipo No sé Una cervecita Que no se cuide mucho Está Ok ¿Que no se cuide mucho? Claro No me gusta Tipo Voy a comer una ensalada ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No Pero por eso Está igual Entiendo Ponerle que Dudo igual ¿Qué? No se cuide mucho ¿Qué? No me gusta que se cuide Pero el cuidarse Y si va demasiado Gimlacia Uf, qué paja Pero el cuidarse No significa El comer una ensaladita Yo puedo cuidar Y puedo comer una hamburguesa igual ¿Entendés? O sea, no tiene sentido Está, pero lo que dice Dani Es ella va Y encara Que no sea muy estricto Con cuanto a los cuidados Claro, yo Le molé a comerse Unos sorrentinos Y que el tipo esté Una ensaladita fit ¿Entendés? Sí, me mato Que se igual que vos No, que se igual que yo no En ese sentido, digo No, bueno, sí Que no le importe mucho Entendés Tipo día de semana Lo que sea Si pinta un día de semana Tomar una cerveza O comer algo chatarra Y bueno, dale Ya está Pero Debo decir que Voy a terminar con uno de Carrasco Voy a intentar deconstruirme No significa que termine con uno de Carrasco Pero la psicóloga El otro día me dejó algo que me marcó A ver Y me dijo ¿Vos no será Que con todas estas características No es que te estés casando con esa característica Sino que En tu inconsciente Como conocés Y solo tuviste un novio en tu vida Te atás a la idea de que Lo único que te gusta Es eso Por no conocer Por no conocer y por bloquearte a otras cosas Entonces Yo Mi hoy traje va a girar en torno a Cuando nos casamos Con cosas que Vivimos Únicamente porque está en el inconsciente nuestro Y atamos Una cosa con lo otro Entonces tipo Novio Fuma porro Novio No sé Que le guste salir Novio Porque es lo único que conoces Porque es lo único que conoces Y por ejemplo Tendés a Llegar a Conocer No sé Y girás tipo Siguiente novio Lo que sea Bueno es parecido físicamente O porque es de tal forma O capaz No sé Conocés a alguien Y ya te dice algo Que no No coincide con eso Que tenés en tu cabeza Y chau Lo bloqueás Tipo No 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 Esto no me gusta Tipo Ni siquiera le das una chance Entonces Los invito a todos A mi cumpleanito Que locura Los invito a todos A trabajar sobre eso Yo lo voy a trabajar No voy a decir que O sea A mí no me pasa eso ¿No te pasa? No porque Dani decía Como que en realidad Terminás como Siempre con un Mismo Como estilo de persona Pero incluso físicamente Me dijo Sí No no me pasa eso ¿Cómo te has cambiado? ¿De forma de ser? Tampoco Pero también porque Tuviste muchos novios Claro Bueno por eso Pero yo entonces No puedo opinar Porque no tuve Un solo novio Claro Me pasa eso De que tuve siempre Toda mi vida Un solo novio O sea Sí por haber salido Lo que sea Pero nunca Más allá de formal Nunca formalizar Con otra persona Que no sea uno en particular ¿Entendés? Igual siento que nos pasa O sea Siento que te recondiciona Eso igual Sí Y siento que pasa un poco Como que a veces Te haces un poco Como un listado De qué tipo de persona Te gusta Y como que buscas Un poco ese tipo de persona ¿Viste? Como con ciertas características físicas O con ciertos rasgos De personalidad O con ciertas cosas Y como que es verdad Que siento que después A la hora de conocer a alguien Si la persona Que estás conociendo No cumple Uno de esos rasgos De personalidad O una de esas características físicas O lo que sea Siento como que uno Es verdad De que como que hace Ese bloqueo mental No bloqueo real Sino como Te dejo de hablar No sino tipo Como ese bloqueo más mental De Ta Podré salir un par de veces Sí boludo Podré no sé qué Pero sé que no voy a seguir Más allá de Con vos O sea A mí me pasa un poco Como que tengo A veces en mi mente Un poco predispuesto Como la El tipo de persona Que me gusta Tanto sea por personalidad O por físico Por lo que sea Que es como si hay una persona Que no cumple eso Tipo Pero qué exigente Tienes tipo la lista Boludo Yo revolvaba Yo en un momento salía Con una persona Que me re gustaba Aposta me gustaba Y Era de un liceo Cheto Pero chetísimo De Carrasco Y te dejó Nivel tipo liceo Que tenías que ir En De egresados Con una novia A tu grabación ¿Entendés? Ok Sí, sí La prom Ahí va Bueno Un novio que hable en inglés Me mato Me pego un corchazo ¿Entendés? Bueno Pero hay cosas que entiendo Tipo por ejemplo Hay rasgos Que siento que sí repetís Como patronos Son cosas que te gustan ¿Entendés? O sea No sé Pero no anulas boluda A mí me pasa que anulo O sea Apóstanme Si es de Carrasco Está bien Divino O vos la hacés consciente Yo lo hago consciente O sea Sé que no voy a proceder Más que salir una vez Arriba todo el día Ta, 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 ta Tipo no puedo ¿Entendés? Ponele Pero no es algo que hago consciente No es que vos estás todo el día arriba Y me re gustás Y de repente digo Ah no, no me gusta más Claro Sí, pero a mí el tema Que es igual está bueno Porque ahí condicionamos Que siento que nos pasan Muchos aspectos de la vida Pero en el tema de la pareja Siento que a veces Nos ponemos justo más estrictos Sí, re boludo Capaz que por ejemplo En los vínculos de amistad Siendo que bueno Capaz que vos decís Ah, esta persona No sé Sería una persona Con la que no me llevaría No sé qué Pero te empieza a caer bien Y como vas a tu amigo No le juzgas tanto Y como que te abrís a decir Puedo tener un amigo Diferente a lo que estoy acostumbrado Te abrís un poco más Pero en pareja Claro, amigo Re te abrís En pareja A veces nos ponemos Un poco más estrictos Como Ah, esto sí Obviamente que a ver No es que tengas la lista Y sea rajatabla Siento que hay cosas Que se flexibilizan O que obviamente Si me empezás a gustar Obvio que tipo Si te empieza a gustar Una persona Y capaz que no sé Me gustan los altos Y me empieza a gustar Un pibe Empieza a pasar cosas con un pibe Me cae bárbaro Un pibe Que es medio bajo Y capaz que tipo Obviamente voy a dejar Lo de la altura de lado Pero muchas veces Es realmente condicionante A la hora de Por lo menos me parece Que hasta la previa De conocerme Sí, como Y no Y el O sea yo el otro día Hablaba por ejemplo También en terapia Eso de que capaz Que a veces Como por ese listado Que a veces hacemos mentalmente No me animo A conocer a la persona Entonces claro Es que a mí me pasa eso Si no te animás A conocer a la persona No te va a gustar Porque en realidad Las personas te empiezan a gustar Cuando la conocés O sea cuando vos Conocés a alguien Lo empezás a conocer No sé Lo que piensa Lo que dice Su forma de expresarse Cómo es conocer Sus amistades Su familia Su forma de ver la vida Sus proyecciones O lo que sea Cuando empezás a ver eso Es cuando te empieza a gustar Una persona Porque decís Bueno Esta persona me cae bien Porque tiene estos rasgos Porque me hace pensar En estas cosas Porque me desafía en esto Porque me gusta Cómo piensas sobre tal tema Pero a veces Lamentablemente No vamos ni No llegamos ni al momento De esa proyección ¿Entendés? Ni Es como que Ya sé que No sé Te vestís de tal forma O pensás de tal cosa O creo que Porque además eso Muchas veces Sí, obvio Creo que Porque sos de tal lado O porque te vestís De tal forma O por no sé qué Creo que Vas a pensar De tal otra Para mí son dos cosas distintas Tipo Hay una cosa Que es válido Que algo no te guste Y para mí no hay que forzar Que algo te guste Tipo Si algo no te gusta No va contigo Tipo Está bien Otra cosa es el prejuicio ¿Entendés? Tipo Es esto de Bueno Como sos de carrasco Capaz que No tenés cerebro Tipo No tiene por qué ser así ¿Entendés? O sea Eso es un prejuicio O porque no sé Te dedicás a O haces tal cosa Tipo Bueno gustarte Una persona Que sea de equiforma Y está bien No es que tenés que abrirte Y bueno Que venga lo que venga No Pero para mí Para ver si te gusta O no la persona Tenés que abrirte Por lo menos A conocerlo Obvio Cuando lo conoces Ahí vas a decir Me gusta o no Porque la verdad Que no nos van a gustar Todas las personas Al contrario Me gusta de alguien Me parece que es De las cosas más difíciles Como que O de las cosas más difíciles Que te guste la otra persona Y que la persona Me guste de vos Y como generar toda esa química Si no sería como Re fácil enamorarse ¿No? Que sí Tipo Me parece que es verdad Que a veces condicionamos Y agarramos como ciertos rasgos Para los dos lados Como patrones Que tipo Que a veces no se cumplen Porque no te quiere decir Que una persona Que no sé Tenga tal tipo de No sé De economía Sea asquerosa O humilde En sus valores No Tipo Capaz que es una persona Que tipo Nada que ver O sea Eso me parece que Es estar abierto A no juzgar Pero está Siento que a veces es difícil Tipo O ya tipo Ah bueno No sé Esto bajo no me gusta Y tal Y capaz que el pibe Era tipo un crack Y tipo Y tal Y sí Claro Pero siento que hay cosas De la primera impresión Igual que es válido Que no te gusten ¿Entendés? No sé Vuelvo lo mismo Una persona que se drogue Todos los días Tipo Yo no sé si podría estar Con una persona así Y no quiero forzar A abrir mi mente Y que capaz que O sea ¿Me entendés? No Obvio Obvio Igual Es para los dos lados En el sentido Me pasó En verano El escapato Que estaba re triste Por una persona Que en realidad Ni siquiera la conocía Literal No la conocía Pero cumplía con todos Los estándares de Era re bohemio Tocaba la guitarra No se ríen De las cosas que buscan No Veraneaban tipo Ni idea ¿Cómo que se llama Este lugar? Que no es Cabo Polonio Balizas Balizas Veraneaban balizas Sí Como que cumplía los ítems Que capaz que vos te copan Cumplía todos los ítems Pero el pibe No me daba mucha bola Bastante de nada O sea Hiciendo todo un filtro enorme Y el fundamental Que era Me da bola O sea Me daba bola Pero no lo que yo quería Andar Y tampoco Ni siquiera lo conocía Solo me gustaba mucho Porque cumplía Con todas esas características Pero posta Tipo Ni siquiera sabía Si era buena persona Ponele Y en mi cabeza Ya se había atado Tipo Y literal Llegó Pato Y le dije Estoy mal Estoy triste Igual seguramente Lo has estado idealizando También También boludo A mí el problema Es idealizar Y en cierto punto Como Tengan expectativas muy altas Sí Esos para mí Son los dos puntos fundamentales Vos tenés expectativas muy altas Y no te dejas sorprender Porque vos podés llegar a ser otra persona O sea Quién puede ser Cómo puede ser Su pensamiento Es tipo Ya directamente Vos pensás Por un prejuicio Lo que sea Tipo Esta persona es así O esta persona tiene que ser así Y si no es así Entonces hay que llegar un poco más abierto a eso Y considero también que En todas las relaciones Cualquier pelotudo que aparezca en la vida O pelotudo que aparezca en la vida Suma En el sentido de que Sabés tengo una mina O sabés tengo un pibe Que decís No estoy ni ahí Pero esa persona te hizo ver En ella misma Cosas que no buscarías a nadie ¿Entendés? Es igual Ya me da pereza Bueno Pero pasa Claro Conocés a una persona Que te demostró algo Que a partir de eso Te diste cuenta de que Pa No Esto no lo quiero No lo quiero No lo quiero ni la persona ¿Entendés? O sea Cualquier persona con la que te cruces en la vida Te va a dejar Te va a sumar en algo Sea negativo o positivo Te va a sumar en el sentido De que te va a hacer darte cuenta De que hay cosas que no querés O cosas que no permitirías Por ejemplo Sabés tengo un pibe Que fue la peor cita de tu vida Y ahí decís ¿Por qué fue la peor cita? Bueno Hizo esto Hizo esto Son cosas que capaz que no me habían pasado con nadie O capaz que sí Pero una cosa no me había pasado con nadie hasta el momento Sé que eso es lo que no quiero Me dejó la enseñanza De que hay cosas que No permitiría o no quiero una relación Obvio Yo lo pienso en mis vínculos De ese lado Es como importante el hecho de No Qué difícil, ¿no? No ir con perjuicios No ir con nada Tipo ya En mente odializado Pero ir como abierto a Bueno No sé Que sea lo que Dios quiera Y que bueno Chao A ver ¿Qué pasa? No Y qué difícil también cuando Tipo Tenés la expectativa Porque para mí la expectativa También la tenés Comparando Capaz Tipo Tus otros vínculos ¿Entendés? Sí, re Tipo vos que tuviste un novio solo Ponele Viviste una sola relación Capaz que tu expectativa es Eso que vos viviste Tipo no tenés en otra cosa En qué basarte ¿Entendés? Capaz que no sé Si tú hubieses tenido otros vínculos también O no Está, ¿qué? No, no, no Te he cogido Arre ¿Qué? Solo hice como que lloraba Pero no soy tan buena actriz Como un pato Es una llanto, boluda Sentí que tipo Pá, no, Marina Sentí que había venido hipo Claro, yo tipo ¿Qué le pasa? Se trancó No, nada Siento casi ir como con esa expectativa Sí, obvio Si después está Bueno, te podés desilusionar un poco Te podés Poner recontento Porque fue distinto Pero digo Es difícil también No sé Yo que tuve pila de vínculos Ya entro con una expectativa Pero porque Ya sé No sé Hay mil cosas que sé Que las otras personas Pueden hacer por mí Y es como Pa, qué paj No sé, ¿entendés? Tipo Lo das por sentado a veces Porque es algo que ya viviste Sí A veces no es tan así Y también tienes que estar abierto Tipo A otras cosas No, cien por ciento Y me parece que también Algo que ahora pensaba En la colación De esto que están diciendo Ustedes dos Es como ¿La colación? Tipo Como vos ya venías diciendo Lo que comes Ahí media tarde No, como Eso es una colación ¿Y qué dijo? A colación es tipo Como diciendo Como que tiene relacionado Con lo que están diciendo ustedes Es como tipo Anda, como En base a lo que dijiste Yo pienso No, sí Es como que tipo En base a lo que dijiste Entonces yo pienso otra cosa Ok ¿Qué preguntas? Nada Que también a veces A veces es un listado De ciertas cosas Que tipo, no sé Ay, me gusta este pibe Porque Veranean tal lado Porque trabaja de tal cosa Porque no sé No sé cuánto Y capaz que trabaja de tal cosa Pero no es tipo No sé O es que paja Que te guste una persona Porque veranean un lugar Y trabajan en uno O sea No te va a gustar una persona Por eso Pero pasa Por ejemplo A vos que te gusta Ir a balizas El loco se va A mí no me gusta ir a balizas Bueno, justamente Pero te gustaría un pibe Que va a ir a balizas ¿Entendés? ¿Y en qué punto? En verano, por ejemplo El loco se va Enero y febrero a balizas Y vos estás en Punta del Este ¿Qué es lo que te gusta Que los que estén balizas? No, pero aparte No es algo que te vaya A gustar de la persona No A veces es un poco así Decís Ay, me encanta Porque trabaja en un refugio De animales Porque trabaja en un refugio De animales Y vos porque trabaja En un refugio de animales Te crees que es una persona Que tipo Ay, re buena Con tremendos valores Y no sé qué Y capaz que tipo Ni idea Tipo, no sé Maltrata a su familia Ni idea por eso es una cosa ¿Entendés? O sea, como que Una cosa a veces No ata a la otra ¿Entendés? O sea, que A A veces no es B Nunca gustó una persona Por su trabajo Tipo, no sé Siento que es nada que ver Posta a mí me ha pasado Para mí un poco Idealizás a la gente Por su trabajo No, idealizás No sé La pasión que tiene Por su trabajo Lo bien que lo hace Lo bien que le va O no sé Pero no idealizás Tipo, ay, trabaja de esto ¿Qué tipo? A mí me siente el psicólogo Me pregunta ¿Qué te gusta? Y le contesto No, me gusta porque trabaja En un refugio de animales Me dice No te gusta El pide A mí me motiva mucho más Que la persona Que no importa Lo que él labure Sí, que tipo Que es lo mejor Y que esté tipo Motivada Y que venga y te cuente Tipo, lo que hace En su trabajo ¿Entendés? Y que le guste O que no sé Interpele Sí, pero viste que haces Un poco eso también O sea, a lo que voy Un poco lo haces Como tipo, no sé Te gusta ni idea Te gusta entrenar Y ves que el pibe Hace crossfit Ay, qué bueno Hace crossfit Y capaz que tipo Yo que hace crossfit Obviamente que no condiciona Nada en realidad Eso, ¿entendés? A mí no me gusta Cada gimnasia Por ejemplo Pero un poco Un poco comes como Con eso de tipo Hace tal cosa en su vida O se viste de tal forma Tipo, como que agarrás Un poco Las cosas que ves Idealizando como Que te va a gustar ¿Entendés? Y capaz de personas Tipo, totalmente afuera Porque a ver Hay 20.000 tipos De personalidades Que hacen crossfit A 20.000 personalidades Que viven en Carrasco 20.000 personalidades Que veranean en Malizas O 20.000 personalidades Que trabajan en un refugio animal A eso voy Lamentablemente siento Que a veces Un poco Superficial Claro, comemos Con esas cosas superficiales Se viste de tal forma Ay, porque me gusta Porque es así Es asada Así, no sé qué No sé cuánto Hace tal cosa Y en realidad tipo Justamente eso no condiciona nada ¿Está bien tu pensamiento Sobre tipo No me tiene que gustar alguien Porque trabaje de tal cosa O porque veranea en tal lado O porque sea de tal otro Pero sí Te puede llegar a cambiar Tipo Su percepción ¿Entendés? Como No sé Como que a veces pasa Hay tipo No sé No sé Trabaja No sé ¿Eh? Trabaja Es policía Ay, no me gusta Yo qué sé Porque capaz que Claro Creo que es más fácil En las cosas superficiales Darte cuenta Lo que no te gusta Más que lo que te gusta De alguien ¿Entendés? Sí, no Porque siento que Cuando alguien te gusta Tipo No te gusta algo superficial Tipo Ya encontrás otra cosa Que te gusta de esa persona ¿Entendés? Pero cuando Capaz que hay alguien Que filtraste como no Es más fácil Que sea por algo superficial No sé si me explico Tipo siento que Sí, no Sí, no Porque yo también Tipo capaz que voy No sé Salís a un lugar No sé Salís a bailar O vas a un lugar O no sé Cualquier momento Sí Y ves un pibe Que se viste De tal cualidad Y decís Tipo Ahí se me puede gustar O sea Como un poco Viste que Pero vos hablás de gustar Tipo Como te gusta El que camina por la calle Sí, obviamente Gustar en profundidad Ah, tipo Hola Claro O sea Como darle de primer chance Es el primer acercamiento Ese gustar Obviamente que el gustar O gustar como es El sentimiento real Te va a gustar por otras cosas Sin dudas Tipo no vas a decir Ay, estoy con mi novio Porque se viste así Obvio que la primera impresión Siempre es una impresión Más superficial Calculo yo Exacto ¿Entendés? En todo O sea, estás tipo Las cosas que estás filtrando Son superficiales Claro Más si no tenés contacto Y es tipo Una persona que conociste Un boliche Sí Tipo, ¿qué podés saber De alguien que conoce un boliche? Mucho no Yo siento que muchas veces Las personas que nos terminan enamorando No son las que no dan La mejor primera impresión Las que no nos dan La primera impresión O sea Que la primera impresión No es tipo No te llama la atención Puede ser O sea, no digo siempre Digo mucho En muchos casos Es tipo Me Y de casos que O sea, de conocidos De que O sea, como Enamorado De gente Que al principio Tipo No sé No fue que tipo Pa O sea, flecharon ¿Entendés? Sí Y también me parece Lo que pasa Que también a veces Ay, me quieren enamorar También También hay muchas personas Que a veces Justamente no nos gustan No nos gustan En una primera impresión Porque a veces sacan cosas Que de uno Que no, no sé Que no te usan tanto de voz Como que viste Todo el tiempo Hacemos espejo con las personas Y después te terminan gustando Porque te das cuenta Que esa persona Te hace crecer Te desafía Te lleva a otros lugares Te saca de su zona de confort Entonces como que te empieza a gustar De esa atracción De decir Pa, me gusta estar contigo Porque me desafías Me gusta estar contigo Porque me haces una mejor persona Me gusta estar contigo Porque me haces ver la vida De una forma que me la miraba Entonces Eso es buenísimo también Lo nutritivo Es tipo como aprender ¿Entendés? Tipo crecer No sé Eso me dijo la psicóloga Me parece fantástico Proposta boluda Proposta no Proposta lo digo De consejo Que me dijo mi psicóloga 45 minutos de psicóloga Y ya da consejo No Dale De salimos de la zona de confort Posta Y capaz que te pensás Que te gusta Esto y esta forma Pero Descubrís que te gusta una nueva Descubrís que te gusta una nueva Y no está mal O sea Tapa Mañana te caigo Con alguien de Carrasco Y el partido no será Y voy a la prom Y te hago No, no Y voy a ver a pepe nacho Tengo una date De la prom derecho a la comisaría Dale Tengo una prom en pepe nacho Claro Y que no fumé porro Ay, mirá si mi novio no fuma porro Y si haces surf ¿O fuma porro? ¿Qué? No Pero me gusta Pensé que te gustaba Porque te pintaba fumar tu porrito Con el novio, boluda Es que estoy en proceso Voy a empezar Ya les dije a mi padre Ah, no No, no, no Es hermoso Es que es hermoso, boluda Es hermoso Imagínate Sí, Dani, ya era hora No, mejor no Hablando de conocer gente ¿Qué? ¿Qué pasa hoy? Después nosotros Voy a ir a aguantar la cita Estoy para venir a aguantar la cita A ver si me presentan a alguien Yo a ese programa no me lo pierdo Un novio para Dani No me lo pierdo O sea, esto Yo tampoco me lo pierdo Colgado Para, yo te hago la castinera Ay, perdón Que sean mi novio Tipo, que los termines eligiendo, ¿entendés? Que no venga solo uno Ay, me re empieca Para, ¿vieron Next MNT? Sí, obvio Está, tipo, una cosa así Sí, me está bajándose del 116 Vivo uno Vivo uno mejor Creo de Yankee también Que es como Hay como si fuese un toldo ¿Nunca lo vieron? No Que se va levantando Y van viendo, tipo, los pies Y dependiendo de lo que Lo que usen los pies Ay, Luis El que no te convence menos Tipo, lo descartás ¿En serio? Da la vuelta, lo ves Tipo, te saludas a la vez Y el loco se va Si tiene medidas de voz Sube hasta, tipo, hasta la barmuda Cosa, tipo Si no te gusta cómo está Cómo viene Tipo, todo como perjuve Me parece un pire Hasta acá Y después quedan dos Y está Ay, no sé qué champion Y ahí te elegís a uno Re canchero Claro Esa es la descanso Igual vamos preguntando cosas Tipo, que te gusta Que es un tiempo libre No sé qué, no sé cuánto Elegí al pargata No mentiras Es un descalzo Es un descalzo Pero bueno Yo por look Comería Lamentablemente creo que caería Por look Tipo, onda ahí Eligiendo a alguien Canchero, canchero Y de pronto miren Siento que igual Me parece un perjuve también Y capaz me cancelan Pero siento que como los gays Justo en el look Y no hay tanta diferencia Siento que hay gays O sea, hay gays Que capaz no se visten también Pero tienen como buen gusto Generalmente Opino de mismo Si, si, si Si le ponen más huevo A la ropa O sea, le ponen más huevo Estoy de acuerdo Que nos montamos más Y más si vienen Tipo, a un vivo Boludo Si, o sea Estoy de acuerdo Pero cae que hay gays Que se visten Sí, yo creo que no O sea Pero siento como que Justo en el vestimiento Le doy más hincapié Tipo, nos gusta más Capaz que somos más detallistas Por la ropa La moda Y todo eso Yo me metí un programa de ese Y soy el primero salido Y no, porque Con las medias De Patricio Para mí que se la juegan más Lo que pasa En qué se ponen Y a veces Se les va un poquito O sea Antes que nos cancelen Se quedan con aguantar la toma Para ver cómo dos extraños Conocen el amor Ay, yo quiero, yo quiero Y mañana tenemos Hasta dos conductoras Invitadas de nuevo ¿Vas? Y a Rú Yo tengo que fijar en la agenda Sí, no Vas a tener que poder Porque No, si no busco una sublente Y quién viene Cuando yo me muera No quiero Santo ni pena Prefiero que se me neve bailando Bueno, sí Prefiero que se me neve bailando Una rica Pero que se me neve No, prefiero que se me Se me vele Se me vele Vele, vele, vele Que se me vele Está hablando de cuando yo me muera Yo siempre cantaba Que se me neve bailando Sí, que la tira en nieve Bueno, mañana viene Que se me neve Que se me neve Que se me neve la vela Que se me neve la vela Que ustedes estén con nosotros Bye Chao 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 Gracias. 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 Buenas. ¿Qué andan? ¿Cómo están? Buenas. En este día de martes. Raro. Ay, ay, ay. Todavía no me acostumbro a que son los martes. Me puse lentes porque sabía que me ibas a asustar con mi propia imagen. Entonces, para verme como más. Pero querés te abrazar esa imagen. No todos los días estamos regios. Por eso. Ni el corazón te hiciste. Ni el corazón. No. Fua. Fua. ¿Qué hizo Chano? Te drogaste con Chano. Me robó el corazón. No. Ojalá. ¿Eh? Bueno, pará. Felicitaciones. Ay, pero muchas gracias. Querida compañera de streaming. Sí. Por ser la telonera de Tan Biónica. Y felicitaciones a la técnica. ¿Cuál haces Camila? Arroa, ¿cuál haces Camila? Fotógrafa oficial. Fotógrafa oficial de Tan Biónica. No, no, no. Increíble. Por favor. Qué privilegio trabajar con esta gente, loco. La verdad que sí. Sí, sí. La verdad que emociona. Tené un poquito más de gana, el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! Es que claro, yo creo que a veces yo subo la adrenalina y como que después jataplum, bajo. No. Y ahora estoy en el bajo, pero mañana, nunca sabe, puedo estar allá arriba y vengo y les caigo acá. Ponen, hola, Agus, Ale Preciosa y Fabri Máquina del Mal. ¿Cómo andan? Increíble. Me dice un cambio estético. ¿Sí? A ver, si se dan cuenta. Un hopo. No. ¿Eh? Un hopo vlogger. Un cambio estético. ¿Se barba? No. ¿Te pusiste botox? No, no me puse botox. Ojalá. A ver. Cambio estético. No. Pará. Soy un hombre. Ah, tenés doble piercing. No, eso sí. No, eso se pila. Eh. El bigote. ¿La barba no está? No. Nunca está la barba. Las cejas. Un perfilado. No. ¿Cuál tira? Bueno, se las digo porque no las saben. ¿Has hecho un tatuaje? No, me teñé de negro. Ah. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos te diste cuenta? Me parecía porque está como más intenso. ¿Sí? Sí. Ah, diosito de mi corazón. ¿En serio? No puedo creer. Me tenía negro. ¿Y antes qué eras? Y castaño oscuro. No, pero era bastante negro. Pero ahora estoy negro negro. No, no, no. No era bastante negro. Se lo juro. Bueno, así me gusta. A mí también me re gusta, la verdad. Quiero re contento. Es que tenés el mismo color de cejas que de bigote. Me encanta ese efecto porque me hacen los dientes re blancos. A mí era un poco de terror. ¿Qué? ¿Que no estén blancos? No, no. Sí, fue el efecto ese. Bueno, ahora que lo decís... ¿Lo ves? No, yo no te voy a mentir. Yo no lo noto, pero porque... Nadie lo notó cuando me vio igual. Alguien pone, ¿te hiciste los labios? No, estos labios son carnosos de nacimiento. El que quiera probarlos ya sabe. DM. Bueno, va a haber una opción para probarlos pronto. Sí, pero ya se viene eso. Ya se viene. ¿Te pones nervioso? No, no me pongo nervioso. Todo lo contrario. Sí. Tengo muchas ganas. Sí. Muy bien. Muchas ganas de tener acá un candidato para vos. O candidata. Sí. A esta altura todo sirve. Todo sirve. Sí, ¿saben qué estoy pensando? Estoy como medio... ¿Éteo? Sí. Muy raro estoy. Y bueno, ¿sí? Sí, no sé. Salí al baile el sábado y al baile LGBT. Sí. Y tuve ahí unos encontronazos con un par y yo dije, jefa, no, ni... Bueno. Cero ganas. ¿Hay ciclos para misoes? Sí, no sé. Ayer estaba hablando con una amiga que cuando éramos chicos nosotros estábamos y me dijo, bueno, capaz llegó nuestro momento. ¿Y ahí? ¿Pero estaban de qué? No, charlando. Ah. Estábamos charlando y me dijo, capaz llegó nuestro momento. Porque nunca se llegó a concretar más que... Que una amistad. No, unos besos. Unos besos. Sí, además la madre siempre me quiso de sué, de nuero, de yerno. De yerno. Un problema. Siempre me quiso de yerno y después cuando arranqué para el otro lado... Y ahí también, cuando ella te dijo eso, ¿también te sentiste asexual? ¿Eh? No, dije, puede ser, eh, porque la conexión emocional la tengo. Capaz que... Andás a ver. La puedo mirar. Yo estaba muy enamorado de chicos de ella, lo que pasa. Ah, mirá. Bueno, capaz sos tipo esa gente que literal el órgano reproductivo le chipa un huevo. Puede ser, puede ser. No sé. Bueno, y ¿saben lo que me pasó? Esta amiga ayer me dijo que le gustaba un chico de facultad, pero no sabía si era gay o no. Entonces, le dije, mandame el perfil de Instagram, que yo me fijo, te lo chequeo en dos segundos. ¿Pero es tan así? Sí, porque, o sea, seguís a todos los gays en común, ¿entendés? Y así que todos los gays son así. Y la mayoría. ¿Qué pasa? El pibe este tenía 150 seguidores, se ve que no usaba mucho en Instagram, tenía un seguidor en común y era un homosexual de las redes, ¿no? Entonces dije, va, la verdad, solo es uno en común, entonces no te puedo firmar nada, pero nada, pinta tiene. Hay chances. Y me dijo, ah, bueno, no sé qué, veré qué onda, bla, bla, bla. A los 20 minutos dejé hablar con ella, entro a Tinder y ¿quién me aparece primero? El guacho. El guacho. Tinder o Grindr. Tinder. Si no hubiese dicho Grindr. Ah, no, capaz que te confundís. No, si digo Tinder, es Tinder. Una pregunta. Ah, claro, si vos en Tinder pones el... Sí, podés poner mujeres, hombres, hombres, solo mujeres. Si yo le pongo a hombres... Si me aparece un hombre, es porque ese hombre eligió que le aparezcan hombres, ¿entendés? Ah, está, está, está. Esa era mi duda. O sea, yo tengo puesto esa opción. Claro, o capaz también eligió que le aparezcan hombres y mujeres, ¿o no? Sí, porque bueno. Puede ser, pero ahí como que ponele, si yo pongo hombres y mujeres me sale mayoría ¿Sí? Sí. Bueno, porque capaz hay más. Ni idea. No sé. Pero si pongo solo hombres, aparecen solo hombres. Pregunta. Grindr. Una duda que tengo. Ajá. ¿También es para gente heterosexual o es estrictamente tipo...? Eh, ¿de qué hablamos? Un hombre heterosexual no usa Grindr. ¿Para qué va a usar? A menos que sea un tranza que venda droga. Porque hay gente que compra droga por Grindr. Yo quiero... Ah. Quiero una... Me aburrí de Tinder. Quiero probar otra. Ajá. Yo me abro Grindr. Bueno, hay... Bueno, yo he conocido mujeres que usan Grindr. ¿Para? Heterosexuales en Grindr también. Pero sí o sí te tienen... O sea, sí o sí es para hombres gays. O sea, no pongo... Hombres queer, diría yo. Hombres queer. Bueno, o mujeres trans también hay en Grindr. Y ponele lesbianas. ¿Eh? ¿Lesbianas no es...? No, lesbianas no. Queer es perteneciente al colectivo. Es LGBTQ. Queer es todo. O sea, claro. No heterosexuales, queer. Claro. Es como la quinta vez que tengo esta charla en esta mesa. Yo ya lo sabía. Es distinto programa. Yo tuve esta charla con mi madre muchas veces. Sí. Ay, qué bien. Porque miro el programa que se llama Queer Eye. ¿Lo ves? Ah, sí. Lo conozco, pero no lo he visto. Y a mi madre le encanta el programa, pero nunca entendía que era queer. Ahí va. Y está. Nada. Claro, queer es eso. ¿Y el más qué sería? Más, porque hay otras cosas. Sí, hay más cosas. Pansexualidad, demisexualidad, etcétera. Ah, claro está. Asexualidad. Sí, verdad, también. Está, perfecto. ¿Cómo que se generalizó en eso? Entonces, Grindr en general, o sea, si una chica quiere conocer a otra chica, no es en Grindr. No hay una app para lesbianas más que no sea Tinder. Eso querías saber un poco. Sí, o sea, más allá de Tinder, sí. Claro. Bien. Nada, para la gente que le interesa, ya tienen ese dato. Igual siento que está Happen. Hay otras redes. Hay muchas redes, sí, que también. ¿Happen no es más para conocer amigos? No. ¿Eso te dijo tu ex? Sí, sí, sí. No. No se reloj de este. No, porque a mí me aparece siempre la publicidad y dice, ¿querés encontrar amigos? Y yo tipo, no gracias, pero está. ¿Saben dónde sí podemos encontrar amigos, capaz? ¿En dónde? Este fin de semana, ¿saben a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al Cosquín Rock. ¿En serio? Sí, vamos al Cosquín Rock de la mano de Top Line. ¡Uh, uh! ¡Vamos, carajo! ¿Podrán ir a trabajar al Cosquín Rock? Totalmente. ¡Qué bueno! ¡Qué tremenda oportunidad! Me re divierte mal. Sí. Vamos, me encanta. Me encantan los tarritos estos de Top Line, ¿no? Y se abre por acá atrás. A ver. A ver. ¿Haces así? Por atrás se abre. Yo también me abro por atrás. ¡Ay! ¡Fabri, qué forma de cagar los chivos que tenés, loco! ¡Ay! Y ahí están acá. Tuqui. Y si me llevo la latita, es como medio un palo de selfie, ¿no? ¡Ay, mirá! Lo llevo así y saco una selfie ahí. ¡Es para eso! ¡Ay! ¡Fabri! Apoyan su celular, van mirando los videos que quieren mientras comen sus chicles. Me encanta, me encanta para ver una serie o algo de eso. Tipo, siempre quiero como apoyarlo en algo de celular. Eso me vendría genial. Así que nos vamos a Coskin Rock con Top Line. Sí. Y hay tremenda grilla de artistas. ¿Hay alguno que tengan muchas ganas de ver? La Mone Jiménez. Tengo muchas ganas de verla. Sí. Creo que se va a llenar. La verdad que sí. Yo tengo ganas de ver a Natalie Pérez. ¿Sí? ¡Ah, re! Y ¿sabés quién quiero ver? Soy Gotuso. Sí. Que sacó una canción muy linda que se llama Superpoder, que es de Abuelas. Yo te la mandé y no me respondiste. ¿Sabés por qué? Te querías cuando estés en el programa. Ah, bien. Y porque hay gente que me va a odiar. ¿Pero qué? Yo cuando escucho la... Porque Favri me manda ese tema y me dice, te re veo cantando esto. Y yo, el día anterior había tenido toda una discusión de que me rechinaba la frase, una señora, señorona. Que sentía que estaba en un cumpleaños. A mí no me gusta cuando dice, abuelita. Es como que cagó todo con la literalidad, pero está buena la canción. Para mí está en el límite. Ponémela a Superpoder de Sueldo Tuso. Si la canto yo, me cancelan. O sea, si la canto yo, me dicen, andá pa' cacho bochinche. No, ¿por qué? Porque mirá lo que dice. Es como, podés hacer una canción infantil. Sí, es como medio María Elena Walsh. Claro. Una señora, señorona. Y yo, tipo... Que tiene arrugas en la piel. Tico, a mí esto me da un poco cringe. Si se le borra la memoria. Hoy se la puse a mi abuela mientras dormíamos en una siesta. Ay, perdón. Nos va a perder. Ay, perdón. Este momento me da como terror. ¿Qué cosa? ¿Vos poniéndole a tu abuela esto? Tu abuela dormía. Yo me afeitaba, no. Ella estaba media despierta. Media. Favorito. Claro, a mí ves... Cuando me dijiste eso. Seguro lo hace bien. Tiene un superpoder. A mí me da un poco Maralena Walsh. En las manos. Y banco a full a Zoe Gotuso. La re banco, man. La banco a full. Pero esta canción no te va ni a ver que me dio un poco Maralena Walsh. Yo la voy a re disfrutar a Zoe Gotuso cantando su canción para su abuela. Amamos. Superpoder de la mano de Toplane. Gracias, Toplane. Chicas. Para. Cuando salen con alguien, ¿no? Eso. Porque justo hoy tenemos que aguantar la cita. Mezclemos las cosas. Notas que tienen mal aliento. ¿Qué hacen? Toplane. Y yo agarro... Por ejemplo, yo siempre tengo acá en el bolsillito... Ah, bien. Unos topes. La más orgánica de todas somos. ¡Pah! No, igual es que siempre lo tengo, en realidad. Claro. Y yo siempre, tipo, cuando lo tengo, hago la típica. Lo sacás... ¿Querés? A no ser que no quieras compartir, tipo, te das media vuelta. Tuki. Pero si salgo con alguien y tiene mal aliento, yo, tipo, lo saco, saco uno así. Le digo, ah, ¿querés? Y ahí... Bien. Si me dicen que no, le digo, ¿seguro? Para mí... ¿Estás seguro? No te pienso tocar la boca, sino... No, yo soy bastante directo. Aprendí a ser directo. ¿En serio? Pero si recién lo conoces... Sí, me chupa un huevo. Si nos damos un beso y veo que tiene mal aliento, che. ¿No querés? ¿En serio? Qué incómodo. Si no le hago así, mirá. Esta es una buena forma. ¿Cómo se abría esto? De atrás. De atrás. Tuki. Se deshincha. ¿Lo rompí? Sí, lo rompí. No, está... No puede ser. O sea, era abrir la tapa. Bueno, pero si no le hago así, mirá. Fax, yo salgo corriendo. No, no, no. Alguien me hace eso y yo le digo... No, me tengo que ir a casa. Porque le digo, le damos un beso y te paso el chicle. Ay, no, no, salgo corriendo. Pero te lo escupo en la cara. Ay, chicos, sean más morbosos. Por favor. No, pero en la primera cita yo creo que alguien me lo quiere pasar de boca a boca y le digo, no. No, 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 no. A mí me chupató un huevo. Bueno, ¿y qué otros artistas les gustaría ver? Saben que de Uruguay está Facu Balta que la viene rompiendo. Lo amo a Facu Balta. Y está Diego Maturro. Y Diego Maturro que estuvo por acá. Estuvo acá con nosotros. Va a ser Niña Lobo también. Diego Maturro. Ah. ¿Te acordás de Diego Maturro que le hizo una canción a Fabri? ¿Se acuerdan? Es que yo me confundí de Maturro. Claro, no, no. Y lo que pasa es que la cabeza es botinera de Ale. No, no puede más. No puede, viste. No. No puede más. Pero fue porque... Más clara es que oscurece. Y también me parece que sí, confirmo que va a estar 2-3-5 que me re gusta a mí también. Y va a estar Izzy A. Izzy A. Va a estar... Izzy A, hacemos muñeco. Y Rodra. Rodra, también de Uruguay. Muchas artistas de Uruguay. Rodra. Les recomiendo su música también. Muy bien. Bueno, de una. Nos vemos ahí entonces, chicos. Sábado, ya saben, 20 y domingo 21 de abril con Skin Rock de la mano de Topel. Vamos a estar ahí haciendo unas notitas, divirtiéndonos. Ya saben, no se lo pierdan. Muy bien. Y bueno... Yo decía, yo no tenía buzo negro. Ay, claro. Yo también. Dije, ¿en qué momento me cambié? Chicos, ¿qué días hoy me recuerdan? Hoy es martes. Martes del amor. Y en el amor tenemos un doctor. A ver... A mí no me gustan los doctores, pero si es Doctor Lemon, yo voy sin hacer ningún capricho. Fabria, ¿vos qué te tocó? Me tocó una de mis favoritas, porque ya no hay más de mojito. Yo tendría que agarrar esa. La de Gin Tonic. Miren este color. ¿Eh? Yo tendría que agarrar esa porque... No, porque el buzo es mío. Eh, sí, pero está, no me va a quedar. Chicos, tengo que anunciar algo. José Pedro Pérez está en el chat. ¿Y qué? ¿Y nos manda comida? ¡No! ¡Ah! Se saluda y dice, hola, ¿cómo estás? Yo lo voy a pagar hasta que José Pérez me mande una pizza de este tamaño. Porque le mando a todos los programas, loco. José Pedro Pérez. Mirá, yo las únicas intenciones que tengo, José, eh, Pedro Pérez, es que venga al canal y se tome a Dr. Lemo con nosotros. Yo lo quiero conocer. ¿Tenés, eh, estás casado? Todos me miran así, chicos, perdón. O sea, yo quiero que venga y quiero conocerlo con Dr. Lemo. Siempre con autorización de la jefa, ¿no? Pero quiero saber si está soltero. Eso le puedo preguntar por chat. José, ¿estás soltero? A ver, alguien dice, gente, si pueden llamar en el teléfono al subte. ¿Eh? ¿Eh? Chicos, alguien está poniendo... Sí, estoy con un pedido afuera y no hay nadie. Sí, capaz hay alguien adentro. ¿Acá? Y responden por acá. Así sé si me voy o aguanto otra media hora más. Pará, ¿estás acá afuera? ¿Eh? ¿Quién? No, es mentira. Nos están descansando y... Y yo me la creo. ¿Vos me querés verla acá? Al subte Magallanes quiere que llamar. No, no se quiere que llamar. Fabri, ¿qué querés? ¿Un sugar? Y la verdad que no me vendría nada mal un sugar. Pero bueno... ¿Qué me pones eso? ¿Ya te pones el osito? ¿Querés a vos mi sugar osito? Bueno, yo voy a abrir esta Dr. Lemo. Bien. Para arrancar el martes de cita. Dale. La tipa con fiebre, la solución, un Dr. Lemo. Y bueno, el alcohol mata a todo. Muy bien. El alcohol mata a todo. Muy bien. Me encanta. El Dr. Lemo te mata el corazón. El Dr. Lemo. El Dr. Lemo. Me había olvidado. Yo que soy tan amoroso. Lo buena que está la de pomelo, ¿eh? Sigue siendo mi favorita. Estuve probando otras. Me encanta. Y siempre vuelvo a la rosada. Yo extraño tomar Dr. Lemo. El otro día estuve mirando el partido de Peñarol. Estuvo increíble. Y con una Dr. Lemo. Ahí. Tranquilita. Una pizza por la rosca. Y bueno, lo charlamos. Depende si viene con panceta la pizza o solo muzarella. Me empiezan a tomar sin mí. Neo. Neo. ¿Acaso viene hoy? No. Neo Castillo. No, no viene. Pero le mandamos un beso. Le banco a Neo Castillo. Capaz toma en su casa y nos acompaña. Porque dicen que empiezan a tomar sin mí. Brindá, Neo con nosotros. Activa, Neo. Activa. Neo Borrachismo. Bueno. ¿Y qué citeros tenemos hoy? ¿Estuvieron leyendo? Yo estuve leyendo. Sí, obvio. Estuve leyendo un poco de los perfiles. Hoy tenemos una cita hombre-mujer. Bien. La vez pasada fue LGBT. LGBT. Estuvo bueno. Estuvo bueno, pero... ¿Cómo se conocen, eh? Porque... Sí, viste. Es el ambiente LGBT en Uruguay. Todos nos conocemos entre todos. Es un montón. Todos estuvieron con todos. Es como medio... O sea, se conocían igual que el liceo. Fue como raro. Y lo peor es que después... Había una tensión igual ahí. Después se fueron hablando. Rara. Yo los vi. Se fueron hablando íntimos y rabia una química. Que yo sentí. No, a mí me mató que uno de ellos dijo que había hablado conmigo y yo... Sí. Dijo que había... ¿Eh? Dijo que había hablado y bastante, Fabri. Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Quién está? A mí... Sinceramente, a mí no me gusta cuando, tipo, hacen comentarios que no, que no. No, el loco aparte... Tipo, yo le pedí sutilmente, porque la vez pasada que había estado, había sido grosero. Sí. Yo no se lo quería decir en este tono, claramente. Él dijo... Él dijo... Él dijo, no quiero sonar grosero, pero... Pero... No. ¿Entendés? ¿Con qué necesidades? No está. O si no, ya había venido otra que se le había reído en la cara a uno de nuestros citeros. Y todos lo vieron. Eso a mí no me gusta. Eso a mí no me gusta. Una falta de respeto. Si van a venir para faltar el respeto y no saber cómo se lleva, ni vengan. Acá son citas. Pero... Respetuosamente. Claro, podés decir que no y listo. Nadie te obliga a hacer nada, papu. O podés decir. Tipo, no. Decís, ah, no me da vergüenza. Y ya está. Y no queda una tensión después. Igual a mí un poco disfruto de la tensión. Eh, a mí... Si vos podés ser una retorcida de mierda. O sea, está la tensión, pero porque a nosotros no nos tocó, ¿entendés? Y está presente nuestra amiga Florca diciendo buenas tardes citeros. Buenas tardes para Florca. ¿Cómo estás? Florca tuvo una cita exitosa o no exitosa. ¿Qué diga? A ver ahí en el chat. Y... Muy bien. José Pedro, Fabri, ¿usted un día cómo...? ¿Comió? Cuando mandé el programa de Cami o se olvida. No, no comí torta y la comió todo el mundo la torta. Yo comí torta. Estaba riquísima. No, pero yo quería algo salado. No, bueno, nada. Y que mande algo, aguantá la toma. Pero no, no te sirvená. No. No, no. José Pedro... No, no te sirvená. Yo te banco. Sácatelo. 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 Creo... Me lo voy a atacar. Era una nena en el cumpleaños. Yo quiero saber algo. Me lo voy a atacar. ¡Basta! Silencio. José Pedro, más allá de si nos mandás algo, no quiero saber. ¿Somos tu programa menos favorito? Yo diría que sí. No, no. ¿Qué? Conteste él. Haceme el ranking de programas de Agüino. Quiero saber. Pero igual también vale aclarar que nosotros salimos una vez por semana. Tenemos que hacer el esfuerzo y agradarle a la gente una vez por semana una hora y media. Hoy que está acá, José Pedro, vamos a entretenerlo. Entonces yo diría de ir llamando a nuestro primer citero o citera. No, todavía no. Todavía no. Hay mucho por hablar en la mesa todavía. Es verdad, me olvidé de... Hola, soy Juliana. A ver, Juli, a ver. Hola, soy Juliana. ¿Cuántos años tenés? 23 años. No, no. ¿Qué estás buscando? ¿Eh? ¿Qué estás buscando? Mi príncipe azul. Siento que te quedaría bien. A ver, parate. Un piercing en el ombligo a verte. A verte. Te imagino con un piercing bailando como Shakira, Juli. Ahí va. Así. Sí, 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 sí. Total. ¿Sabés qué? Lo supe desde que entraste. ¿Qué? Ah, es necesario. Es necesario tener tu sueño. Muy bien. Bueno, chicos. ¿Qué andan ustedes? Juli, la próxima te llamamos y no conseguimos match. Y contanos, Juli. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? Chicas, estamos muy mal. No, 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 no. Estamos muy mal. Hoy Fabri. ¿Saben qué? Voy contando lo que va a pasar el martes que viene, si todo sale bien. ¡Uh! Si todo sale bien el martes que viene, hay cita para los conductores. Así que vos, si estás del otro lado y tenés ganas de salir con esta chica, Alexia Pesano. O con esta otra cosa. 19 años, le pesa el ano. O con este otro chico. O con esta carita. Sí, sí. Bueno, te vas a poder inscribir. Chicos, acá tengo una historia exitosa. Florca me dijo que un crack del pibe que vino a la cita y que se sigue en Instagram. Ah, genial, bien. Hay casos de éxito en aguantar la cita. Sí. Bueno, pará. Igual, como que le dijimos dos segundos y pasaste otra cosa. Sí. Volvamos. Bueno, dale, vuelve. Si ustedes quieren salir con Fabrizio Giu-Giu, vayan al Instagram. O sea, va a ser a ciegas también, ¿no? Claro. Solo ustedes van a saber si salen con nosotros. Nosotros no vamos a saber quiénes son ustedes. Yo, si te portás bien, me tratás un poquito bien, ya te como la boca. O sea, no me cuesta nada. ¿Y vos vas a dejar que se anoten hombres y mujeres? Sí. ¿Y vos alguien? Yo no. Solo hombres. Only men. Only men. Bien. ¿Y requisitos para...? Ningún requisito, que vengan y ya está. Está muy bien, muy bien. Sí, es como toda cita, ¿no? Yo igual... ¿Qué? Como este es nuestro programa, yo no voy a dar ningún beso acá. ¡Ay! ¿Pero por qué? No, porque me parece un poco... No profesional. Qué aburrida. ¿Vos sí? Pero no es de aburrida. ¿Qué me importa? Es como que... No es tu perfil. No, que respeten como el... No ellos, sino respetar yo como mi zona. Para, ¿y un piquito? No sé. Acá ponen... ¿Un piquito? No, 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 en cámara no. Sí, un piquito sí. No, pero ¿cuántas citas vamos a tener? Le voy a dar un pico... Ah, no, pero no todo. Uy, 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 uy. Sí, me parecen tres seguidos lindos. El más lindo le das un pico. No, pero no le voy a dar un pico. Tú no estuviste con tres la misma noche. No. Dale, dale. ¿Qué me tratás? De putifarra. No, a mí estoy harta de que me respondan las historias. ¡Putifarra! No puedo superarlo, pará. ¡Puta perra! ¡Juega tu toma, tu toma, tu toma, tu toma! No, yo estoy harta de que me respondan las historias. Yo ayer subí una historia bailando en tacos. ¡En taca! En salonga, qué sé yo. Uno me pone tan trolita y vas a ser hermosa. Eso no me parece un chamuyo. Es como pará. Y bueno, pero si tenés perfil de trolita. No, no tengo perfil de trolita. Si no saben aceptar que es un estilo de baile y que se baila así. Porque vos me ves por la calle y no tengo medio jet afuera. Pará, pará, pará. Pero voy a decir algo. Depende de la estación del año. Voy a decir algo. Pero en verdad no creete. En la playa estoy en culo. No tengo bien encerrado. Me encantaría tenerlo abierto, pero no me gusta. En serio. Mentira, puto. Aparte, yo lo que creo... Ale, a mí no. Ale, Ale, ¿te puedo decir algo sin que te ofendas? Uh, uh. A ver. A ver. Que vos decís, estoy harta que me respondan las historias. Y a la media hora... O sea, yo llego a mi casa y tengo una foto provocativa tuya. Pero... Ah, no, pero sos mi abuelo de 70 años con eso. O sea... Es como que me ponga un... Está en la playa y me diga, ah, no, pero estabas de culo para arriba. Pero vos sabés tus ángulos. Me hacés mal. Me hacés mal. No. No. Una cosa es ser trollita. Que no sé. Para mí una trollita, si yo me hago la trollita, sería onda como que... A ver. Más beboteo, más tipo... O sea, lo que haces ahora, ¿qué es? Ahora es bailar. Esa es del espejo que yo veo. Bailar como trollita. No, no. Bailar como trollita no. Bailar... Como trollita. No. En tacos, que es un estilo de baile, que es que acá no está. Hills. Hills. Sí, sí, sí. Que está en todo el mundo, pero acá recién se está trayendo. Y lo que pasa es que acá, Hills, lo voy a decir. Hay varias que lo bailan por decir, ay, estoy en tacos, estoy en cuatro, me pongo así, pero a nadie le interesa. Muy linda las dos chicas del programa, pone José Pedro Pérez. Ay, José Pedro. Y yo, José Pedro. Gracias. José Pedro, ¿está soltero usted? José Pedro. Acá ponen, ah, usted está casada. Yo no veo el anillo, chicos. Hasta que yo no tenga anillo, yo no estoy casada. No. ¿Cómo estamos hoy? Pone, Day, ¿cómo estás, Day? ¿Todo bien? Day es la chica que vino la cita anterior a la LGBT. Ah, mirá. Claro, me acuerdo perfecto. De rulo. Pero nada. Sí, los rulos. Bailaba, la amamos. La amamos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Ale, o sea, abrazá, abrazá tu carácter. Eh, yo, Ale, yo asumo, yo asumo cuando digo, ah, te reputo hoy. No, pero, Ale, un martes a las nueve. No, no. Uy, me levanté re putita. Ah, pero por ejemplo, estoy en el baile. Ponele, ¿no? Pasá de copas. Y estoy, ¿qué? Tiro miradita, tiro para allá y digo, ay, estoy re puta. Uruguay es un país muy conservador. Poné tu madre. Te amamos, Cris. Esperá, Cris, estoy de acuerdo conmigo. No, yo. Mira, cuando se trata del baile. ¿Qué me está diciendo? ¿Estás de acuerdo? Que su hija es una tronita. Que soy una tronita. Cuando hace el baile, está perfecto. Hills en cuatro, todo lo que quieras. Ahora. Mi mamá agarra bien y me dice, qué hermoso el video que subiste. Así que. Eso es una madre. Eso es una madre. Yo con el baile lo redefiendo, boluda. Ahora, a mí, yo lo que siento que, que está bien hacer, pero que no te podés quejar que te respondan la historia, es la fotarda del espejo. Y. A ver. Hablando objetivamente, es un baile que se puede sexualizar muy fácilmente. Pero el baile se puede sexualizar. Es eso. Pero se entiende que es baile. Obvio, claro. Sexual, ya puede ser si yo ya estoy con otra persona y pasa a ser más vulgar el baile y no tan sensual, tan con tanto físico. Sino que le estoy, básicamente, refregando todo. No, a mí me encanta el baile. Pero de forma media. ¿Y pole dance? ¿Harías? ¿Ya has hecho? Sí. Yo intenté, pero era lo menos sexy en uno. Para mí, eso le falta a tu cuarto. Un pole. Un caño. Ah. Genial. O sea, invito a gente. Me invito a nadie nunca a casa. Cristina, ya sabés. Pero digo, si invito a alguien. Y hay un palo tranquilo. Y le decís. Perdón que no te di mucha pelota con tu experiencia con el caño. No quería ni imaginármelo. Por eso. Ay. Por eso. Por eso. Te sorprenderías. ¿Eh? Para más. Sí, sí. Seguro te sorprenderías. No sé si para bien o para más. Con un caño en la ostra. Chicos. No. Hablemos. Perdón que te corte. No, no. Hablemos de hoy. Perdón. Pido perdón públicamente que mandé algo al grupo de Abuelo. Eh. Yo no llegué a ver qué era. Yo no llegué a ver tampoco. Tampoco. No la puedo mostrar acá. O sea. Yo agarro. Entro al grupo de la U2. Y tengo. Mándamelo. Porque yo no lo vi. Y tengo esto. Que se lo voy a mostrar porque no. Claro, sin abrir la foto Esta foto así Esta foto así La muestro así rapidito porque hay una cara Si lo llegan a ver Es papá de un amigo Se perdió en la mañana y trae la camisa La misma camisa y exactamente el mismo pantalón Vos abrís la foto Y está con el pantalón pero con La bragueta baja Y se le ve el amigo Y se le ve el amiguito Y claro, yo lo veo en el grupo Amigo o amiguito No sé, pero no puedo decir Y agarra Y claro, yo lo mando al grupo de abueno Diciendo que es cagada Y le dije a mi padre, mirá papá Tipo, mandaron esto, si lo llegas a ver Tiene la misma, a ver el pantalón Y cuando lo abro, no Ahí quedé re pegada y ya lo había mandado abueno Pero no se lo mandé solo abueno Se lo mandé a más gente Intentándose a solidaridad Y yo tipo, no, boludo, no Yo me mato si es a mí Mirá, te lo voy a pasar a aguantar Ay, Edu, perdón, Edu José Pedro Tiene 38 años, es un pibe Me dice Soy muy grande para vos Y le dicen Para Fabri no sos tan grande Y dice O como dice la canción A mí me gustan mayores Ay, no, no mirás que lo mandaste No, sí Miren esa foto A ver Claro, manda eso a bueno sacás Ahora lo voy a eliminar Porque está Edu Qué horror Igual le voy a mandar el grupo de mis amigos Lo voy a mandar Ay, Dios A ver qué ponen Bueno, qué iba a decir Mi mamá pone en el grupo No me lo digan En el grupo En el chat Puso que está a fin del No me lo digan Dos veces Que ya le pido a Johnny Que ponga un caño en su cuarto Pero qué me quiere Matar a mi madre No, aparte lo más gracioso Es que cuando yo bailo Así Yo estoy tipo Básicamente en un shortcito así Un 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 april Y salgo de mi cuarto En tacos Y mi padre cuando me ve Me hace Claro Imagínate tipo Ale A cenar Y dale No, pero no sé Voy a buscar una botella de agua Y estoy toda montada Y toda sudada Y todo Estoy haciendo contenido Papito Fabri ¿Qué? Nada Vos hoy saldrías con alguien ¿Y si pinta? ¿Por qué no? No La tiro porque siento No sé Viste que a veces soy media bruja Yo Tipo ¿Hace cuánto no tenés Una cita con una mujer? Hoy justo estamos hablando de eso ¿Cita con una mujer? Sí Fua Yo creo que tipo Pandemia capaz Pá Bolu ¿Y no te interesaría un poco Una cita con una mujer? ¿Y por qué no? Todo puede pasar Sí Así que nada La tiro La tiramos Y capaz sucede Y capaz que hoy Obtenés Una cita con una chica Porque tenemos una sorpresa para vos Con dale que no te dijimos Exacto No te dijimos No sé si estás Escuchando ¿No me dijeron? Tenemos una sorpresa para vos ¿Tienes una sorpresa para mí? Sí A ver cuéntame La decimos Sí Hoy Oficialmente Hay una cita para vos ¿Te viste preparado? Sí Con los dos planes Claro No chicos No me vine preparado Nosotros ya lo planeamos todo ¿Acá hay agua caliente? Sí Sí pero tipo ya está acá No, no, no Mentira No está acá Sí está acá ¿En serio? Está por llegar Es que no te queríamos decir Para que no cambie Como tu actitud Mentira Es hoy Es hoy Lo acabo de confirmar No, mentira Lo acabo de confirmar ¿Cómo se llama la de Lentes Negros? Se llama Agustina Giovio Y es una cantante uruguaya Preciosa Sí, José Pedro Así que nada Si querés mandar algo Te canto una serenata ¿Qué te gusta escuchar, José Pedro? Te puedo dedicar JP mandó las pizzas ¿Qué JP? Dedicar una canción José Pedro Ah, no dije JP JP mami ¿Sabés que JP mami Era compañero mío del liceo? Mirá Muy talentoso Y era buena onda en el liceo Sí Sí Sí, sí Me cae muy bien él Agustina Te va a mandar flores Rosas, blancas o rojos Ey, blancas Ay, pará Chicos A mí Bueno A ver A ver A ver Ya que la cita es contigo Y te lo dejemos ahora Te podríamos ir hacer Haciendo esa entrevista Y sí, me voy Sí, sí Claro Bueno, dale, dale Claro Vamos a O sea, la gente Bueno, dale Entrevítenme No, pero te empezamos a entrevistar Pasate a la silla esa ¡Ah! Ojo, los Auri Pará Yo voy a Y no sé Me dijeron que me voy a pasar Ay, pero es la de invitados Así está, tipo todo Perdón Chicos Dale Bueno, nuestro sitero de hoy Se llama Fabrizio Churcio Bueno, yo Yo Ay, acá se Escuchas re Diferente Bueno, hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Ay, dale No seas tan Sorete Si le avisábamos Iba a poner así Neo Canta tu cumpleaños José Me gusta que hayas de frente ¿Y qué significa Estabul? Yo te lo digo El invitado Estabul No será Estabul Estabul José con Agustina ¿Qué significa eso? Ni idea Pero bueno Arrancamos nomás Arranquemos Bueno, presentate Fabri Acá no se puede usar el celular Cuando estás invitado No, perdón Le estaba contando a mamá Ah, no Bueno, genial Hola Presentate Decinos tu nombre completo Bueno, me llamo Fabricio Churchú Iglesias Alfonso Segade Tengo 22 años Soy de Scorpio ¿Qué haces? ¿Qué hago? Estudio comunicación En la Facultad de la En la Universidad de la República En la UDELAR Y laburo En un canal de streaming Uruguayo Medio ahí Carito Qué bueno Ey, contame ¿Cómo te va en el amor? Vamos directo a la ¿Cómo me va en el amor? Me va complicado en el amor Tengo problemas ¿Has tenido alguna pareja estable? No Nunca Nunca ¿Qué fue lo más cercano a una pareja que tuviste? Lo más cercano ¿Cuánto tiempo estuviste saliendo con una persona? Saliendo Así que era Está, que era como recurrente Sí Y dos meses Tres capaz Dos meses máximo O sea, tu máximo Tu récord Es pila Dos meses Para mí es pila Saliendo, eh Para mí es un montón, eh Dos meses saliendo Y a mí me pasa que tipo Primera cita bien Segunda cita bien A la tercera ya no lo quiero ver más O no la quiero ver más Bueno, yo tiro más para Soy medio putito Pero medio No de todo O sea, todavía Te gustan un poco las mujeres A mí me pasa Sí, a mí me pasa que yo conecto mucho con las mujeres Tengo muchas más amigas que amigos El tema es que nada Eh Sexualmente A mí me atraen mucho más los hombres Claro Pero te ves O sea, nadie dice que no puedes estar el día de mañana con una mujer Sí, nadie lo dice Claro Eh Acá Agustín Eh Pregunta Produ, ¿dónde se puede anotar para una cita Con los chicos del programa? Eh Acá ese número Mirá, en esta semana Uh-huh Vamos a estar subiendo una historia ¿De qué? Que estamos preparando De Ale y Fabri Y ahí van a poder votar con quién quieren tener su cita Bien Bueno, Agustín no está participando por el momento Porque bueno, ya sabemos que está de novia Igual Pero capaz que no es muy duro Te vas a hacer una cita amistosa No sé Lo vamos a ver Sí Yo les quiero amigos Eh Y entonces Contame Tus experiencias Entonces una mierda No Nunca dije que fuera una mierda Perdón ¿Por qué ¿Por qué te interpretás eso? O sea En esos dos meses ¿Qué pasó? Tu relación será una mierda ¿Qué pasó? En esos dos meses Bueno Yo te voy a contar El chico Con el que salí Sí Vario tiempo Era Vario tiempo Era militante Estudié comunicación Bien Y cuando Yo tengo un problema con los militantes No puedo porque por lo general Era militante de un partido político Claro Aplican mucho ese rol de militante A su vida Claro Entonces nada Es como medio cansador Y si no después Los otros vínculos Por así decir Con hombres que he tenido Sexo afectivos O más afectivos Por así decir Porque Los vínculos sexuales No me cuestan con los hombres Lo que me cuesta es La afectividad Claro Y te pasa lo inverso Con las mujeres Claro O sea No es que no No me cueste El vínculo sexual Con la mujer Sino es que No lo he tenido muchas veces Porque no me No me llama tanto Cuando me llama Capaz que le entro Pero si no Y Y Volviendo a mi vínculo Afectivo con los hombres Siempre me pasa que Tengo como Una amiga Muy sabia Y después lo hablé con mi psicóloga Me dijo que tengo como El síndrome del salvador Que es que Encuentro Hombres Que nada Veo que les puedo hacer Algún tipo de modificación Que están perdidos En su forma de ver la vida O algo que a mí no me cierra Y me gusta como No sé Cambiarles la cabeza Uy Red flag Entonces como que me meto ahí Y lo logro Entonces como lo logro Te vas Y veo que hay como Una Repris ¿Cómo se dice eso? Replica Reciprocidad Sí Ahí está como que Les gusta ¿Entendés? Como que veo que Claro Les haces terapia gratis Bás o menos Les empiezo a generar efecto Tipo veo que los tipos Se interesan Y nada A mí me encanta Me sube el ego De alguna forma Ni idea Entonces está como que Me meto ahí Pero nunca termina bien Nunca terminó bien Bueno ¿Quién dice que hoy No termina bien? Que hoy sea el día Que cambie tu vida Que hoy sea la cita De tu vida José ¿Danías un beso? Sí No me conflictúa nada Muy bien ¿Hasta qué hora va el programa? Basta las ocho y media Veinte y treinta Vamos a hacerle el test De compatibilidad favorita Dale Arranco Para que yo quieras saber Igual qué cosas Le gustan de una persona Qué cosas no le gustan De una persona Ajá Bueno También ¿Qué me gustan de ¿Qué me gustan de las personas? Requisitos Busco una persona Que se pueda acoplar Bastante a mi humor Soy una persona Bastante como especial Yo Y muy ansioso Entonces a la hora De conocer a alguien Tiendo como a A hacer show Pero de a poquito Entonces como que me voy animando A desplegarme más Y me da como Un poco de miedo Al mismo tiempo Porque nada Soy un tipo que sobrepiensa mucho Entonces No sé hasta qué punto Puedo herir la sensibilidad Del otro Y a qué punto no Pero nada Eso Me gusta como que Que se acoplen Y si tienen el mismo humor Mejor Me gusta igual Estoy como abierto a todo La verdad ¿Estás abierto a todo? Sí Eso está bueno O sea La vara Igual está baja Tipo De superar dos meses De salida Sí O sea No creo que sea tan difícil Ajá Así que está ¿Has intentado establecer Parejas así Como exclusivas O no es algo que has buscado? No Nunca he llegado al punto De decir Vamos a ser novios Claro O sea Más allá de cuando era chico Alguna noviecita Lo que sea Pero si no No Claro Y pero Tenés A veces pasa a veces Una pareja En una película O en la vida real Le decís Ay quiero una pareja Obvio Sí Me pasa así Está bueno Siento que Siempre va a estar No sé de qué forma Lo quiero Porque a veces Es como raro No sé si quiero Una relación monogámica Pero al mismo tiempo Digo Quiero un compañero Una compañera ¿Te considerás celoso? ¿Sos una perra exclusiva? No Pero tipo No sé Una perra exclusiva Obvio amor Estás Cuando estabas saliendo Con este chico Sí Durante dos meses ¿No te daba celos nada? No La verdad no No me daba celos Acá El chat pregunta ¿Te importa la estabilidad económica? No Si le costara Con la gente que salía ¿Cuáles son tus restays? ¿Cuáles son mis gustos? Tus red flags ¿Mis red flags? Oh Si no le gusta Emilia Red flags Que veas Tipo una actitud que tenga Y digas Uh A mí Me molesta mucho Eh Diga Bueno ¿Qué me pasa? Yo soy una persona muy activa Muy Que habla Le encanta charlar y todo Trato de Manejarme En el sentido De que Tener Dejar a los demás que hablen también Escuchar Entonces Me pasa que cuando encuentro una persona Que es muy Que tiene la energía Igual que yo Claro Me cuesta Me cuesta Porque estamos en un mismo entorno En un mismo espacio Y se nota que uno quiere hablar Y el otro no Etcétera Blablabla Entonces Eso es como que Me la baja un poco Entonces ¿Sabes que sea bastante distinto a vos? Yo creo que No, no sé si Distinto a mí Yo siento que hablando Se pueden encontrar los espacios para todo Me encanta Ya Bueno Quiero que llegue el momento En el que estés con la cita Que van a estar con los ojos vendados Y van a tener que hablar un poco Porque eso es lo que a vos No te cuesta nada hablar Y que vas a poder remar bastante Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Bueno Anotás vos, Eli Yo anotás Yo anotás ¿Vos anotás? Ata, entonces le hago Dale ¿Película, terror, amor o acción? Terror ¿Team, cerveza, vino o ferné? Cerveza ¿Team, cena o merienda? Cena ¿Mate o café para la merienda? Mate ¿Para la cena? ¿Burger o sushi? Fua Burger ¿Tiene perros o gatos? Perros ¿Invierno o verano? Verano Cita ¿En bar, en casa, al aire libre? En casa ¿Hijos? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no? En algún futuro capaz que sí ¿Sexo en la primera cita? ¿Sí o no? Sí, pinta, pinta Obvio ¿Poliamor? ¿Sí o no? Sí Fiesta electrónica, cachengue Digo que sí, pero no tengo ni idea Fiesta electrónica, cachengue, cachengue Muy bien Perfecto, ahora vamos a llamar al A la amiga o amiga policía Exacto Y de mientras te quiero preguntar ¿A vos te importa la edad? Pero mientras sea mayor Obviamente Tipo de 18 para arriba Hay policía mirando De 18 para arriba Mentira, tengo que ir No, no O sea Si tiene 18 Ya me rechina un poco Prefiero 19 Oh, tienes 22 Yo tengo 22, sí Pero tal, o sea He salido con gente de 18 Y está El tema, saben que esto Tengo un hermano de 18 Entonces Es como que me desconfigura un poco La matrix pensar que estoy saliendo Con alguien A mi hermana le pasa Que tipo, conoce un pibe Que por ahí tiene mi edad Y en realidad no es tanto Nos llevamos tres años Pero dice, boluda Tiene tu edad ¿Entendés? Para mí tres años no es tanto No es tanto Pero como es tu hermano Ni para abajo Ni para arriba No, yo que no No Y chicas, cuéntenme ¿Cuál fue la persona más grande Con la que estuvieron? Muy grande No, prefiero No decir Está, pero soy limitado Respóndenme ¿De qué? ¿Qué me importa? ¿Cuántos años tenía la persona más grande Con la que estuvieron? Too much Eh... No sé palabra Jaque mate, perra Yo, 18 Y él, 29 Ah, no está que da igual Bien ¿Vos? Yo peor que L Con esto te digo ¿En serio? ¿Cuánto? Para, plus 40 No, no No Pensé que había dicho tipo Rosando capaz Sí, 38 Está mi familia viendo 36 ¿Y qué tiene? ¿Qué te iba a decir? Mi mamá seguramente lo tiene en el living Y yo estoy diciendo ¿En serio? Sí Bueno, no, sí La verdad sí estuve con alguien bastante más grande Rosado a los 40 Y yo era más chica que ahora Ajá ¿Se entiende? Sí Bien Bueno, acá ponen Pregunta para Agustina ¿Sos del beso en la primera cita? Ay, qué lástima Llamada No, pero podés responder mientras no Y depende Eh... ¿Esta? No Tuki, tuki, tuki A ver Sabemos si es amiga, amigo Amiga Es amiga A ver si atiende, ¿no? Se re enojaba Vamos atendiendo Hola Ah, hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Con quién hablo? Mariana Mariana, un gusto Mariana, ¿sabés por qué te llamamos? Eh, no Te llamamos de aguantá la cita Eh, aguantá la toma Que viene tu amiga Sí A unas citas ciegas Ah, sí Natalia Sí Bien, perfecto Esa misma Estamos con el posible Citero Eh El posible Citero Eh Que le tenés que hacer preguntas Para ver si es un buen match Para Natalia Bueno Así que pregúntale lo que quieras Que vos creas Que puede ser algo importante Para saber si Puede ser una buena pareja De Natalia Eh Fiel Cuando quieras Cuando quieras Eh Fiel Fiel Obvio Si arreglamos para estar solo Juntos entre nosotros O sea, monogamia Siempre fiel 100% Fiel Porque sí Para decirlo Y cero sinceridad ¿Eh? Si está siendo sincero No, es obvio que estoy siendo sincero Los vínculos se tratan de De comunicación, ¿no? Si establecimos Estar uno con el otro Únicamente 100% fiel Me parece que hay que respetar Eh Bien Eh Muy mal humor Eh A veces Soy malhumorado Pero trato de que no me condicione El entorno ¿Me explico? No me la voy a agarrar con la persona Con otra persona No se nota Bien Eh Derecho de libertad Hacia la otra persona ¿En qué sentido? Eh Libertad No, a ver Eh De salir y todo eso Modo tóxico Ah, bien No Que haga lo que quiera Mientras Para mí, mirá Las parejas tienen un contrato Mientras cumplamos Los términos del contrato Que haga lo que quiera Que salga Que vaya para allá Para acá Mientras nos veamos Y esté todo perfecto No hay problema Bueno ¿Aceptar diferentes Eh Maneras de pensar A la tuya? Obvio Siempre Vínculo antes que ideología Bien ¿Valores? Lo valore ¿En qué sentido? De En todos los aspectos de la vida Y nada Si los compartimos mejor Y si no los compartimos Aprender de los valores De ella, ¿no? Y que ella aprenda de los míos Bien ¿Apoyarla en sus proyectos? Siempre Siempre Si estoy con ella Quiero lo mejor para ella Bien Muy buenas preguntas Bueno Ahí estaríamos bien Muchas gracias Esperá, esperá ¿Pero qué te pareció por ahora? Danos tu opinión Si es Sincero Como dice ser Eh 100% apoyado Claro Vamos carajo Vamos carajo Muy bien Perfecto Ay Un saludo Tenés un hijo, ¿no? O un bebé Sí Un bebé Divino O divina Sí Sí, divino Bueno Chao Que pasen bien Gracias Bueno Gracias a ustedes Beso Beso Me puedo Tipo Escucho un bebé Eh Fabri Una palabra que te identifique O defina Eh ¿Cómo digo? Bueno Diría Insoportable Intenso No, no Intenso, bien ¿Los signos te cambian en algo? Eh Más o menos Me da un poco igual O decís que influye un poquito Mirá La mayoría de las personas Con las que digo Fa Pobre No está bien Son géminis Está bien Nos sirve para saber Esperá Eh Una pregunta Eh Ya considerando que Me llevo muy bien con Leo también Bien Scorpio me encanta Me encanta mi signo la verdad Sagitario son como más tranqui Me gusta me parece Que conecto bien también Y Y nada Eh Pisis muy intenso Más que yo Tengo una duda A ver Si vos O sea Considerando que hace tiempo No salís con una mujer Ajá La mujer Tiene que tener ciertas Cualidades No Yo que sé Cualidades ¿En qué sentido? ¿Físicas? ¿Personas? Ah Me gustan mucho las milis A mí ¿Te gustó? Me gustan las milis Me gustan las milis Tipo Me gusta desconfigurarle la cabecita A las milis Un poco Chaldar y joder Y todo eso Miremos las estrellas Sí Rubia me gusta Pero en realidad Como que Tampoco es que Si no son milis Lo descarto ¿Entendés? Me gustan Me gustan las personas ¿Cuál te parece Una Una famosa muy linda Ponele que digas Una famosa muy linda Que me guste mucho Chicos Decí eso Y ahora voy a Dar una información No sé Una 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 famosa que digas Le entro ¿Le entro? A Lali Le re entro A Lali Me hace mierda a mí Y no por su físico O sea Más allá de que es una diosa A mí me interpela Esa tipa Bueno Yo tengo algo muy lindo Que decir José Pedro nos manda comida ¡Me tira! No, no, no Esperá No sabemos si es comida ¡Me tira con gana! No sabemos No sabemos si es comida Siempre manda comida No sabemos que Capaz es flores Y si son flores Yo me las llevo a mi casa No, yo me las llevo a mi casa Pero dijo que te iba a mandar flores a vos Y le canta una canción Pero que él me diga Qué canción quiere que le cante Porque ahí puso en el chat ¿Quiere que le cante? Hoy me canta Agus Me parece No, igual quiero leer El mensaje de José Pedro Que mandó Fue Hola, buenas noches Mandé algo para el programa Pero sorpresa Llega antes de que termine Manden foto luego Son los uno Aguante a Bueno TV Aguante No, un aplausito a José Pedro Es un gran Re aguanta en todos los programas José Pedro Está siendo re fiel al programa Sí, sí, sí Al canal en sí Y nada, re bonito que Sos todo lo que necesitamos Me parece una re buena persona Que siempre nos da para adelante a todos Nos sube la autoestima Sí, re Y nada, creo que todos necesitan A un José Pedro en su vida Y yo le voy a cantar una canción Cuando él me diga Cuál canción le quiere que le cante Ah, no Qué lindo Fabri Bien, bien Y saca esa de ahí Creo que con un regalo José Pedro Subimos en el ranking De ahora está Aguantá la toma Bien Bueno Está llegando la citera Está ya acá en la casa Está ya acá Bueno, me voy Así que vamos a ir preparando Para cambiar Fabri Tenés confiscado el celular Bueno, yo dejo a la Produ Como mi amiga policía Está Bien, bien, bien Y sí Y sí No, no Ay, chicos Es mucho Es mucha responsabilidad Ay, bueno Vamos a ver si llegamos a eso Mientras ustedes Debatan Mientras yo escondo a Fabri Y traigo a la chica Sí No, no podés ver Sí, sí, sí Bien Fabri se acaba de ir ¿Qué piensa el chat? José Pedro José Pedro Me tenés que decir Qué querés que te cante Y yo te voy a dedicar Ya te voy cantando algo Cántame algo Que a mí me gusta Escuchar cantar Pero estoy esperando Sí Que José Pedro Me tire un tema Que a él le guste Porque yo quiero Que se sienta especial Por mandarnos algo Ale, te baila Yo te canto Mil preguntas Quiero que me cantes Tengo mil preguntas Ay, no la conozco Es de Luana Ay, perdón Ya sé cuál es La de La planta Porque había dos vasos En la mesa de noche Y sí No sé qué más dice Pero sé cuál es Está muy buena No es de Luana igual, ¿no? Es un Luana y de La planta Ah, mirá Es un cover De TikTok O sea, de TikTok De alguien que se hizo Muy viral en TikTok El de ellos Claro Y la de antes de ellos No, es un tema re viejo Es un tema re viejo Ah, mirá Te hizo re viral Tuvieron pillos Tuvieron pillos Eh, bueno Quiero saber cómo va a ser la chica Porque viste que Fabri Está re abierto A estar con una mujer Y yo me imagino Qué tipo de mujer Es buena para Fabri ¿Verdad es? No, no, no No tengo ninguna imagen Yo tampoco Viste que cuando vos decís Está, se llama Natalia Está, Natalia Natalia, qué cara tiene Sí No, no te pasa Tipo, no sé A mí me decís que viene Marta Y Bueno, yo te voy a confesar algo Hoy Yo estuve chusmeando a los citeros Y vi a Natalia En Instagram Si no está en Instagram Bueno, pero yo Yo tengo data O sea, le pedí a la Prudul Instagram Porque quería ir ahí Chequeando Eh Y literalmente Vi que Todo lo que dijo él No sé si seguirá rubia Pero en las fotos estaba rubia Ay, a ver, mostrármela No, la vas a ver ahora Ah, sos mala Pero hay un tema ¿Qué? Tiene Un hijo Es una que es Fabri Sos una criticona ¿Cuál es? No sé si Fabri puede Eh, con tanto ¿Entendés? No, ¿quién no? Decís que sí O sea, siento que Fabri No tiene tanta paciencia En la plaza con un cochecito Fabri me lo puedo imaginar De cualquier forma Sí, la verdad que sí Es muy No, pero No siento que sea un ¿Cómo que se dice? Un obstáculo Un obstáculo Bien Acá José Pedro lo pone Cantá lo que tú quieras, Agus Tu voz seguro me enamora Y ahí Tres puntitos Eh, bueno Pero me cantás Una de amor Una de amor cantante No sé A ver Te voy a amar Y hacerte sentir Que José Pedro Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Ah Acá empezó nuestra historia José Pedro Anderson viendo esto José Pedro José Pedro No lo entenderías No, no, no La verdad Agus no quiere una cita Casi dos Pero le canta Más o menos Un mariachi viene así A cantarla a José Pedro ¿Te gustó? Bueno Nada Sigamos Yo quiero que me cantes Una de Floriciendo Tengo un trauma Con Floriciendo Estuvimos abriendo el show De Flor Roberto Y Unos traumas De por medio Acá Espera Te piden a vos Un beso volador Yo no sé qué es eso Pero mándalo A ver Ay, sos Floriciendo Igual no voló mucho Como que voló poco A ver Tipo sería Ahí va Tengo un beso Tengo un beso Azul Que es el que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre El aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas El amor se está matando Está tomando Pero no vino Nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino ¡Vino! ¡Y vino! ¡Vino la cita! ¡Vino! ¡Llegó, sí! Y no nos fuimos llorando ¡Llegó! ¡Llegó y no nos fuimos llorando! ¡Qué preciosa! Hermosa, ¿cómo estás? Estábamos acá Pensamos que no venía Estábamos cantando No vino, nunca nos llegó Pero llegaste en el momento justo Pobre Resen entra Todavía perdía Te invito a apoyar a los auris Y a hablar Lo más cerca del micro posible Eso, ahí va Así te podemos escuchar Todos muy bien Buenas Buenas Bueno, presentate nomás Decinos cómo es tu nombre Cuántos años tenés Y qué haces Bueno Buenas noches Gracias por esperarme Mi nombre es Natalia Tengo 21 años Y estudio comedia musical Soy animadora Trabajo como tallerista de patín Y tengo un hijo de un año y medio ¡Ay, qué lindo! Me encanta Sí Así que soy madre Bueno Así que tengo una Bendy Sí Qué lindo Igual Yo tipo amo a los niños Me imagino que esta época Que tenga un año y medio Empiece a hablar Todo eso Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí Está hecho un lorito Habla todo ¿Cómo se llama? Gio Gio Qué lindo nombre Me encanta Bueno Y sin embargo Te viniste acá a buscar el amor Tomá pa' vos Sí Bueno, que nunca se sabe Puede ser un desastre Puede ser el amor a tu vida Sí, puede ser Contame ¿Cómo estás vos En el amor? En la vida? O sea, obviamente tenés un amor Que es tu hijo Obvio Sí O sea, ahí yo creí en el amor a primera vista Claro Cuando conocí a mi hijo Es otro amor que no es tan importante ¿Cómo estás? O sea Con eso dijiste mucho, ¿no? Vos sabés qué pensás Mucho y nada Mucho y nada Claro, sí, sí Me sacas el karaoke que me distrae un poco Entonces Hace O sea, tenías Tuviste una última pareja hace Hace dos años Dos años O sea, hace dos años Te encontrás soltera Digamos Hace dos años me encontré soltera Bueno Y en estos dos años Has tenido un casi algo ¿Algo? Eh, sí Se puede decir que sí Sí Y está No salió No, no Ah, bueno A veces para Mejor, ¿no? Sí, sí Acá la gente ya pide Instagram de Natalia Instagram de Natalia Como loco Bueno, es que sí Es muy linda Tiene tremendos ojos Me encanta Me encanta Me encanta Ahí te puedo ver Si querés Ah, ok Bien Estás regia Eh, y bueno ¿Qué buscas en una pareja o un...? En un chico para salir ¿En qué te fijas? Primero físicamente ¿Físicamente? Sí Pa, no sé Tipo algo que sepas que si tiene esto y esto Te va a gustar Eh, sus ojos O sea, tenemos que conectar de una con la mirada Con la mirada Sí, tiene que ser como una mirada re Wow Penetrante Sí Los ojos son la ventana al alma Sí, re Yo creo que eso nomás Tipo eso y... ¿Y físico? Como que no tenés un físico que siempre se repite como así Claro, no, no, no tengo Nada más que sea más alto que vos, por ejemplo O tampoco te importa la altura Bueno, nunca la pensé O sea, por ahora todos han sido más altos que yo ¿Cuánto medís? Eh, 1,59 Ah, bueno Es de nuestro club Da, estás pasando para el 60 igual Sí, sí Eh, acá por el no sabe no responde Y después, eh, de personalidad Eh, yo qué sé, no sé Tiene que ser obviamente buena gente Humilde Claro Que valore, que me respete Eh... Y que se lleve alguien con tu hijo Obvio Sí Reza es re importante, me imagino Claro, sí, sí Igual, o sea Que se lleve bien con mi hijo Pero Como que no, no No sé si se lo presentaría a mi hijo Claro No sé, hasta los 5 años Claro Ah, un montón Bueno, no sé si 5 años Es que no, igual es Sí, sí, obvio Igual es un tema, obviamente Sí, 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 total Eh... Acá pone Se nota que tiene personalidad Ponen acá Bueno Sí ¿Te dirías que tiene personalidad fuerte? Sí, bastante Sí ¿Y estudias comida musical? ¿Te gusta cantar, bailar, actuar? Las tres cosas Sí, las tres cosas Me gusta un poco más Actuar y bailar Pero... Está, me defiendo bastante bien, creo Obvio Y me encanta el patín Ah, sí, no Patín Amo patín Amo patín desde los 7 años Guau Claro, pila Sí Me encanta Me encanta, me encanta Eh... ¿Y das clase de patín, dijiste? Ahora de clases de patín, sí Qué bueno ¿Patín de rollers o de 4 ruedas? Patín de 4 ruedas Patín artístico Difíciles Son más difíciles Para mí es más difícil No sé Para mí son más difíciles los otros ¿Sí? Claro Sí, sí Vos, Ale Tenés pinta de que andás en rollers No sé por qué Te reimagino Ah, yo de chica andaba Pero no Sí, como que he estado bien Con un par de los dos Te manejabas Te manejabas Me gustaba más en 4 ruedas ¿Sí? Sí Ah, mirá Bueno, ¿y sabés a qué te inscribiste En Acá en Aguantá la cita? ¿Sabés? Más o menos el formato ¿Cómo llegaste acá? Por un anuncio de Instagram Bien Mirá, están vendiendo los anuncios No sé quién hace la pauta Pero muy bien targeteada Eh, Eli Eli, muy bien Eli es una crack Muy bien Eh, bueno, genial Y lo viste y dijiste ya fue me mandó Sí, sí Genial Sí, sentí que iba a ser una tremenda experiencia Obvio Y dije, bueno, va a estar divertido Sí Acá nos divertimos Cualquier cosa tenés Dr. Lemon Eh, que bueno La Dr. Lemon siempre nos acompaña Hoy te tocó ¿Cuál es la celeste? Es la de Gin Tonic De Gin Tonic Ah, qué rico Que está muy buena Acá ponen Avisan a Disney que se les cambió una princesa Que se llama Natalia Ah, qué verdura On fire los chicos del chat Y, ¿qué te la baja? Tipo, algo que digas red flag Tipo, acá, no Eh, que se saque mucho cartel Que sea, tipo, mucho el Yo soy esto, yo soy, yo soy Sí, sí O que sea mucho yo y yo y yo Claro, o que me hable de su ex Ah, claro No Pará ¿Te ha pasado? ¿Tipo todo el día? Sí Sí Ah, se la seca Sí, re ¿Cómo no se dan cuenta? Aparte, cuando vos no se la seguís Porque una cosa Si te habla de su ex Y vos se la seguís y todo Está Pero si vos no se la seguís Y siguen hablando de su ex Es tipo, no te das cuenta, pelotudo Sí, sí Superale, después salimos Claro Muy bien Bueno, ya no sé si salimos Ahí ya está Bueno, esa fue una red flag Que está muy bien Sí Sos tóxica Sos tóxica Pampa No No, ahora no O sea, en su momento sí fui tóxica Tuve con mi pareja muy tóxica Que fue la primera Me encanta tipo el silencio Sí, sí, sí Obviamente la primera de la pareja es la peor Sí Para mí Sí Sí O sea, no es la peor porque aprendés un montón de cosas Aprendés pila Y es como que tenés dos caminos O seguís por ese O decís, bueno, pará No, no me gustó esto Pero no me gustó esto de mí, no de vos Claro Entonces es como que te ayuda a crecer como persona Sí, sí, sí Y después ves si te sirve o no O no, está re bien verlo así Y después ¿Qué te gusta hacer? Porque más allá de que por ahí no tengas mucho No me gusta tal cosa, no me gusta la otra ¿Qué te gusta hacer en tu vida cotidiana? ¿Te gusta salir? ¿No te gusta más hacer planes de día? ¿Qué actividades, así, recreativas por ahí te gustan? Por ahora todas mis actividades son con mi hijo Bueno O sea, cuando voy a patín Voy a patín con mi hijo O sea, doy patín con mi hijo en el brazo Ay, me muero Vas a salir patinando Ahora es como la escapada de Sí Y ahora, bueno, si empezó el jardín Entonces es como que tengo un poco más de respiro Pero no tanto porque Claro Cuando voy a la academia es como que estoy bastante consumida con mis tiempos Claro, estás dando clases Claro Y si no estás con tu hijo Claro, o si no estoy tomando clases Ah, bueno, está bueno que te puedas seguir formando O sea, con tu hijo y con tu trabajo Que también tengas tiempo para formándote O sea, estás a full Sí, sí, estoy Sí, estoy a full Bueno, genial O sea, la persona que esté con vos Te va a tener que acompañar a tus actividades Obvio, sí Bueno, puedo tener mis tiempos Capaz que a las 5 de la mañana Tipo, para tomar un café Claro, tipo, para adelantarse Y un desayuno a las 5 de la mañana Obvio Claro Y bueno Que se lavan, que no Obvio Entonces ¿Y qué te gusta? En otra persona te gusta que también sea una persona así ocupada Con millones de cosas Sí O sea, no sé O sea, sí Pero obviamente que también puede hacer su tiempo Así como yo me lo haría para estar con esa persona Pero sí, me gustaría que sea tipo persona ocupada Que tenga vida Claro Claro, que haga algo Sí Básicamente Sí Yo siento que a veces si no, tipo Como que esa persona te habla mucho Y no se da cuenta Porque está re libre Y vos no es que no querés contestar Es que de verdad estás al palo Y queda como Sí, no Se puede confundir Como que uno no le da bola O que además se aprecia de un lado que del otro Y en realidad es que literal estás al palo Claro Sí Bueno, ¿te parece si le hacemos el test de compatibilidad? Sí, obviamente ¿Anotó? Anotá Dale Te voy a dar opciones y tenés que elegir Ok Empiezo por película ¿De terror, amor o acción? Amor y terror Y una sola Ah Amor Acá es una O balazo a todas las mujeres Tim ¿Cerveza, vino o ferné? Ah, soy una banda que no tomo Pero ferné Ferné Tim ¿Cena o merienda? Cena Para la merienda Mate o café Café Para la cena Burger o sushi Sushi Tim ¿Perros o gatos? Ay, no puedo ni Una Gatos Perdón Tim ¿Invierno o verano? Invierno Cita ¿En bar, en casa o al aire libre? Al aire libre ¿Hijos? Sí 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 ¿Sexo en la primera cita? ¿Sí o no? No ¿Poliamor? ¿Sí o no? No ¿Fiesta electrónica o cachengue? Electrónica Muy bien Me gustaron tus respuestas Ahora hacemos la amiga policía ¿Sabés a lo que va? No Una amiga de tu citero Te va a hacer preguntas a vos Que en este caso va a ser ella Voy a ser yo ¿Por qué? Él lo conoce Yo soy amiga del citero Ok Sí, sí Igual No te dejes llevar No, no te dejes influenciar Tranquila La primera pregunta que te voy a hacer es ¿Te considerás una persona abierta de mente? Sí O sea, ¿no te molestaría que, no sé, que esa persona pueda experimentar estar con gente de su mismo sexo o tipo aparte de chicas, chicos, de todo? ¿No te molesta? No, no me molesta, o sea, para, si está conmigo, está conmigo Pero capaz que no te gusta igual que ayer Hay gente que no le gusta que en un pasado haya estado con el nombre Claro, eso voy Ah, no, no, no O que en el futuro pueda estar con el nombre, o sea No, no me importa, ¿no? Perfecto Bueno, yo sé que tenés un hijo, entonces entiendo que, tipo, no sos una persona que sale mucho Pero, ¿te gusta? ¿Te gusta salir? ¿Te gusta...? Sí, me gusta salir Me gusta tener mis momentos ¿Te gusta ir al cine? Me encanta Ahora, déjame pensar No es tan fácil es A ver A ustedes, si les ocurre algunas, pueden tirarme Es que vos sos la mía Yo estoy pensando, pasa que quiero pensar algunas un poco claves Pero es que sin intentar dar mucha info, lo cual es difícil Claro, sí ¿Te importa el fútbol o vos? ¿Cómo se me importa el fútbol? Tipo, si lo mirás No Bien Sí ¿Te gusta ver a un hermano? Sí, sí, me gusta ¿Lo has mirado este último? No ¿Te considerás una persona sensible? ¿Y te gusta la gente sensible, por ejemplo? Sí, re ¿La gente intensa? También Charlar, tipo, podés charlar largas horas así, de cualquier cosa, pero de cualquier cosa Sí, sí, podría ¿Y te considerás como, viste que hay gente que no tiene vergüenza de nada? Y que tipo, no sé, capaz que estás una persona como un poco, no sé cómo se dice, pudorosa o como asquerosa con determinadas cosas, o no, no te importa? No, 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 no me importa Perfecto Bueno, muy bien, muy bien, la charla policía, la cosa policía más rápida que vi en mi vida Estuvo muy bien, la policía salió a las preguntas, lo tenía claro Sí, ahora vos vas a pasar con Eli, que te va a llevar para allá y se van a poner espalda con espalda, con el citero Con los ojos tapados Con los ojos tapados y nada Y ahí vamos a hacer un test de qué tan cringe, es algo, tenés el término cringe, cringe Y vergüenza ajena Ok ¿Qué tanta vergüenza ajena o cursi o que te da como esa sensación de raro, te da situaciones que te vamos a proponer Y vos vas a, si te da esa sensación, vas a levantar la Dr. Lemon Y si no, no vas a hacer nada Si no te quedas ahí Bien Bien, pero te va a llevar Eli Para allá Muy bien A nuestro setup de cita ¿Cómo se dice al otro spot? Al otro spot Sí, sí, sí Mi cuñado me hace de música, Maika, Ma, M, A, N, K, A Y nada, y él siempre que tiene que grabar un videoclip Algo dice No, el spot de hoy Y yo El spot Me había olvidado esa palabra Me gusta igual la palabra spot Vamos a nuestro spot Vamos al spot ¿Querés conocer el spot de mi cuarto? Acá ponen ¿Querés conocer el spot de mi cama? Es la peor, pero es la que más te enseña ¿Quién? Sí, la primera relación Ah, bien Para mí, sí Acá ponen Le pueden preguntar qué signo es Tiene pinta de Geminiana Yo les voy a decir su signo Porque lo tengo acá Es de Tauro Es de Tauro Es de Tauro ¿Cuál es la compatibilidad? ¿Tenemos a buscar compatibilidad de Tauro y Scorpio? La tengo anotadísima Me parece que no Sí Ah, no No la tengo anotadísima, chicos Ale va a buscarla Mientras Ale busca la compatibilidad de Tauro y Scorpio Queremos que ustedes en el chat nos digan si creen que va a haber match o no Eso, ¿qué les pareció? Mira, Tauro y Scorpio se encuadran dentro de los signos fijos en la rueda zodiacal Y generalmente se profesan una admiración mutua formidable Se conocen casi a la perfección y saben que cuando creen en algo Nada ni nadie puede hacer que cambien de opinión Mirá qué interesante, che La verdad que sí Yo creo que no tengo tanta compatibilidad con algún signo Sí, obvio, después puedes buscar y seguro te aparece Ay, voy a buscar porque yo tengo un casi algo que me dejó Yo creo que para tu cita, para la cita tuya Vamos a ver tu compatibilidad con los distintos signos Va a ser algo que vamos a tener en cuenta Ay, por favor Sí, sí, sí Ay Che, los términos están fundadísimos Che, los de Géminos están fundadísimos 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 Sin mal, todo el mundo odia a Géminis Acá ponen para mí sí hay match ¿Con cáncer? ¿Aguantá la buena toma? Ponen acá Bueno, me gustan sus comentarios sin sentido ¿Ya están listos los chicos de la cita? Están listísimos No, no están listos No están listos Entonces seguimos acá leyendo comentarios sin sentido Yo soy de Virgo Llegó Llegó el regalo de José Pedro Ay, no Es comienzo La fija me espera Andás en terte El chitero se descontroló No, no, no Dios Pero el chitero se descontroló Se descontroló Se descontroló el chitero Dios Pero qué chitero más loco No, no, no Stop crazy Ale, qué signo sos Yo soy de Libra Yo soy de Virgo Virgo Así que Virgo y Libra se llevan bien Para mí, sí Igual nunca estuve Ay, miren lo que nos mandó No ¡No! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Yo no sé qué está Bueno, están los chicos de la cita Vamos a esperar No, no, no No, no No puedo mostrar la marca De la pizza Pero es una pizza New York Style Deliciosa Mi favorita Sentate Mi favorita Ya somos almas gemelas Bueno, está Ahora vamos directamente Con la cita Vamos a hacer el Test de momentos cringe Arranco, eh Si les da cringe Levantan la lata Que edite y suba Un video tierno con vos Que se quiera sacar fotos Dándose besos juntos Bien Que hable con vos de bebé Por ejemplo Chi Estás chiste Que te diga Papi, mami, bebé Cuchi, etc Muy bien Que suba historias De frases motivacionales A lo Mariana Que ponga votación Para entrar A mejores amigos En Instagram Que tenga más seguidos Que seguidores En Instagram Que te pida Machear outfits Bien Que te quiera dar De probar comida En la boca Que te pida Reventarte un grano Y Que te quiera presentar A su familia En la segunda cita Segunda cita Dije Muy bien Bien Perfecto Ahora ya pueden arrancar a hablar Arranquen a hablar entre ustedes Hola Hola Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Natalia ¿Vos? Yo Fabricio me llamo Ok ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 ¿Y vos? Ok 21 ¿21? ¿Y qué haces? ¿Qué onda? De tu vida Soy animadora Estudio comida musical Sí ¿Sos qué? Animadora Animadora Bien Sí Estudio comida musical Ajá Soy tallerista de patín Opa Y soy mamá Mamá De ¿Un humano O de una mascota? De un humano Y de mascota Ah, bien ¿Y qué humano Y qué mascota? ¿Cómo se llama el humano? El humano Qué raro Suena de decir Mi hijo se llama Gio Y tiene dos años Bueno, los va a cumplir El mes que viene Bien Y mi mascota Se llama Pante Y Tigresa Ah, ¿y qué es? ¿Perro o gato? Son dos gatitos Bien Sí, Tigresa Tenía que ser gato Sí Ah, como re divertido ¿Y vos? Yo Mirá Estudio comunicación Fabricio Si podés hablarle cerca Al micrófono Hola Ahí Escuchá Estudio comunicación Y laburo ahí En cosas En cosas En cosas relacionadas A la comunicación Ah, ok Bien, ahora sí En cosas turbias Tranqui No, no Hago notas Me gusta hacer notas En bailes En eventos Cosas de esas ¿Viste? Ah, sí Está bueno Es un privilegio Poder estudiar Y trabajar De lo que uno estudia Tal cual Sí Y vos sos animadora Me dijiste ¿Animás niños? Sí Bien ahí ¿Qué tipo cumpleaños? Cosas de esas O más No sé ¿Qué otro evento Podés animar niños? Tipo Colonia, vacaciones Cosas así Por ahora cumpleaños Sí Cumpleaños infantiles Tremendo Sí, sí Igual hace poco Estoy con esta no, pero está ¿Sí? ¿Es nuevo? Sí Va, no tan nuevo Hace seis meses Más o menos Seis, siete Bien Bueno, está O sea, una experiencia hay ahí ¿Te gustan los niños? Sí, me encanta ¿Sí? Sí, sí ¿Cómo llevas lo de ser mamá? Un viaje No, pero sí No, pero igual me reinteresa Pregunto porque me interesa No, no, sí Sí, o sea, un viaje de ser mamá Digo Me imagino No, pero re bien Sí O sea, amo ser mamá Fue lo mejor que me pasó Sí, dirías que te cambió la vida Sí, re contra Qué bueno Pero para bien ¿Para bien? Sí Ah, qué más Sí Bueno, ¿y qué signos sos? Jame, a ver Soy ¿Qué signos pensás que soy? Fuck Ah, sí, tipo de una No sos Géminis, ¿no? ¿Sos Géminis? No, no soy Géminis Ah, está bien Para, ¿vos sos Géminis? No, no soy Géminis Ok A ver, pensemos Tenés dos intentos más Dos intentos más tengo Sí Uh, ella puso las condiciones Sí, sí Sí, me gusta ¿Sos, tipo, acuario o no? No No, a tan idea ¿Virgo? No No, no sé Soy Tauro ¿Tauro? Sí No conozco tanto Tauro Tendría que relacionarme más con gente de Tauro Ok Un gusto ¿Y yo qué signos soy? ¿Sos Sagitario? No Te quedan dos intentos Ok Escorpio Sí, soy Escorpio ¿En serio? ¿Cómo te llevas con los Escorpios? Mi mamá es Escorpio ¿Tu mamá es Escorpio? Y es mi mejor amiga ¿En serio? Sí Ah, qué bueno Sí ¿Es con la mujer que hablé hoy? Amigo policía Tuvimos un amigo policía Tuvimos un amigo policía, ¿viste? Ah, ok Sí, sí ¿Es ella? Sí Ah, bien, bien Me gustó Me gustó la charla con Liz ¿Se escuchaba a un bebé Atrás de a tu hijo? Sí, sí, era mi hijo Ya conoces a toda la familia, padre Ya conoces a toda la familia Y ni siquiera segunda cita Primera Acá pone El chat pone I want feeling I want feeling I want feeling Y dicen Es una típica conversación de Instagram Eh, nada que ver igual ¿Qué es una típica conversación? ¿Se escucha la música? Me parecía un poco raro por Instagram preguntarle ¿Y cómo te llevas a ser mamá? Sí, es verdad No, pero para mí Es algo más para charlar en persona Sí Sí, pero hay cosas que para mí Tipo son como lo típico Hay que decirnos dos Hay como te llamas Tipo esas cosas Pasa que hay que hacer el small talk Y pará, y escuchá ¿Te gusta salir a bailar? ¿Sabes de salir o qué onda? Ni a palo Eh, o sea, sí me gusta Ajá Si tuviera tiempo lo haría Bien, muy buena respuesta Eh, sí, pero sí ¿Vos? Eh, sí, a mí me gusta Como te digo A veces hago notas en algún boliche Que, y me re divierte eso Yo qué sé Hago nota, me pagan, tomo Pere, pepe Claro, ahí va Eh, imposible no divertirse ¿Viste? Claro Sí, me divierte mucho bailar Disfruto mucho Siento que canalizo pila Saliendo con mis amigos Y tirando el paso Ahí va, tipo El nota loco ahí Sí, sí, el guachiturro Cuando me ponen guachiturro Me pongo un poco loco Me encanta, bien Sí, sí Y bueno, igual relacionado Con los niños A mí también me re gustan Los niños en el sentido Ajá, padrastro En el sentido de De que yo también fui Animador pila de tiempo ¿En serio? Sí Cuando iba al liceo Hacía pila de apostolado Y eso Y también laburo En un lugar los sábados Donde hay muchos niños Entonces, nada Es como que Me gusta interactuar pila También como en mi familia Soy el primo grande Entonces, como que Siempre tengo A mis primos más chicas Y tomo el rol, viste Como de De animador Sí, sí, sí Están todos tomando whisky Y jugando al truco Yo ahí con las nenas Dale, vamos El cocodrino Dante Sí, sí Vamos a hacer una danza Yo siempre los juego Que les voy a cobrar Dentro de poco Bueno, harías bien Sí, sí Sí, sí Es un buen Valorizando tu trabajo Es un laburo Claro Al final Yo también quiero tomarme un whisky Juego al truco Te gusta tomar ¿Eh? Te gusta tomar Sí, me gusta tomar Lo disfruto ¿Y la Dr. Lemon ¿Te gusta? ¿Eh? ¿La Dr. Lemon? La Dr. Lemon Muy rica Mirá, me dejé un fondito Para hacer el test Pero si no Ya me la terminaba Sí, viene ahí ¿A vos te gustó la Dr. Lemon? ¿A mí? Sí Yo no puedo tomar alcohol Ah, ¿no? Pero la he probado Y está muy rica Sí, sí Me encanta ¿Y por qué no podés tomar alcohol? ¿Se puede saber? Porque estoy amamantando Ah, claro Qué tarado Sí Nosotros encajándole una Dr. Lemon Uno que sabe mucho, ¿no? No, no, no Bueno, yo me voy informando Por eso pregunto Igual tiene muy poco alcohol O sea, tiene un 5% No, igual tranqui No querés No la subestimes No la subestimes Sí, sí Igual nosotros Una Nos deja un poco locos Así que Y una te deja un poco locos Así que está Bueno, chicos Quedando 3 minutos Para que finalice ¿Les parece Si hacemos eso De que corren las sillitas Eli, ¿los ayudás? Se ponen las sillitas Mirando para la cámara Yo siento de acá El olor a pizza Que nos mandó Ah, sí Ah, ok No, no, los dos tienen No, no, no Unas ganas de comerme Una porción de esa pizza No, no José Pedro Te amo Con una estoy bien Espero que de ahora en más Todos los martes te conectes No que mandes cosas Solo porque quiero Tener tu presencia Sí Porque me encantaría Que tipo Que tipo seas parte ¿Llamó? Ah Lo podemos llamar El martes que viene igual Ah, te llamamos El martes que viene Porque ahora quedan Dos minutos nomás Chicas, seguimos acá Nosotros Sí, ya sé Pero estamos agradeciendo Hola a todos Ok Muy bien A ver cómo están Los hiteros ahí Sí, sí Bien, bueno A la cuenta de tres Se sacan los antifaces Pero no abran los ojos todavía Ok Solo se los sacan Entonces me los saco ya No a la cuenta de tres Ah, sí, sácatelo ya Pero no abran los ojos Sácatelo ya Sácatelo o me los saco Sí, pero no abran los ojos Pero no abran los ojos Ok A ver ¿Cómo están? No, pero ustedes no Ah, ahí va Muy bien A la cuenta de tres Van a abrir los ojos Sí, tres, dos, uno Voy a contarte Dale Y tres Tres, dos, uno Va Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bien ¿Y cómo estás? ¿Estás cagada? Algo Sí Fue, yo nunca había estado En esta situación Yo tampoco Pero ¿qué más? Sí, sí Estuvo bueno Estás muy linda La verdad Me gusta mucho tu blusa Gracias A la sorrere Ay, los amo Te quedaría muy linda Creo que sea Mis padres Sí, puede ser En algún momento me anime No, que te quedaría muy linda Dije ¿Qué cosa? ¿La blusa? Sí Sí, puede ser Que en algún momento Me anime a usarla Ah, ok No, pero sí Viste uno Las cosas de la vida Que se presentan Y bueno Eh, bueno Nada Eh, no Bueno, escuchá Nati, ¿vos conocías a Fabri? ¿Lo habías visto alguna vez? No No Bueno, él Te cuento que trabaja en este canal Pero le estamos buscando una cita Y él está abierto Tanto a los hombres Como a las mujeres Ah, ok Pero ahora estamos haciendo citas Con los conductores O sea, se viene la de Ale En breves Fue una sorpresa Ah, bien Me encanta Y le hicimos una sorpresa Y la verdad que Para él no se va a necesitar Ella me conocía ¿Eh? No No, a él no le dimos información No había visto foto o nada A él no le dimos nada de información Yo me sorprendo también Ah, bien Es más Te diría que guardamos los mejores perfiles para Fabri Ah Bueno, es un muy buen perfil ella Dentro de lo que he visto Sí Ah No, pero dentro de La verdad que sí Todos queremos una Natalia Sí Todos queremos una Natalia Sí Ay, no Apruebo, apruebo Apruebo Y vos, Nati ¿Cómo te sentiste? ¿Qué vibras te da Fabri? ¿Qué? ¿Qué vibras te da Fabri? Me gusta Me gusta su energía Sí Muy bien Le gusta mi energía Muy bien Amamos Bueno Vos habías dicho que lo que más te importaba Nati era la mirada ¿Cómo ves la mirada de Fabri? Bueno, a ver Ah No, no Ahí la bajé La bajé Sí Sí ¿Vos decís que es esa mirada penetrante que esperabas? No, no ¿Qué? Es esa mirada penetrante que vos esperabas y que hoy hablábamos Están descansándote, están descansándote No, no estamos No Vos no sabés lo que hablábamos con ella Mirala Se pone nervioso Se pone nervioso, sí Pero mirala Te está pidiendo que la mires Y ojos claritos Sí, es sí Es sí Me encanta Bueno, chicos Ahora nos dejamos A ustedes ¿Qué? ¿Si sale que hay match o no? Para mí sí puede haber match Para mí puede haber ¿Ustedes qué dicen? Yo Sí Yo Hay match Hay match Hay match Bueno, se puede Pueden pasar los números Se pueden pasar Lo que quieran Lo que quieran Todo Y muchas gracias por acompañarnos hoy a los dos A Fabi Muchas gracias Brinden ahí Y me encanta esta nueva temporada de citas con los conductores Me encanta Que la inauguramos con esta sorpresa Pero las próximas no van a ser tan sorpresa Así que vos te podés inscribir para salir con Ale O con Fabi No sé que Fabi ya se ha comprometido con Nati Y me parece que yo hoy ya no quedo disponible Y en esa nota nos vamos Muchas gracias Que disfruten de este martes ¡Mua! 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 ¡Mua!